RUT 76.615.609-6, por un valor de 24.527.286 pesos. Comercializadora Cornejo Hermanos, SPA, RUT 77.432.006-7, por un valor de 9.401.000 pesos. Inmobiliaria Transforma, SPA, RUT 77.453.917-4, por un valor de 138.696.050 pesos. Cimientos y Construcción Eduardo Alejandro Cornejo Almarza, EIRL, RUT 76.036.803-2, por un valor de 587.588.354 pesos. Mastercard Service, SPA, RUT 77.052.513-6, por un valor de 130.009.634 pesos. Inversiones en las vertientes limitadas, RUT 76.056.884-8, por un valor de 155.910.001 pesos. Y por último, Inversiones Santa Elena, SPA, RUT 76.678.168-3, por un valor de 332.905.867 pesos, sumando todas en conjunto un total de 1.163.779.295 pesos. En efecto, luego de asumir como alcalde a fines del año 2021, el imputado Juan Ramón Godoy Muñoz, dentro de las compras públicas investigadas, instruyó crear un proyecto para realizar mejoras o arreglos en distintos colegios de la comuna, pese a que los trabajos en cuestión no correspondían a necesidades prioritarias de los establecimientos educacionales sostenidos por la comuna. Asimismo, el imputado Godoy Muñoz, instruyó licitar fragmentadamente tales obras conforme al siguiente detalle. ID número 55.76.39.7, LQ.22. Contratación, proyecto, mejoramiento, pinturas, establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua. ID número 55.76.39.8, LQ.22. Contratación, proyecto, mejoramiento, baños y camarines de establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua. Y finalmente, licitación pública ID número 55.76.39.9, LQ.22, denominada contratación, proyectos, obras y menores, establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua. Con motivo de la presentación de antecedentes a estas tres licitaciones referidas, con el propósito de cumplir fraudulentamente con los requisitos establecidos en las bases de licitación y para generar una falsa apariencia de competencia y, en definitiva, para lograr la adjudicación de las licitaciones, el imputado Cornejo presentó, con diversos nombres y RUT, dos postulaciones distintas en las cuales incluyó certificados falsos. Por una parte, formuló una propuesta por Ingecorn en la cual utilizó el RUT 15.992.759.8 de Javier Cornejo como persona natural y, por otra, formuló una propuesta por Cimientos y Construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza, RUT 76.036.803.2, presentando los mismos certificados para acreditar experiencia previa, otorgados supuestamente por la Panadería Esperanza, RUT 76.508.266.8, referidos a idénticos trabajos en la misma fecha y otorgados por la misma persona, correspondiente a Felipe Zamora Ángel, certificado falso toda vez que la firma no corresponde a quien lo suscribe. En el mismo proceso de licitación, presentó en nombre de Cimientos y Construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza e Ingecorn, certificados de experiencia respecto a la ejecución de los mismos trabajos entre mayo a septiembre del año 2021, donde supuestamente se realizaron trabajos de 950 metros de pintura, reparaciones estructurales, reparaciones perimetrales y desaboyadura, en dependencia de la primera comisaría de Rancagua. Ambos certificados emitidos por su oficial Antonio Carrasco, trabajos que nunca se realizaron. El 11 de febrero de 2022, las tres licitaciones antes mencionadas fueron entregadas a Javier Cornejo, quien se benefició del negocio mediante la adjudicación a la empresa Cimientos y Construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza, RUT 76036.803-2, testaferro del imputado. Las licitaciones indicadas constan en las actas de adjudicación, resoluciones número 99, 98 y 97 respectivamente, y suman un monto total de 472.495.113 pesos. Adicionalmente, el imputado Godoy Muñoz, concertado con el coimputado Javier Cornejo y terceros, cuya identidad se investiga en contravención de sus deberes, instruyó en beneficio de estos la rebaja de las multas que correspondía aplicar, generando un perjuicio patrimonial para la común de al menos 71.498.282 pesos. Lo anterior ocurre en el contexto de las bases de licitación ID número 5576.39.7 LQ22, ID número 5576.39.8 LQ22, las que se debían ejecutar en el plazo de 11 días, y pese a que los trabajos demoraron más de lo estipulado, se cobró una multa inferior a lo que correspondía, de acuerdo con los cálculos estipulados en dichas bases. Así, para la licitación ID número 5576.39.7 LQ22, correspondía cursar una multa de 50.811.525 pesos. Y respecto a la licitación ID número 5576.39.8 LQ22, correspondía cursar una multa de 20.686.857 pesos, generándose el perjuicio patrimonial mencionado. Además, dados los retrasos, errores e incompletitudes en la ejecución de las obras licitadas, y con el fin de dar curso a los estados de pago, la encargada de finanzas de la Cormún, Carla Butti, en concierto con el imputado Javier Cornejo y con Goretti Puebla Muñoz, quien es sujeto de su confianza, instruyeron al inspector técnico de obra, David Medina Gutiérrez, reemplazar el libro de obras por uno nuevo. En este libro, el imputado Medina Gutiérrez había hecho diversas observaciones asociadas a los retrasos e incumplimientos en la ejecución de las obras, por lo que reemplazó el libro original con uno nuevo, con registros falsos. En este contexto, y para evitar que el imputado David Medina Gutiérrez ejerciera los controles que debía realizar en función de su cargo como inspector técnico de obra, el imputado Javier Cornejo ofreció a este el pago de dos millones de pesos, los que pagó en efectivo al funcionario público, quien realizó las acciones antes descritas a cambio de este beneficio económico. Adicionalmente, en estas mismas licitaciones, se pagaron en exceso trabajos no ejecutados, lo que fue corroborado por la Contraloría General de la República en su informe número 583-2022, en el cual se determinaron los siguientes. licitación ID 5576-397-LQ-22, por un monto pagado en exceso de 29.817.173 pesos. El concepto corresponde a pago en exceso por obras no ejecutadas, dadas por la diferencia entre la superficie a pintar pagada y la superficie en la que realmente se ejecutaron los trabajos. La segunda licitación es la ID 5576-398-LQ-22, con un monto pagado en exceso de 5.488.875 pesos, pago en exceso por obras no ejecutadas, dadas por la diferencia entre la cantidad de ítems pagados y los realmente realizados, con un total de monto pagado en exceso de 35.306.048 pesos. En definitiva, durante este periodo, el imputado Godoy Muñoz instruyó fraudulentamente la adjudicación fraccionada al imputado Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, directamente o a través de personas jurídicas propias del imputado o de terceras personas, utilizadas como testaferros, con el objeto de ocultar el vínculo de amistad y evitar todos los controles de los órganos fiscalizadores, defraudando el patrimonio público fiscal por al menos 1.163.779.295 pesos. Segundo hecho para este acápice, arreglo del vehículo municipal. Durante el mes de agosto del año 2021, el imputado Godoy Muñoz instruyó la realización de una mantención y arreglo del automóvil marca Hyundai modelo Santa Fe, patente FRGG 95-K, de propiedad del municipio de Rancagua y asignado para el uso del alcalde. Para ello, el imputado instruyó la adquisición de tal servicio mediante trato directo, el que debía contratarse con Javier Cornejo Díaz de Medina, lo que se llevó a cabo a través de la empresa de nombre de fantasía Ingecorn, pero con el RUT de Javier Cornejo como persona natural, según consta en el decreto exento número 2555-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, que autorizó la contratación para la reparación y mantención del automóvil de la alcaldía. Por dicho servicio, el municipio pagó a Javier Cornejo un precio total de 5.461.374 pesos, según consta en el decreto de pago número 3487, orden de compra 2401-513-SE21, de fecha 19 de agosto de 2021. De forma paralela, durante el mismo mes de agosto de 2021, el imputado Javier Cornejo Díaz de Medina efectuó dos transferencias electrónicas a la cuenta bancaria de Goboy Muñoz por un total de 4 millones y medio de pesos. El desglose de estas transferencias son 4 millones de pesos el 13 de agosto de 2021 a la cuenta número 3817-305-631-9 del Banco Estado y 500 mil pesos el 19 de agosto de 2021 a la cuenta número 3817-305-631-9 del Banco Estado. Sobre el particular, es imprescindible precisar que el valor neto de la operación de reparación del vehículo municipal, es decir, descontado el IVA, fue de 4 millones 489.390 pesos. En septiembre de 2021, dicho vehículo fue recibido por la municipalidad, supuestamente reparado, y al mes siguiente, esto es en octubre de 2021, este vehículo fue rechazado en la revisión técnica. Finalmente, con fecha 9 de mayo de 2022, por decreto exento 1638 de 2022, se dispone dar la baja del vehículo. De esta forma, el imputado Goboy Muñoz asignó fraudulentamente por trato directo al imputado Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina el arreglo del vehículo municipal por un monto de 5 millones 461.374 pesos, pagados con cargo a fondos públicos municipales y transfiriendo este, posteriormente a Goboy Muñoz, el valor de 4 millones y medio de pesos, es decir, casi la totalidad del dinero, solo con el descuento del IVA, defraudando ambos el patrimonio fiscal de la municipalidad de Rancagua por un valor total ascendente a 5 millones 461.374 pesos. Los hechos descritos, señorías, hasta este punto son a juicio del Ministerio Público concordantes con las siguientes calificaciones jurídicas. Respecto al imputado Juan Ramón Goboy Muñoz, el hecho número uno corresponde a un cohecho del artículo 248 bis del Código Penal reiterado en calidad de autor y grado de ejecución consumado en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso 3º del Código Penal en calidad de autor del artículo 15, número 1 y grado de ejecución consumado. En cuanto al segundo hecho, esto es el del vehículo, malversación de caudales públicos del artículo 233, número 3 del Código Penal en calidad de autor del 15, número 1 y grado de ejecución consumado. La calificación respecto al imputado Javier Cornejo en el mismo orden primero respecto del hecho uno, le correspondería a las siguientes calificaciones jurídicas. Soborno del artículo 250 en relación con el 248 bis del Código Penal en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso 2, del Código Penal en calidad de autor del 15, número 3 y grado de ejecución consumado. También uso de instrumento privado falso del artículo 198 en relación con el artículo 193, número 2 del Código Penal en calidad de autor del 15, número 1 y grado de ejecución consumado. Y además un soborno del artículo 250 en relación con el 248 bis del Código Penal en calidad de autor del artículo 15, número 1 y grado de ejecución consumado. Respecto del hecho número 2, que es el correspondiente al vehículo municipal, malversación de caudales públicos del artículo 233, número 3 del Código Penal en calidad de autor del artículo 15, número 3 y grado de ejecución consumado. Respecto a este imputado, a Javier Cornejo, señorías, en la precisión que cuando dije en el hecho 1, el concurso con fraude al fisco, quise decir del artículo 239, inciso 3 y dije, inciso número 3 y dije inciso segundo. Corresponde. ¿Perdón, respecto a Cornejo? Cornejo, sí. Eso sería respecto a estos imputados, señorías y a continuación, continuamos con los hechos comunicados respecto de los imputados. Juan Ramón Godoy Muñoz y Diego David Barba Oliva. Tenemos un segundo, por favor. Gracias. 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 Continuará con los hechos asociados, señorías, a Juan Ramón Godoy Muñoz y Diego David Barba Oliva. El imputado Diego David Barba Oliva participa de manera directa en dos empresas, a través de las cuales ha celebrado millonarios contratos pagados con cargo a fondos públicos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormún. Según se investiga, el imputado ha operado para ello a través de las siguientes sociedades en las que tiene participación social. Sociedad Inmobiliaria Rucaken, RUT 77 222 252-1 y VOT Seguridad SPA 76 RUT 76 457 307-2. En retribución a las licitaciones y contratos directos que, adjudicados fraudulentamente al imputado Barba Oliva, este compró con fecha 15 de octubre de 2021 para el imputado Juan Ramón Godoy Muñoz un automóvil marca Mazda, modelo New CX9 GTX 2.5T AWD. Año 2021, patente RB HD 19-5. La compra se realizó en la concesionaria Anthem Motors Delco por un valor de 32.686.000 pesos y que Diego Barba Oliva pagó de la siguiente forma. Cheque del Banco BCI, serie número 8236831 de fecha 14 de octubre de 2021. Cuenta número 70991-1013 de titularidad de la Sociedad Inmobiliaria Rucaken SPA por la suma de 20 millones de pesos. Cheque del Banco BCI, serie número 8236832 de fecha 14 de octubre de 2021. Misma cuenta de titularidad de la Sociedad Inmobiliaria Rucaken SPA por la suma de 686.000 pesos. En tercer término, lo pagó con 12 cuotas mensuales por la suma de un millón de pesos cada una pagadas de la siguiente forma. Dos cuotas se pagaron mediante el cheque número 8236-333 de la misma cuenta corriente número 70991-1013 de titularidad de la Sociedad Inmobiliaria Rucaken SPA con fecha 30 de noviembre de 2021 y las diez cuotas restantes se pagaron con tres pagos realizados por Diego Barba Oliva en dinero en efectivo en la misma sucursal donde se compró el auto y las siete cuotas restantes se pagaron a través de Nelson Felipe González Guzmán trabajador de la concesionaria Anfruns a quien a su vez el imputado Barba Oliva le transfirió el dinero. Así, el imputado Diego David Barba Oliva pagó 32.600.000 euros por la Municipalidad y la Cormún lo anterior por haber ejecutado y para que siguiera ejecutando actos indebidos con infracción a los deberes legales de cautela patrimonial del Patrimonio Público Municipal que tenía bajo su cuidado y a los deberes legales de probidad disponiendo la asignación arbitraria de millonarios contratos con cargo a fondos públicos de la Municipalidad y de la Cormún causando un detrimento al patrimonio público. Además, con el mismo objetivo con fecha 14 de octubre, 8 de noviembre de 2021 y 30 de mayo de 2023 el imputado Diego Barba Oliva realizó tres transferencias de dinero desde la cuenta de las empresas Vod Seguridad S.P.A. del Banco Security por un monto total de 4.200.000 pesos al imputado Juan Ramón Godoy dinero que envió a la cuenta del Banco Itaú número 208-794-248 de titularidad del imputado Javier Cornejo pero a través de la cual éste le pagaba los sobornos a Godoy Muñoz. En este mismo sentido con fecha 12 de septiembre de 2022 el imputado Diego David Barba Oliva pagó un paquete turístico a la ciudad de Lima, Perú al imputado Juan Ramón Godoy por un total de 1.586.118 pesos pagándolo con la tarjeta de la empresa Vod Seguridad del Banco BCI con dos transacciones por los montos de 598.440 pesos y la segunda por 987.678 pesos el pago del viaje se realizó el mismo día en que se adjudicó la contratación de los servicios de seguridad de la empresa Vod Seguridad para las fiestas patrias del año 2022 en definitiva entre octubre de 2021 y hasta el año 2023 el imputado Godoy Muñoz dispuso arbitraria y fraudulentamente la asignación de múltiples contrataciones tanto por licitación como por trato directo al imputado Barba Oliva y sus dos empresas las que fueron pagadas con cargo a fondos públicos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormún por valores que según se investiga alcanzan al menos a 389.185.689 pesos el valor neto de tales contratos descontado el IVA corresponde a la suma de 327.046.797 pesos los hechos descritos a juicio del Ministerio Público señoría constituyen respecto del imputado Juan Ramón Godoy Muñoz un cohecho del artículo 248 bis del Código Penal reiterado en calidad de autor y grado de ejecución consumado respecto al imputado Diego David Barba Oliva un soborno del artículo 250 en relación con el artículo 248 bis del Código Penal reiterado en calidad de autor y grado de ejecución consumado a continuación señoría el Ministerio Público va a comunicar los hechos relacionados con Juan Ramón Godoy Muñoz y Oscar Francisco Martínez Catalán un segundo y grado de ejecución y grado de ejecución y grado de ejecución Gracias. 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 mientras coetáneamente seguía adjudicándose tratos directos con la Cormund. De este modo, según se investiga, el imputado Oscar Martínez Catalán pagó sobornos al alcalde Godoy Muñoz por al menos 10.339.683 pesos para obtener y o por haber obtenido contrataciones fraudulentas y arbitrariamente asignadas, pagadas con cargo a fondos públicos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormund, por un total ascendente al menos de 132.502.608 pesos. Los hechos descritos a juicio del Ministerio Público califican respecto del imputado Juan Ramón Godoy Muñoz como coetcho del artículo 248 bis del Código Penal reiterado en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso tercero del Código Penal en calidad de autor y grado de ejecución consumado. A continuación, señoría, se comunican los hechos para Juan Ramón Godoy y Carlos Felipe Rodríguez Cajas. Sí, señoría. Gracias. 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 Gracias, señoría. Continuamos entonces con los hechos asociados a Juan Ramón Godoy Muñoz y Carlos Felipe Rodríguez Cajas. El imputado Carlos Felipe Rodríguez Cajas es gerente general y representante legal de la sociedad de gestión de residuos en adelante, a través de la cual entre enero de 2020 y el año 2023 ha celebrado contratos con la Municipalidad de Rancagua y con la Cormún por al menos 646 millones 285 mil 783 pesos. Para ello, y siguiendo el modo de operar ya expuesto, el alcalde de Rancagua solicitó al imputado el pago de un porcentaje cercano al 10% de la cuantía de los contratos celebrados entre Rodríguez Cajas y la Municipalidad de Rancagua y Cormún, a cambio de asignar arbitrariamente dichos contratos al imputado Rodríguez Cajas a través de la referida sociedad, a lo que el imputado Rodríguez Cajas accedió. En ejecución de dicho acuerdo, el imputado Godoy Muñoz favoreció a la empresa asociada al imputado Rodríguez Cajas en al menos 10 oportunidades, instruyendo a asignar por tratos directos contratos con la Municipalidad y con la Cormún por un valor total de al menos 354 millones 732 mil 624 pesos, según información registrada en la Plataforma de Mercado Público, según el siguiente detalle. Contratos con la Municipalidad de Rancagua, en el año 2022 registra una orden de compra por trato directo por la suma de 24 millones 700 mil 2 pesos y con la Municipalidad de Rancagua, en el año 2022 registra una orden de compra por la Corporación Municipal de Servicios Públicos, y con la Municipalidad de Rancagua, que ascienden a 291 millones 553 mil 159 pesos. Cabe tener presente que para poder adjudicar dichos contratos, los imputados Godoy Muñoz, Rodríguez Cajas y otros funcionarios municipales investigados invocaron falsamente diversas causales que les permitieran adjudicarlos por trato directo y evitar así un proceso de licitación abierto. El total de las contrataciones asignadas de forma arbitraria, improcedente y fraudulenta al imputado Rodríguez Cajas por disposición del alcalde Godoy Muñoz, que se encuentran en Mercado Público y las que no están registradas en dicha plataforma, ascenderían al menos a la suma de 646 millones 285 mil 783 pesos. Por su parte, el imputado Rodríguez Cajas otorgó diversos beneficios pecuniarios y de otra naturaleza al imputado Godoy Muñoz como parte del referido acuerdo. En primer lugar, entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, como parte del pago acordado entre ambos, el imputado Rodríguez Cajas pagó al menos el mes de garantía 460 mil pesos, la comisión del corredor de propiedades por 230 mil pesos y el primer mes de arriendo por 460 mil pesos del departamento en que recibió el imputado Godoy desde enero de 2022 hasta noviembre de 2022, ubicado en el condominio Alto Rancagua de esta ciudad. Los montos pagados en relación con este ítem por Rodríguez Cajas en beneficio del imputado Godoy Muñoz fueron realizados desde la cuenta corriente número 6168-4376 del Banco BCI de titularidad de la empresa G-Residuos SPA y ascienden a un total de 1 millón 150 mil pesos. En segundo lugar, en el año 2022, el imputado Carlos Rodríguez Cajas realizó pagos al alcalde por un monto total de al menos 41 millones 300 mil pesos por la asignación en trato directo de puntos limpios. En este mismo sentido, el primero de marzo de 2023, el imputado Carlos Rodríguez Cajas concurrió al domicilio del alcalde Godoy Muñoz, ubicado en pasaje Roberto Mata Chaurren, número 33 de Machalí, y le entregó al menos la suma de 5 millones 720 mil pesos de dinero en efectivo, los cuales al día siguiente fueron incautados por la policía de investigaciones al momento de ejecutar una orden de entrada, registro e incautación en esta causa. En tercer lugar, otra parte de los beneficios económicos otorgados por el imputado Rodríguez Cajas al imputado Godoy Muñoz, fueron los trabajos realizados a fines de octubre hasta diciembre del año 2022 en el domicilio particular del imputado Juan Ramón Godoy Muñoz, ubicado en el pasaje Roberto Mata Chaurren, número 33 de Machalí, los que fueron financiados por el imputado Carlos Rodríguez Cajas y que consistieron en instalación de televisores, aire acondicionado, radiel, instalación de cerámica, entre otros arreglos, todo por un costo total ascendente al menos a 450 mil pesos. La calificación jurídica de estos hechos a juicio del Ministerio Público respecto de Juan Ramón Godoy Muñoz consiste en cohecho del artículo 248 bis del Código Penal reiterados en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso tercero del Código Penal en calidad de autor y grado de ejecución consumados. Respecto al imputado Carlos Rodríguez Cajas, soborno del artículo 250 en relación con el artículo 248 bis del Código Penal reiterados en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso tercero del Código Penal en calidad de autor y grado de ejecución consumado. Luego, señoría, pasamos a hechos para el imputado Daniel Salazar González. ¿Me da un segundo comentario? Sí, señoría. Gracias. 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 David Muñoz con el dinero generado en los delitos base logró integrarlo y estratificarlo en el sistema económico financiero vulnerando todos los controles del sistema preventivo en materia de lavado de dinero mezclándose estos con otros bienes de origen ilícitos y que se integrarán y que se integrarán al sistema económico formal. Los delitos base de lavado de activo de cuya perpetración provinieron los bienes referidos en lo anteriormente expuesto en esta presentación fueron los delitos reiterados de cohecho y fraude al fisco tipificado en los artículos 248 bis y 239 del Código Penal. Dichos delitos base fueron cometidos entre al menos los años 2021 a 2023. Concretamente el imputado realizó los siguientes actos de lavado de activos. Primero, utilización de dinero en efectivo. Segundo, utilización de instrumentos financieros, bancarios y de inversión a nombre de terceras personas. Tercero, utilización de testaferros para la adquisición de bienes a nombre de terceras personas. Cuarto, aprovechamiento material y o uso del dinero ilícito con ánimo de lucro. Dichos actos se realizaron de la forma que se indicará a continuación. Primero, utilización del dinero en efectivo. El imputado Godoy Muñoz utiliza considerables cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido y diverso a sus remuneraciones, como alcalde, con los que cubre importantes costos de vida según se investiga, como son el imputado. Entre julio y octubre del año 2021, el imputado recibió en su cuenta bancaria, cuenta vista, cuenta RUT, del Banco Estado, tres abonos en efectivo con depositante no identificado por un monto total de 3 millones 460 mil pesos según el siguiente detalle. En segundo lugar, arriendo del departamento en el condominio Alto Rancagua, ubicado en San Joaquín 0230, departamento 514, torre 3, entre enero de 2022 y hasta noviembre de 2022, correspondiente al entonces domicilio del imputado, cuyos pagos mensuales por 460 mil pesos entre los meses de febrero y noviembre de ese año, fueron realizados en efectivo por un total ascendente al menos a 4 millones 600 mil pesos. Pago de colegiatura de su hija en efectivo, con fecha 9 de diciembre de 2021, pagó al Instituto Higgins de Rancagua la suma de 3 millones 180 mil pesos. En último término, dinero incautado en el cajón de su escritorio, de su oficina en la Municipalidad de Rancagua, correspondiente a 1 millón 281 mil pesos, con fecha 2 de marzo del año 2023. En segundo lugar, me referiré a la utilización de instrumentos financieros, bancarios, de inversión u otro tipo de cuentas y o membresías a nombre de terceras personas. Asimismo, para beneficiarse del dinero ilícitamente obtenido y para poder incorporarlo al sistema económico formal, evitando activar las alertas propias del sistema preventivo antilavado, el imputado Goy Muñoz ha utilizado cuentas y productos bancarios y financieros correspondientes a otras personas, con el objeto de disimular el origen ilícito de los fondos. En este sentido, utilizó la cuenta, cuyo titular es el coimputado Javier Cornejo, a la que se abonaron cifras millonarias correspondientes al pago de sobornos, con cargo a los cuales financió diversos gastos personales, tales como cuentas de servicio de gastos corrientes, de consumos, de diversión, etc., bajo la falsa apariencia de consumos corrientes del titular de la cuenta corriente bancaria, tanto en Chile como en el extranjero, por al menos $42.903.927. Dichos actos fueron ejecutados por Goy Muñoz a través de las tarjetas de débito número 58 96 32 21 96 07 37 001 y 58 96 93 22 42 95 93 30 06, ambas de la cuenta de la cuenta corriente del Banco Itaú número 20 87 94 24 8. En tercer lugar, la utilización de testaferros para la adquisición de bienes inmuebles. Con fecha, en el mes de febrero de 2022, el imputado Juan Ramón Godoy, con el objeto de materializar la compra de un bien inmueble en la comuna de Doñigüe, suscribió a través de un testaferro una promesa de compra-venta por este bien inmueble, por la suma de $135 millones de pesos. Para lo anterior, el imputado Godoy Muñoz, luego de haber realizado las negociaciones correspondientes, tomó contacto con el promitente vendedor Juan Manuel Droguet Miranda, solicitándole datos personales para suscribir el contrato de promesa. Así las cosas, con fecha 23 de febrero de 2022, el funcionario honorario de la Municipalidad de Rancagua, el imputado Daniel Eduardo Salazar González, actuando como testaferro del imputado Godoy Muñoz, concurrió a la notaría Paulo Cortés Holguín de la comuna de Doñigüe y suscribió una promesa de compra-venta respecto del inmueble ubicado en calle Abelardo Núñez, sin número, sector Lomiranda, comuna de Doñigüe, por la suma de $135 millones de pesos. Así, a pesar de que el dueño real del inmueble sería el imputado Godoy Muñoz, quien suscribe formalmente el documento como promitente comprador, es el funcionario municipal a honorarios y asesor directo del alcalde Daniel Salazar González, utilizando un modelo de contrato de promesa elaborado por Cristian Arancibia, abogado de la Municipalidad de Rancagua. En lo que respecta al inmueble, luego de suscrito el contrato de promesa de compra-venta, el imputado Godoy Muñoz encargó y supervisó una serie de arreglos y modificaciones al inmueble para satisfacer las necesidades familiares, como fueron rampas de acceso, terraza y la instalación de ventanas termopaneles. En relación con los pagos de esta propiedad, el 23 de febrero de 2022, Daniel Salazar González le entregó a Juan Manuel Droguet Miranda un vale vista del Banco Estaduo por la suma de $35 millones de pesos. Le entregó un monto de $28 millones de pesos en dinero en efectivo y un cheque de su cuenta corriente del Banco Itaú por la suma de $7 millones de pesos, totalizando $70 millones de pesos. Finalmente, en el mes de marzo del año 2023, luego de la diligencia de entrada a registro de incautación realizada en esta causa, se recibió esta promesa de compra-venta, donde el promitente vendedor, Juan Manuel Droguet Miranda, se comprometió a devolver al comprador, Daniel Salazar González, la suma de $50 millones de pesos con una multa de $20 millones de pesos correspondiente al valor del pago inicial. En cuarto término, aprovechamiento material y o uso del dinero ilícito con ánimo de lucro. Venta del vehículo adquirido con el cohecho Mazda CX-9. El día 17 de abril de 2023, el imputado Juan Ramón Godoy vendió a la empresa Anfrus Motors el vehículo Mazda modelo New CX-9 GTX 2.5T AWD, año 2021, patente RBHD19-5, que previamente había sido adquirido como pago de un soborno hacia el alcalde por parte del imputado Diego Barba Oliva. Este vehículo fue vendido en la fecha mencionada en la suma total de $27 millones de pesos, pagándole la automotora a través de la emisión de cuatro cheques, cada uno por un monto de $6.750.000 pesos. Estos cheques fueron emitidos el día 17 de abril de 2023 desde la cuenta corriente número 106-8383-6 del Banco BCI, a nombre de rentas Anfrus Motors S.P.A., y fueron cobrados entre el día 21 de abril y el 6 de octubre de 2023. Con lo anterior, el imputado Godoy justificó y legitimó un ingreso de $27 millones de pesos que provenía de una compra con dinero ilícito y además el destino final de ese dinero aún es desconocido. Calificación jurídica. A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos corresponden respecto a los imputados Juan Ramón Godoy Muñoz, Javier Cornejo Díaz de Medina y Daniel Salazar, el delito de lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913, todos en calidad de autores y grado de ejecución consumado. Con eso pongo término, señoría, a la lectura de los hechos formalizados. Ya, antes de continuar y que se me vaya a olvidar, les informo que la audiencia que anuncié para fines de reformalización para los señores Godoy, Cornejo y Barba se materializa el día 23 de abril del año en curso a las 9 horas. Notificado, como indique, conforme al 30. Ya, y respecto de los gestos de la formalización. ¿Sí le pueden prestar, por favor, el micrófono? Sí, señor. ¿Me he escuchado lo que tiene que decir? Bueno, me importa que le explique si es que entendió o no. ¿Entendió? Sí, entendí. Muchas gracias. Señor Cornejo, ¿entendió? Sí, entendí. Muchas gracias. Señor Barba, ¿entendió? Sí, magistrado, entendí. Muchas gracias. Señor Rodríguez, ¿entendió? Sí, magistrado, entendí. Y por último, señor Salazar. ¿Entendió? Sí, magistrado, entendí. Las defensas, ¿alguna precisión o aclaración? No, magistrado. Gracias. Tampoco está defensa, magistrado. No, magistrado. ¿Nosotros dos tampoco? No, sí. Las querellantes, ¿alguna precisión o aclaración? No, sí. ¿Nos demás tampoco? No, magistrado, gracias. Ok. Este estime pertinente, señoría. Respecto al imputado Juan Ramón Godoy, la fiscalía solicitará y solicita en este acto la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para el éxito de la investigación. Respecto al imputado Javier Cornejo, 10 de Medina, la fiscalía solicita el arresto domiciliario total, el arraigo nacional, en virtud del artículo 155, letra D, la prohibición de comunicaciones entre los imputados, letra F. Respecto al imputado Diego Barba Oliva, la fiscalía solicita por peligro para la seguridad de la sociedad, la prisión preventiva. Respecto al imputado Carlos Rodríguez Cajas, la fiscalía... Un segundo. Estoy tomando el nombre. Voy en el mismo orden de los hechos, su señoría. Un segundo. Por favor, ahora sí. Continúe. Respecto, repito, a Diego Barba Oliva solicitamos la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto al imputado Carlos Rodríguez Cajas, solicitamos la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Y respecto al imputado Daniel Salazar, solicitamos la medida cautelar del artículo 155, letra A, esto es el arresto domiciliario parcial por 8 horas, el arraigo nacional, de la letra D, la prohibición de comunicaciones entre los imputados, y la firma mensuales y la firma mensuales y la firma mensuales. Letra C. Gracias. 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 De acuerdo a los antecedentes que aporte, señor fiscal. Magistrado, y con todo respeto, la defensa solicita que antes de discutir las medidas cautelares, discutamos sobre el plazo de investigación, porque va a ser un elemento para determinar o va a estar dentro de la discusión de las medidas cautelares el plazo de investigación. Lo voy a regular al final, pero voy a tener presente su sugerencia de plazo, ya que levantó el punto. ¿Cuánto solicita? 60 días, magistrado. Ya, déjenme tomar nota, me puede resolver esto. ¿Ya quieren continuar con ese punto, las defensas, o no? Lo voy a revisar al final. Sí, de todas maneras, magistrado, que la defensa de don Daniel Salazar va a estar a la que el final resuelva con respecto al plazo. Ok. ¿Alguien más? Señorías, me parece que para efectos también de tener un baremo de la situación, tal vez escuchar al Ministerio Público en cuanto al plazo que le interesa también solicitar, y así poder también opinar respecto a ese punto. ¿Quieren referir algo respecto al plazo ahora o lo quieren diferir para el final? Magistrado, vamos a solicitar un plazo que también tiene que ver con las alegaciones que señale la defensa. Pueden tener una teoría alternativa, o no, o el resto de los intervinientes. Pero desde ya, su señoría, anunciamos que el plazo que el Ministerio Público va a solicitar es al menos de siete meses de investigación. Ok. La sola lectura de los hechos dan cuenta de dieciocho páginas, veinte páginas. No es un hecho de sencilla resolución. Digamos, las situaciones procesales de cada uno son distintas. Entiendo, digamos, que efectivamente las personas tienen derecho a ser juzgadas en un plazo razonable, y uno de esos elementos es la complejidad del asunto. Y desde esa perspectiva, teniendo presente lo que ha dicho el Ministerio Público, nosotros vamos a proponer un plazo de seis meses. Bien. Lo tengo presente. Ya. Tengo un testante para poder resolver el final. ¿Señoría? Entonces, ¿alguien más me habló? Sí. ¿Qué escribe? Solo una propuesta, si su señoría lo tiene bien. En el caso de don Javier Cornejo, el Ministerio Público ha requerido una medida cautelar de menor intensidad. Le hace arresto domiciliario. Nosotros, en ese escenario, y en la medida que los creyentes adhieran a la petición del Ministerio Público, vamos a discutir, solo para este estadio procesal, la necesidad de cautela en cuanto a modificar o bajar la intensidad de un arresto domiciliario total a un nocturno. Y en ese contexto, si el Ministerio Público y su señoría están de acuerdo, propondríamos, si tienen la gentileza también con este abogado, de poder discutir esas medidas, toda vez que a las 14.30 horas, señoría, tengo agendada una audiencia que se me agendó ayer a última hora, en un caso también de connotación pública. Entonces, tengo que estar a las 14.30 allá. De lo contrario, tendré que pedirle a un colega que venga a suplirme desde la ciudad de Santiago. Tengo una duda distinta. ¿Cuánto, la extensión de su intervención? Entiendo que las 10, las 10.30, 10.30 y 4. La extensión de la explicación del supuesto material del Ministerio Público es larga, señoría. Hemos tratado de resumirlo lo más posible, sin embargo, calculamos al menos dos horas y media, o más. Por eso le digo, yo solamente me voy a mover en que... Voy a hacer una consulta, entonces, en el sentido contrario. Las otras, los otros intervinientes, ¿tienen oposición? La fiscalía no tiene ningún inconveniente. Ya. ¿Las creyentes? ¿Alguno? No, magistrado, por lo menos por esta parte. En respecto al plazo, no se nos dio la palabra en todo caso, en plazo de investigación. ¿Quiere decirlo al tiro? Estamos con el Ministerio Público, básicamente. Perfecto. ¿Y las otras creyentes respecto al plazo? En las mismas. Perfecto. Entonces, respecto de la pregunta que convoca, oposición a que se resuelva la situación del señor Cornejo antes de continuar con los demás. Las creyentes, oposición y las defensas. Ninguno, magistrado. Bueno, magistrado, esto no es una oposición, pero el colega ahí tomó la palabra. La verdad es que yo iría a hacer una solicitud en el mismo sentido del colega, pero es de más fácil resolución, porque la verdad es que esta defensa, en las conversaciones que he tenido con don Daniel, y ante los posibles escenarios que se podrían pedir de medida cautelar, la verdad es que nosotros no vamos a presentar oposición a las medidas cautelares que ha solicitado el Ministerio Público. Entonces, tal vez eso es de más fácil resolución que lo demás, digamos. Está con la posición de su colega, y yo los otros. Yo estaría porque se disputan las cautelares de Daniel Salazar primero, como no hay oposición, y luego... No, lo tengo presente, voy a resolver cuando lo estime. Y usted, las otras tres defensas... No tengo oposición, magistrado. Ya, ¿listo, señora Beatriz? Cuatro, claro. Listo, ok. Vamos entonces a... Voy a estar con el señor Valdivia, en el sentido que no existe oposición respecto de las medidas cautelares solicitadas respecto de su representado. Se está, por tanto, al acuerdo explícito. Sin embargo, lo que el tribunal puede resolver respecto de la concurrencia de presupuestos materiales, en lo que fuere pertinente, particularmente respecto del señor Goy, con aquella precisión, se está al acuerdo explícito. En consecuencia, el señor Salazar, dígame en qué domicilio iba a cumplir el arresto por el término de ocho horas. Necesito que se ponga de pie y que lo diga en el micro. Calle La Hacienda, cuatro cero uno, Machalí. Perfecto. A contar de, en consecuencia, por acuerdo explícito entre los intervinientes y conforme lo dispuesto en los artículos ciento veintidós, ciento treinta y nueve y ciento cincuenta y cinco, el código procesal penal se reguna respecto del imputado Salazar González. Las cautelares contempladas en las letras D, perdón, en la letra A, en la letra C, en la letra D, y por último. Aquí ya aludí a la letra F, todas del artículo ciento cincuenta y cinco, el código procesal penal en el siguiente sentido. Señor Salazar, no puede salir de su domicilio entre las veinte horas de cada día a contar de hoy y hasta las seis horas del día siguiente. Eso implica una obligación doble. Primero, tiene que estar al interior de su domicilio y segundo, debe salir a el control, a dar cuenta de que se encuentra en el domicilio y a acreditar su presencia en el correspondiente control policial y a verificar en horarios y días distintos de manera aleatoria en el horario de recusión que le acabo de referir. No existe, por tanto, justificación táctica alguna que permita que usted sea ausente de su domicilio, ni por motivos de fuerza mayor, ni por motivos de salud que no fueran acreditados previamente, menos puede mutar su domicilio sin autorización judicial. La obligación de arresto como medida cautelar, esa, a su respecto, en el domicilio que me acaba de señalar y no en otro distinto. Además, no puede salir del país, pese sobre usted la prohibición de comunicación por cualquier medio con los co-imputados en esta causa, tanto aquellos que han sido formalizados como de otros afectados por la investigación criminal, para en vía ejemplar le informo, no se puede comunicar a viva voz, ni a través de terceras personas, ni por medios electrónicos, ni por teléfono, de ninguna manera se puede comunicar con los otros imputados afectos a la investigación. Y por último, debe estampar su firma el primer día sábado de cada mes, comenzando en el mes de mayo, el día sábado 4, en horario diurno, entre las 9 y las 12 del día. A las 12.01 están en cumplimiento. Mientras se extienda la investigación, el plazo judicial se va a regular al final de la audiencia, pero esta causa puede durar, sin embargo, que se fije inicialmente un plazo de investigación, que voy a regular en prudencia a continuación, se puede extender el plazo de investigación hasta por dos años, y el juicio es mucho tiempo más. Por lo tanto, mientras el tribunal no le informe que las medidas cautelares cesaron, usted las tiene que seguir cumpliendo. ¿Lo entendió? Perfecto. Ya. El plazo al final de la audiencia. Si pretende aceptarse, puede delegar en las contrarias. ¿Tengo presente? ¿Usted me refirió? Un segundo. Y va a estar a lo que usted resuelva, magistrado. Ah, ya. Sí. Por lo mismo, magistrado, respetuosamente solicito que se me autorice retirarme de la audiencia a mí y a mi representado don Daniel Salazar. No queda nada más que resolver respecto a nosotros, salvo el plazo, que como ya anuncié, lo vamos a dejar totalmente a criterio del tribunal. Previa renuncia que explicite respecto a algún defecto de nulidad que se pudiera ir rogar por su ausencia. Sí, ningún problema en su renuncia. Ok. ¿Y las contrarias también? No hay inconveniente. Listo. ¿Todo? Perfecto. Que le vaya bien. Muchas gracias, magistrado. A su representado también. Permite que se retire. Adiós. Ya. Respecto del señor Cornejo. Ya, se requiere, por la contraria, y las creyentes hacen suya o tienen una posición distinta, porque de ello depende si es que de resolver su pretensión ahora o defensor o con posterioría. Peticiones del Ministerio Público respecto de cautelares en relación al imputado señor Cornejo Díez de Medina. 155 letras A en calidad de total, letra D y letra F, todas de la misma norma, de la misma disposición legal. Anuencia u oposición. Eso, usted comparece por, eh, lo, la, por, exacto. Como guirillante particular, sin oposición, perdón. Como guirillante particular, sin oposición. Sí, usted comparece por una impresión de ingeniería. Ingeniería, sí. Ya. No haremos cuestión de que yo. El consejo ha pensado tampoco. ¿Y ese que se ha puesto de ingeniería? Tampoco nos oponemos. Ya, perfecto. Entonces, para resolver, pero la contraria discute, la intensidad del arresto. Sí, sí. Entonces, eh. Tres minutos. Para, señor fiscal. Muy brevemente. Solo se discute la letra C, ¿no es cierto? Sí, muy brevemente, señoría. Pero requiere que el Ministerio Público incorpora ante C. Entonces, respecto a la letra de la necesidad de cautela, por favor. Gracias, magistrado. Bueno, ya que no ha sido cuestionado el supuesto material, es importante señalar que, en primer lugar, la gravedad de la pena asignada a los delitos y el carácter de los mismos y la reiteración de los mismos. Y en ese sentido, hay que recordar que el señor Cornejo ha sido formalizado el día de hoy por el delito de soborno del artículo 250, en relación al 248 bis, que parte en una pena de tres años y un día y llega hasta una pena de diez años. A su vez, fue formalizado por el delito de malversación de caudales públicos en su numeral 3, que parte en una pena de cinco años y un día y termina en una pena de 15. además, fue formalizado por el delito de fraude al fisco, que parte en una pena de cinco años y un día, y en el mismo sentido y en la misma penalidad, el delito de lavado de activos. Con esos antecedentes, su señoría, consideramos que, a pesar de que el imputado tiene 11.6, y la gravedad de los hechos formalizados, los tipos penables aplicados y lo indicado en el inciso quinto del artículo 140, justifican la medida cautelar de la mayor intensidad en relación al artículo 155, toda vez que existe, obviamente, un evidente peligro de fuga y también por la penalidad y por la cantidad de delitos, se cumple con el requisito de la peligrosidad para la sociedad. Ya hemos señalado la penalidad para cada uno de los delitos, pero también es importante señalar las agravantes que concurren en este caso en general, y sobre todo en el hecho uno, imputado al señor Cornejo y al alcalde Godoy. Existe un agravante especial del artículo 260.3, cuando los responsables actúan en forma parte de una agrupación de dos o más personas, destinados a cometer dichos hechos unibles, siempre que aquella no constituyera una asociación ilícita, cuestión que no ha sido formalizado el día de hoy por el Ministerio Público. En ese sentido, consideramos que concurre esta agravante y por lo tanto la agravación y la exasperación de la pena señalada en el artículo 260.3. Es importante señalar y por qué el Ministerio Público ha tomado la decisión de solicitar la medida del artículo 155 letra A respecto al imputado Cornejo, esto es que el imputado a través de su defensa ha solicitado la declaración y ha declarado en el Ministerio Público. La colaboración o no está siendo analizado por el Ministerio Público que ya ha presentado diversos antecedentes, pero creemos que en esta etapa procesal es proporcional la medida cautelar y nos satisfacemos con el artículo 155 letra A en su modalidad de arresto total, por la gravedad de los hechos y la pena asignada a los mismos. En ese sentido, señor. Ok, por favor, señor defensor. A ver, las creyentes, disculpen. ¿Tienen algo que agregar? Sí, señor. Por favor. Gracias. A todo lo señalado por el señor fiscal, debo agregar que el diputado también fue formalizado por el delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil y que sin perjuicio de las normas sobre agravación de pena, el artículo 27, inciso quinto de la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y el lavado activo establece un régimen concursal especial, en concreto, señoría, de ser acreditados los hechos en la sede que corresponde, debe ser condenado tanto por el delito base como por el delito lavado activo. Es una exasperación legislativa. Ok. El Consejo de Defensa. Perdón, el otro particular. Está lo que ya recibieron el Ministerio Público y la otra, la querida. Perfecto. El Consejo de Defensa. Sí, muy brevemente, señoría, ratificar el criterio o los criterios que ya ha mencionado el Ministerio Público y entender que también el ente persecutor ha explicado la benignidad mayor que ha tenido con este diputado, pero nos parece que pedir que de alguna manera se atenúe el arresto no es procedente, dado justamente todo lo que se dijo. Hay multiplicidad de conductas, penas de crímenes, señalos, delitos, forma de comisión, gravedad, reiteración, 351 afectan a un mismo bien jurídico, puede exasperarse la pena, como sabe mejor su señoría quien habla, y por lo tanto nos parece un despropósito. La defensa que acaba de hacer abandono de la sala fue mucho más certera, simplemente no discutió. Me parece que esta discusión no tiene sentido y al contrario puede ceder en contra de que la está de alguna manera originando. Gracias, señoría, sin perjuicio que no ha sido formalizado el día de hoy por delitos tributarios, ya existe una fecha, existe la decisión por parte del fiscal de formalizar, por lo tanto consideramos que por lo menos en esta instancia debe tenerse en consideración lo que ya es de conocimiento de la defensa, la probable formalización respecto del señor Cornejo por dos delitos tributarios, 97.4, inciso primero, 97.5, ambos con una pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Concurre además, evidentemente en esta causa agravante por la participación conjunta, que existe entre todos los imputados la relación, todo ello consta en la carpeta investigativa. Y magistrado, señalarle que respecto de esa futura formalización por delitos tributarios, el perjuicio fiscal, desde ya señalarlo, y esto también consta en la querella, que es de conocimiento de todos, existe un perjuicio fiscal por una parte de más de 80 millones de pesos y por otra de más de 267 millones de pesos. Consideramos que, si bien no ha existido formalización, teniendo ya fecha cierta, esta situación debe también tenerse en consideración para los efectos de lo solicitado por el Ministerio Público y no modificar la intensidad de la coctela. Ahora sí. Gracias, señoría Consuvenia. Efectivamente, se lo adelanté. Nuestra pretensión es solamente modificar que sea un arresto domiciliario nocturno, la prohibición de comunicarse con las víctimas, el arraigo nacional, y podemos agregar incluso y ofrecer una firma diaria ante la unidad policial que su señoría disponga. Y ello en razón de lo siguiente, voy a tratar de ser lo más factual posible. Estamos en sede de presupuesto material. Primero, y lo más importante, don Javier Cornejo, se ha diferenciado, digamos, que ha prestado una extensa declaración ante dos fiscales del Ministerio Público que están aquí presentes. Además, ante tres policías de investigaciones sin oposición de la defensa, cosa que también creo que es importante, y ante otro funcionario del Ministerio Público. Y en dicha declaración, el imputado ha colaborado. La intensidad de esa colaboración, algo dijo el señor fiscal, habrá que ir morigerándola. Esta es solo la primera declaración del imputado. Existe un compromiso de seguir declarando. Quedó un capítulo pendiente que se anunció y que podremos seguir declarando, pero en lo medular, para no leer esa declaración y tampoco extenderme más allá respecto de ese punto, él declara, primero, reconociendo hechos objetivos, como la amistad con el alcalde, cómo lo conoció, dónde lo conoció, cómo se relacionaban, dónde conversaban, y en segundo término, reconociendo también, sin hacer un juicio de valor, por favor, pero sí reconociendo, porque tampoco quiero dañar las teorías de las demás, de las otras defensas, pero sí reconoce que efectivamente hubo convenios directos, eso es un hecho de la causa, y que por esos convenios directos él se ve favorecido. Explica algunos hechos, reconoce algunos hechos, y precisa algunos otros. Por ejemplo, explica que si bien le asignaron algunos convenios, los trabajos eran en general ejecutados. Bien, mal o regular, pero los trabajos se asignan. Explica, por ejemplo, que si bien una empresa externa, Cimientos, se adjudica una licitación, existía un acuerdo previo para que él pudiera subcontratar las pinturas, y está la factura que comprueba que efectivamente hay un vínculo entre Cimientos y Javier Cornejo en cuanto a la pintura. Pero no voy a discutir eso, sino que solamente esto es contextual de lo que aportó, de lo que dijo, de lo que declaró. No es para que ponernos a discutir si esto es más allá o es más acá, sino solamente contextual. Respecto del auto, por ejemplo, se dice que se reparó el auto del alcalde, explica que este auto estaba previamente siniestrado, ofreció otras reparaciones a través del jefe de gabinete, no se le aceptaron las demás reparaciones y las consecuencias están a la vista, el auto finalmente que ya estaba siniestrado, fallece parece que de muerte natural. Pero finalmente el auto se repara de acuerdo a lo solicitado y se acompaña una boleta. O sea, se reconocen algunas cosas, lisa y llanamente, pura y simplemente, se explican otras y se tratan de morigerar algunas otras. Punto. Ahora sí, necesidad de cautela pura y dura, no tiene antecedentes penales, primero que todo. Segundo, hay un indicio de colaboración, se han entregado incluso, hay un hecho novedoso dentro de la carpeta, que no voy a mencionar, pero que para el señor fiscal fue novedoso respecto de alguna situación, incluso que podría ser constitutiva de delito, respecto al señor Coy. En tercer término, contamos con dos informes, un informe social y un informe psicológico. Voy a partir, es que mi computador me lo permite, por el informe social, no voy a ser extenso, por supuesto, respecto de este tema. Bueno, respecto de la situación familiar, lo más relevante dice que, bueno, él es casado, tiene una hija, vive en matrimonio, en el domicilio ya señalado, pero además tiene otro hijo, este otro hijo fue diagnosticado con síndrome de Asperger, recibió en el año pasado apoyo de una psicopedagoga para facilitar su adaptación escolar. Y hace un tiempo, lamentablemente, sufrió además un derrame cerebral, que resultó con la parálisis del lado derecho de su cuerpo. Y debido a esto, se ha optado por la educación en el hogar, homeschooling, y debe asistir a tratamientos de rehabilitación. A pesar de esos retos, dice que don Javier aprendió a realizar su actividad cotidiana junto a su hijo y utilizando principalmente la parte izquierda del cuerpo del niño. Ese antecedente, señoría, es relevante, por dos razones. La primera variante es una variante netamente económica. Don Javier Cornejo, conforme voy a dar cuenta, es el sostén de la familia. Respecto de este niño, aporta 500 mil pesos mensuales, pero además él participa en las eventuales terapias y ante situaciones de emergencia que puedan ocurrir, él debe estar disponible para salir del hogar. ¿Ya? Me voy a ir directo a las conclusiones para no aburrir vuestra paciencia, señoría. El computador me lo permita. Bueno, cumplo con informar que este informe que estoy haciendo alusión fue hecho por la perito psicóloga, que también se desempeña en la Defensoría Penal Pública, a Javier Agaete Mora, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En su opinión profesional, dice básicamente que Javier mantiene un arraigo familiar significativo, tanto con su familia de origen como con su núcleo familiar actual. La estructura que a pesar de las dificultades económicas y desafíos económicos se caracterizó por la presencia activa de ambos padres que le proporcionaron apoyo en su crecimiento. La familia nuclear se caracteriza por una relación basada en la confianza mutua y la independencia entre Javier y su esposa. Comparten una vida de 14 años. La situación económica de Javier da cuenta de ingresos mensuales combinados de 7 millones y medio, un dividendo de 3 millones 330 mil 33 mil pesos. y que posee un sólido arraigo desde su nacimiento en la ciudad de Rancagua, toda vez que él es oriundo de esta histórica ciudad. En cuanto al siguiente peritaje, es el peritaje psicológico realizado por el perito psicólogo don Andrés Ollarse Miranda, también perito que está acreditado también ante la Defensoría Penal Pública y que en lo medular refiere a lo siguiente. Da cuenta de cuál es el trabajo que él despliega, cuáles son los trabajos desde el punto de vista de la psicología que él hace y me voy a dos puntos medulares. Del test neurocognitivo se desprende, y voy a ir a lo medular, que es capaz de reconocer e identificar problemas en esta función, por lo que es capaz de identificar de manera correcta sin equívocos, se refiere al test. Dice que hoy es capaz de ver la realidad de buena manera y presenta una adecuada conciencia de las situaciones cotidianas de la vida, hoy aparente una correcta cognición respecto a los aspectos éticos, morales y jurídicos. En cuanto a la cognición social, en los aspectos relacionados a la cognición social nos podemos dar cuenta que es una persona que en el presente comprende las necesidades de los demás, es flexible, abierta a la conversación y al diálogo. Desde su aspecto psicológico, apreciado en el test de Rochard, se puede presentar que presenta características adecuadas para el medio libre sin problemas psicopatológicos. Y me voy a la conclusión para no aburrir vuestra paciencia, señoría. Básicamente se señala que, en los antecedentes con Negritas, por supuesto, que no presenta un peligro para la sociedad, que no presenta un preenficio criminológico ni psicopático. Se debe referir que Javier papá es fundamental para el óptimo desarrollo de su hijo desde los aspectos vinculares, pero también el trabajo que esta realiza es sin duda lo que le mantiene con todo lo que necesita económicamente para su óptimo desarrollo de vida, por lo que el dejar a Javier padre en una posición de imposibilidad laboral influye directamente en la calidad de vida de su hijo Javier, que es el hijo que presenta esta situación especial. Dicho eso, entonces, señoría, como le decía, proponemos arresto nocturno sumado a una firma diaria. Con eso se satisfacen los fines del procedimiento, se satisface también la necesidad de cautela, se satisface las necesidades sociales y familiares de Javier, pero también, señoría, se satisface las necesidades sistémicas. Es sabido que ni carabineros de Chile ni la Policía de Investigaciones tienen la capacidad para efectivamente estar cumpliendo labores de fiscalización de este tipo de medidas cautelares. Entonces, la fiscalización diurna y nocturna evidentemente es una carga para carabineros de Chile y siendo conscientes de eso, porque también debemos ser conscientes de eso, es que proponemos precisamente la firma diaria. Una firma diaria para que esté vinculado a la jurisdicción, para que esté vinculado a los actos de procedimiento y el arresto domiciliario nocturno. Es en el horario que usted determine, señoría, puede ser desde las 20 horas en adelante, unido, como le digo, y en complemento con esta firma diaria, si usted lo estima pertinente. Esa es mi petición y no tengo nada más que decir. Ok, resolviendo el tribunal, vistos que concurren respecto del imputado Cornejo 10 de Medina, a fin de resolver sobre la idoneidad y la regulación de medidas cautelares personales respecto a aquel. Presunciones materiales respecto a la participación punible del imputado como autor ejecutor de los ilícitos por los cuales ha sido formalizado. Esto que no ha sido discutido por parte de la defensa y los restantes intervinientes, por lo que en el hecho se ha habilitado el tribunal para regular medidas cautelares personales respecto a aquel, acreditada que fuere la necesidad cautelar que es predicable en estos antecedentes a su respecto conforme las siguientes circunstancias. Que para fines de determinar la concurrencia del presupuesto de la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto del aludido imputado, se tiene en consideración por parte del tribunal que conforme el tenor de la formalización de investigación verificada a su respecto en esta audiencia, ha sido comunicada, tanto a aquel como a su defensa, la perpetración por parte del imputado de diversos hechos subsumibles, cuatro de aquellos ilícitos sancionados con pena de crimen. Esto es, los ilícitos de malversación de caudales públicos y de fraude al fisco, proyectos sancionados en el artículo 233 y 239 del Código Penal, un ilícito consumado de lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913 y un ilícito reiterado de soborno del artículo 250 en relación al artículo 150 del Código Penal, que además ha sido imputada a su respecto la participación punible en un simple delito de uso de instrumento privado falso. Que, si bien ha sido reconocida por parte del ente persecutor la de dentro de concurrencia, el inundante del artículo 11, número 9 del Código Penal para el evento se ha dictado sentencia y condenatoria respecto del imputado en estos autos. Y de no ser posible a juicio este tribunal estimar concurrente a la época y con los antecedentes que les ha aportado el agravante del artículo 260 ter del Código Penal por no haber sido aportado al debate antecedentes que permitan estimar concurrente respecto del imputado aquellas circunstancias en términos que no han sido referidos hechos que fueron susceptibles de ser calificados en la hipótesis descrita en el artículo 260 ter del Código Penal diversos de la mera participación conjunta de la mera atribución de participación conjunta conforme los artículos los numerandos 1 y 2 del artículo 15 del Código Penal sin embargo de lo referido perdón que de lo referido aparece que no es posible predicar a la época una rebaja sustancial de las eventuales penas corporales a las que se pudiera ver expuesto el imputado en el evento de ser dictada sentencia condenatoria a su respeto en especial consideración a la naturaleza de crimen de cuatro de los ilícitos imputados y de simple delito del quinto de aquellos antecedente que permite estimar a juicios de este tribunal que la morigeración solicitada por parte de la defensa respecto de la medida cautelar de la letra A del artículo 155 del Código Procesal Penal parece no ser idónea para satisfacer los fines del procedimiento los que contrariamente en los términos del artículo 122 y 139 del Código Procesal Penal aplicables en lo pertinente permiten al tribunal estimar que satisface los fines del procedimiento aquella cautelar requería en lo pertinente por parte del Ministerio Público que ha sido controvertida por parte de la defensa que la regulación prudencial de la medida de la necesidad cautelar que es predicable respecto del imputado que ha sido establecida por parte del tribunal concurrir a la fecha en mérito de los antecedentes referidos no ha sido modificada en el electro de modo alguno por los antecedentes familiares y sociales del imputado refrendado los antecedentes incorporados por parte de la defensa ni menos las eventuales consecuencias perniciosas que el control de carabineros debiere verificar en cumplimiento de la medida cautelar tanto aquella requerida por parte de la defensa como aquella que se ha de aplicar en la especie en la entidad solicitada por parte del ministerio público y las creyentes por lo que de acuerdo a lo razonable lo expuesto en los artículos 122 y 139 del código procesal penal se regulan en la especie respecto perdón se imponen en la especie respecto del imputado Javier Cornejo 10 de Merina las siguientes medidas cautelares personales contempladas las letras A D y F todas del artículo 155 del código procesal penal en términos de su arresto domiciliario total que ha de ser cumplido en el domicilio que ha de referir aquel a continuación el arraigo nacional y la prohibición de comunicación por cualquier medio con los otros imputados afectos a la correspondiente investigación criminal reitero ni por medios electrónicos ni a través de terceras personas ni a viva voz ni por redes sociales de modo alguno se puede verificar comunicación con los imputados respecto del arresto rigida idéntica instrucción respecto a aquella referida respecto al co-imputado anterior señor Salazar esto es la obligación del arresto impone al imputado la obligación de permanecer al interior de su domicilio y salir hasta las afueras para dar cuenta de su permanencia en el domicilio a carabineros de Chile cada vez que el control sea verificado de manera aleatoria y durante todo el horario de la cautelar dispuesta misma que ha de regir durante el plazo mientras se encuentre vigente la investigación incluso pudiera exceder el término de dos años y mientras el tribunal no informe lo contrario señor cornejo por favor refiérame a continuación su domicilio completo la obligación rige también solo en aquel domicilio no puede mutarlo mientras el tribunal no lo autoriza ni ausentarse por motivo alguno algo más bueno rige lo que ya referí respecto de si no pretende permanecer hasta el final de la audiencia rige el plazo de investigación a su respecto tener en consideración lo que ha indicado respecto a la petición de seis meses y le pido por favor que renuncie desde ya alguna nulidad que se pudiera derrogar en el procedimiento en consideración a la ausencia suya y su representado hasta el final de la audiencia señoría entiendo que no va a haber más debate salvo el de plazo que tenga relación con mi representado y para evitar nulidades efectivamente renuncio a ello no sin antes dejar a vuestro criterio la petición de plazo que se disponga y así me alineo con el colega que ya se retene si ya lo indico las otras los otros intervinientes renuncian a cualquier nulidad y rogada por la ausencia de imputado de su defensa si señora es todo perfecto los otros de defensa nada a aquel referir nada perfecto que les vaya a decir ya de ejecutar la medida cautelar a contar de el finalizar la audiencia su representado se debe trasladar a su audiencia una petición señoría con la finalidad de ordenarnos en la sala y permitir la salida de los que van a salir ahora ¿es posible un receso de 5 minutos magistrado? tenemos 5 minutos de receso superado 10 minutos de receso bien gracias tenemos 10 minutos un gusto que les vaya a mi gusto gracias que les va a pasar que les va a pasar a la instrucción que les va a pasar Gracias. 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 Bueno, ellos entonces, como tú nos comentabas, salieron de la sala junto a su defensa y ahora va a continuar esto en algunos minutos más con la formalización en rigor al alcalde Godoy, ¿no? Claro, ellos salieron junto a sus abogados y no emitieron declaraciones y ahora continúa con el alcalde Godoy, que es la mayor expectación que se tiene acá en tribunales. Claro, bueno, veamos, mira, aprovechemos de ver relaciones de lo que ocurrió esta mañana, captadas por nuestro equipo de prensa, Alfredo Bravo, Gisena Barca, junto también a Marco Lara y Hernán, que estuvieron ahí. Reacciones de lo que pasó justamente antes de esta audiencia, la llegada del alcalde Godoy, formalizador de esta jornada y lo propio también de autoridades locales como concejales. La pasamos a ver. No, para nosotros. ...complejo de sentimientos encontrados, dado que esto es una noticia triste para Rancagua, sin embargo lo que buscamos es que se haga justicia, que los vecinos y vecinas recuperen la confianza en lo público y en la labor que nosotros hacemos. Siempre aportan y siempre ratifican que nuestras denuncias jamás han sido ataques políticos. Uno habría esperado que fuera un poco antes, pero nunca es tarde de hacerse parte de las causas que se le están imputando al alcalde Juan Ramón Godoy. Fuertalecen nuestra postura y esperamos que en esta formalización se puedan tomar las máximas medidas porque encontramos que el alcalde es un peligro para la comuna y para el municipio de Rancagua. ¿Van a pedir la prisión preventiva? Nuestros abogados sí. Nosotros, por supuesto que sí. Creemos que es lo pertinente. ¿Han conversado con la fiscalía respecto a este punto? ¿Si están en la misma línea con el Ministerio Público? Nosotros no. El día de hoy a las 9 de la mañana inicia la formalización del alcalde de Rancagua por diversos delitos, entre ellos cohecho y lavado de activos. Nuestra defensa, nuestro equipo jurídico, lo que piden en este minuto es fuerte y claro. Que se declara una prisión preventiva de tal forma que se aleje de sus funciones porque él eventualmente representa un riesgo para las arcas municipales. Bueno, justamente parte de las declaraciones de esta mañana, Fernando. Y bueno, la fiscalía ya lo expuso, va a pedir la prisión preventiva para Juan Ramón Godoy y a la vez está una divergencia respecto al plazo de investigación. Se pidieron plazos cortos, otro muy extenso de seis meses, siete meses, ¿no? ...en muy poco. Eso se va a discutir durante la tarde, ya vemos que nuestros colegas ya están entrando para el reinicio de la audiencia. Nosotros vamos a permanecer acá durante todo el día, así que ante cualquier información vamos a estar en contacto con todos ustedes. ¿Cómo no, Fernando? Ingresen nomás al tribunal para continuar justamente reportando lo que está sucediendo allí. Nosotros vamos a seguir con la transmisión en vivo del Rancahuino para, obviamente, seguir produciendo lo que ocurra con esta formalización del alcalde de Rancahuino, Juan Ramón Godoy, y también de empresarios locales. En cualquier instante retomamos entonces esta conversación desde el estudio. Seguimos entonces con la transmisión en vivo desde el tribunal de Rancahuino. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Presumo la incorporación de antecedentes, no es cierto, para letras A y B? Sí, magistrado. Si nos pudiese aclarar a las contrarias y al tribunal, ¿cómo los va a ordenar? Solo respecto de todos los imputados, los va a ir parcializando para que las defensas puedan... Perfecto, magistrado. ...con atención. Empezaré con una pequeña introducción respecto a los hechos en general, muy corta, como se inició la causa. Posteriormente, hablaré sobre el hecho número uno. Esto dice relación con el imputado Juan Ramón Godoy y lo relativo al imputado Javier Cornejo. Posteriormente, continuará con la locución y la petición, la fiscal Oro, con los hechos 2, 3, 4. Y el 5 era de Daniel Salazar, por lo tanto, no lo expondremos. Y continuaré yo finalmente con el hecho 6 y la necesidad de cautela. Los antecedentes que expondremos en PowerPoint son antecedentes que están todos en la carpeta investigativa. Incluso están, en su mayoría, en la orden de detención solicitada y son conocidos por la defensa. Ok, entonces, si puede ir, claro, indicando en cada momento de la intervención los antecedentes que incorpore respecto a cada imputado para que la defensa pueda, ya a partir del anuncio que nos verifica, poner atención en particular a los antecedentes que incorpore. Bueno, como hemos señalado, solicitamos la prisión preventiva para los tres imputados, Juan Ramón Godoy, Diego Barba Oliva y Carlos Rodríguez Cajas. Y comenzaré con el supuesto material, esto es la letra A y B del artículo 140. Primero, señalar cómo se inició esta investigación, su señoría. Se inició de oficio por parte del Ministerio Público, luego que se exhibieran diversos reportajes de prensa en agosto y octubre del año 2022 por el equipo periodístico de Canal 13. Estos reportajes señalaban diversas irregularidades en la Corporación Municipal de Rancagua, en Adelante Cormuno. Básicamente expresaban que la empresa ESG-SPA había tenido contrataciones por trato directo por 316 millones de pesos y esta empresa era una empresa que estaba constituida por uno de los hermanos de los asesores del alcalde Godoy. También se denunciaron en aquel reportaje periodístico diversas irregularidades en licitaciones para la reparación de la pintura de colegios de la comuna de Rancagua, donde se habrían presentado documentos falsos por parte de las empresas participantes y además, como aspecto general, denunciaba el excesivo uso del trato directo que es un mecanismo excepcional en el sistema de compras públicas de nuestro país. Antecedente adicional fue la presentación del 23 de diciembre de 2022 de la unidad de control externo de la Contraloría, antecedente que se encuentra en la carpeta investigativa, donde la Contraloría emitió el informe final 583-2022, con que fiscalizó a la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasadas de Rancagua, la Cormul. Informe que es uno de los antecedentes fundamentales en esta causa. Los antecedentes que vamos a exponer hoy día dicen relación con el trabajo realizado por la Fiscalía de Alta Complejidad, el Grupo Pérez Preferente de Alta Complejidad de la Policía de Investigaciones de Rancagua y la Brigada de Lavado de Activos. Los antecedentes que voy a exponer se refunden básicamente en dos informes policiales, su señoría. El informe número 46 del Grupo Preferente de Alta Complejidad de Rancagua, de la Policía de Investigaciones, y el informe 123 de la Brigada de Lavado de Activos, que dan cuenta de las diversas diligencias realizadas. Y además, el informe 583-2022, informe final de la Contraloría. Además de otras diligencias, por supuesto, y diversas declaraciones que se tomaron en dependencias del Ministerio de la Contraloría. Estos antecedentes que presentaremos el día de hoy dan cuenta que desde prácticamente el comienzo de la administración del alcalde Godoy existió una gobernanza fraudulenta que asignaba y adjudicaba compras públicas a dedo a aquellos empresarios que entregaban beneficios económicos al alcalde. Comenzaré, su señoría, con los hechos vinculados en el hecho número uno a el imputado Javier Cornejo y por su parte también vinculados al imputado Juan Ramón Godoy. Lo primero, señalar quién es Javier Cornejo. Javier Cornejo es un empresario de Rancagua que tiene participación formal en al menos cinco sociedades según el servicio de impuestos internos. De estas cinco empresas, en tres de ellas aparece Cornejo en la Cormún y en la Municipalidad como proveedor de compras públicas. Además, aparece el propio Cornejo como proveedor, como persona natural en la Cormún y en la Municipalidad de Rancagua. Entonces, Javier Cornejo operó directamente con las siguientes empresas a su nombre en compras públicas en la Municipalidad de Rancagua y en la Cormún. Javier Cornejo Díaz de Medina, con su root de persona natural. Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, IRL, más conocida como Ingecorn, con su root 76.319.281.4, que aparece en la formalización. Además, la empresa Cornejo Cepeda Ingeniería y Mantenimiento Ilimitada y comercializadora Cornejo Hermanos S.P.A. Estas cuatro empresas, a nombre de Cornejo, representante legal Cornejo y en algunas otras personas como socio, existen compras públicas en dichas instituciones. Además, existe una quinta empresa. Esta es la empresa Transforma Sociedad por Acciones. Esta empresa fue inicialmente constituida por Cornejo en octubre del año 2021 y posteriormente, el 30 de noviembre del mismo año, se registró una modificación en los estatutos de dicha empresa. En donde Cornejo le traspasa a Goretti Puebla, una amiga y persona de confianza de Cornejo, y que estuvo a cargo, ella, del trabajo que mencionaremos más adelante, que es el establecimiento, las reparaciones y pinturas, el establecimiento educacional de la Cormo. Además, como explicaremos también más adelante, indirectamente el señor Cornejo operó a través de distintas empresas en que Javier Cornejo era el testaferro, con el objetivo de ocultar la relación de amistad con el alcalde Godoy y así obtener las licitaciones y las adjudicaciones, evadiendo los controles y las fiscalizaciones respectivas. Todos estos antecedentes están contenidos en la carpeta investigativa en las distintas interconexiones con el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a plantear una primera premisa, su señoría, y es la siguiente. Javier Cornejo sobornó al alcalde Juan Ramón Godoy. En este sentido, su señoría, es importante señalar que ambos idearon y utilizaron un mecanismo para el pago de sobornos a través de la cuenta corriente del Banco Itaú del imputado Javier Cornejo. Y que además utilizaron las tarjetas de débito de esa cuenta, con las que se lavaba el dinero proveniente de los ilícitos del fraude al fisco, malversación y cohecho agravado, con el objeto de ocultar el origen ilícito de ese dinero. Todo esto a cambio de que las empresas del empresario Javier Cornejo fueran favorecidas en las adjudicaciones de compras públicas. Los antecedentes que acreditan lo anterior los podemos sintetizar en los siguientes. Uno. Del teléfono incautado a doña Francisca Esmeralda González Contreras, obviamente con orden judicial y así ha sido todo en esta causa, cónyuge del imputado Godoy, se pudieron extraer conversaciones de mensajería WhatsApp entre ella y Godoy, que dan cuenta que ella mantendría evidencia y fotografías de tarjetas bancarias que son de otras personas distintas a Godoy, y que en definitiva el alcalde utilizaría en su vida diaria. Así, en las conversaciones de fecha 20 de febrero de 2022, 2023, perdón, se grafica lo siguiente. Y se puede ver en la pantalla. Sé más de lo que crees, debo saberlo porque me pondrás la pata encima en cualquier momento. Solo por eso me resguardo y tengo muchas pruebas, pero no quiero llegar a eso. Solo cumple con lo acordado Juan, le señala su cónyuge. Continúa. Mira Juan, tengo muchas pruebas de qué negocios hiciste y con quién los hiciste. Y las casas que compraste que no están a tu nombre. Tengo fotos, Juan, de tarjetas que no son tuyas. Y las tienes tú. Tengo muchas cosas. Dos, de la revisión forense, por parte del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, se pudo determinar que el imputado Godoy en su teléfono incautado por el Ministerio Público Samsung modelo SMF721B tiene guardado el root y la clave de acceso al portal web del Banco Itaú del imputado Cornejo. En dicho peritaje, y como muestra la fotografía, se da cuenta que está registrado como nombre de usuario el número 159927598, que corresponde a la cédula de identidad de Cornejo, y la clave Itaú 1234. Por lo tanto, dicho registro aparece creado en el celular de Godoy con fecha 5 de julio de 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que el imputado Godoy tenía acceso al portal web del perfil de Javier Cornejo, y por tanto tenía acceso total a la cuenta bancaria y a todos los productos de dicha cuenta corriente, y por lo tanto tenía a su control dicha cuenta corriente. En la fotografía podemos ver que aparece desde el peritaje del software forense UFER, el nombre de usuario de la clave guardada, que es el nombre de Godoy, y la contraseña Itaú 1234. Además de la fecha del mismo y el tipo de servicio de la contraseña guardada en Google Chrome. Si puede ver, su señoría, en el tipo de servicio aparece la dirección HTTPS banco.itabu.cl. Señor fiscal, lo debo interrumpir. Yo no veo nada. Lo voy a ir diciendo. Entendí que lo estaba exhibiendo a los terceros y que la incorporación era a través de su lectura, pero en el fondo la alusión es que el tribunal, la intención es que el tribunal lo vea, no advierto nada. Se ve difuminada la... Tal vez si corremos hacia esa muralla o hacia esta muralla. No sé, si es que yo veo difuminada la letra. ¿De cerca se ve...? No. ¿No qué? No sé, no sé dónde está lo mismo. Está difuminado igual. ¿Y no es posible incorporarla en el Zoom? ¿Tienen que hacer algún asunto técnico para poder incorporarla en el Zoom? ¿Sí? ¿Sí, señoría? Sí, porque a nosotros, gentilmente, la fiscalía nos hizo llegar los documentos, pero claro, si se proyectan, se ve exactamente igual. ¿Y si usted los tiene a la vista? Bueno, ahí se ve. Ahí sí, ese sí. Ahí sí. No lo conocía. Ahora sí. Aprendimos todo. Ahora sí. Si tiene algo que el tribunal tenga que advertir de la página anterior... Perfecto, señoría. Rebobinamos entonces. Igual leí las conversaciones antes de la subseñoría. Sí, yo advertí que lo he leído, pero yo no lo vi. A ver, déjame un segundo. ¿Ya? ¿Se lo bajan? ¿Ya? Y ahora estábamos en este capítulo, señoría. Como señalaba, la contraseña y el nombre de usuario corresponde al root. Y en contraseña se puede apreciar la contraseña designada a la cuenta, la hora de la creación y la fecha, el 5 de julio de 2022, el tipo de servicio, bancoitau.cl, el origen, es decir, de dónde se extrajo esta información del teléfono que corresponde al navegador de Google Chrome, es decir, esa clave estaba guardada en el navegador de Google Chrome, del imputado Godoy. Y obviamente el archivo de origen que corresponde al Samsung SMF221B. Continúo, señoría. Como tercer punto y como tercer elemento de prueba, la declaración de el propio imputado Javier Cornejo de fecha 2 de abril de 2024 ante el Ministerio Público. Señaló lo siguiente. El uso de la tarjeta fue el mecanismo que utilizamos porque ya lo habíamos hecho antes y nos había resultado. Ahora lo veo como un error. Los ingresos de la cuenta bancaria de esta tarjeta vienen de mis empresas y de terceros. A su vez, le entregué a Juan Ramón la clave de acceso a mi cuenta del Banco Itaú. Esto incluía mi root y la clave del portal. Respecto de los hechos que me pregunta, debo señalar que yo le hice entrega de un plástico, de una tarjeta de débito, de una cuenta bancaria del Banco Itaú, el alcalde, para que hiciera uso discrecional de esta. El uso de esta tarjeta no estaba condicionado a una contraprestación específica. Pero tanto él como yo entendíamos que si él utilizaba la tarjeta de mi cuenta bancaria, yo me beneficiaría de los negocios con la corporación municipal. Y así lo entendí, porque él me manifestó que me quedara tranquilo respecto a mi solicitud. Me dijo, abro comillas, vos, quédate tranquilo, perrito, cierro comillas. Esta conversación fue previa a que le entregara la tarjeta. La tarjeta se la entregué en el mes de septiembre u octubre del año 2021. Él pagaba la colegiatura de su hija. ¿Cuánto dinero gastó el alcalde para sus compras con el plástico entregado? No menos de 12 millones de pesos. Esto era para haberme beneficiado en las adjudicaciones de compras públicas. No tengo claro el monto que presenta la fiscalía, pero lo voy a revisar. Porque parte del dinero era para saldar el saldo de un auto Volkswagen. En detalle, tengo una cuenta en el Banco Itaú, en la cuenta 20, 87, 94, 24, 8. La que era de otro banco antes. Creo que era Corbanca. Yo le ofrecí la tarjeta bancaria y él aceptó. Cuarto punto. Con el resultado de la autorización de alzamiento de secreto bancario autorizado por este tribunal de diversas cuentas, se analizó la cuenta de Cornejo, específicamente la cuenta mencionada del Banco Itaú. Y se pudo determinar lo siguiente. La cuenta del Banco Itaú, cuyo titular es Javier Cornejo, corresponde a la cuenta corriente 0208-79-4248. De acuerdo a las cartolas digitales bancarias remitidas por el banco, por el periodo comprendido entre junio de 2021 hasta el 9 de agosto de 2023, la Brigada de Lavados de Activos de la Policía de Investigaciones pudo determinar los siguientes montos que se presentan a continuación. Depósitos y abonos, es decir, los ingresos en la cuenta. 100.482.518 pesos. Cheques y cargos, es decir, los egresos. 100.125.188 pesos. Existe una diferencia a favor entre ambos montos de 357.330 pesos. Es decir, la mayor cantidad de dinero que ingresó ahí, salió también de esa cuenta. Ahora bien, la Brilac hizo el siguiente análisis. Se analizaron los egresos. De los egresos, destacan los siguientes montos, de los ingresos, digo. Destacan los siguientes montos. Hay dipósitos en efectivos en esa cuenta por 2 millones y medio de pesos. Hay transferencias hacia esa cuenta de 73.880.848 pesos. Hay un préstamo de 19.999.699 pesos. Y hay una serie de otros ingresos menos irrelevantes que suman un total de 100.482.518 pesos. Ahora, vamos a analizar los abonos de importancia. ¿De dónde venía la plata en efectivo? Hay un depósito en efectivo abonado el 31 de marzo de 2023 por una suma de 2.500.000 pesos. ¿Qué se pudo determinar del origen de ese depósito en efectivo? Que se realizó el 31 de marzo de 2023 en una sucursal de Rancagua. El Banco Itaú nos complementó la información a requerimiento del Ministerio Público y señaló que el depositante, según la papeleta registrada, es Don Javier Cornejo. De hecho, aparece el depositante J. Cornejo. Aparece un número de teléfono y aparece el monto del depósito, 2 millones y medio de pesos. Ahora bien, otro ingreso, las transferencias. Se observó que de las transferencias los principales movimientos insertos en la cartola bancaria de Cornejo justamente corresponden a este ítem. Por año, en el año 2021, se transfirió a esa cuenta 10 millones 400 mil pesos. En el año 2022, se transfirieron 51 millones 480 mil 848 pesos. Y en el año 2023, se transfirieron 12 millones de pesos. En total, hay transferencias a esa cuenta por 73 millones 880 mil 848 pesos a partir del mes de agosto del año 2021 al mes de mayo del año 2023. Coincidente, a su vez, con la fecha de la entrega del plástico que nos señaló el imputado Cornejo al imputado Godoy. respecto a la identidad de las personas, tanto personas naturales como jurídicas que realizan las transferencias y el número de las mismas, podemos señalar lo siguiente. Y está el cuadro en pantalla. Remitente, Cornejo y Cepeda Ingeniería en Mantenimiento Limitada realizó un total de 14 transferencias por un monto total de 38 millones 291 mil 424 pesos. Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina como persona natural transfirió en 19 ocasiones por un total de 31 millones 389 mil 424 pesos. Bot Seguridad Sociedad por Acciones transfirió en tres ocasiones por 4 millones 200 mil pesos en total. En total, esta cuenta recibió 36 transferencias por un total de 73 millones 880 mil 848 pesos. De estas operaciones, las más relevantes y la mayor en cantidad son del propio Cornejo Díaz de Medina tanto como persona natural como de una de sus empresas. En este caso, Cornejo Cepeda Ingeniería en Mantención Limitada. Entre ambos, persona natural Javier Cornejo una de las empresas de Javier Cornejo son 33 traspasos de dinero por 69 millones 680 mil 848 pesos. Por otra parte, como se aprecia en el cuadro, hay tres transferencias por un monto de 4 millones 200 mil pesos que fueron efectuadas por la empresa Bot Seguridad cuyo socio es el imputado Diego Barba Oliva. Antecedentes que expondremos más adelante. Además, como hemos señalado, existe un préstamo de cerca de 20 millones de pesos en esa cuenta. Ahora bien, ya hablamos de los ingresos. Hablemos de cómo sale el dinero de esa cuenta corriente. Los egresos. Respecto a los cheques y cargos de la cuenta bancaria, la Brilac pudo señalar lo siguiente. Hay transferencias a terceros por 21 millones 707 mil pesos. Hay giros en cajeros automáticos ligados por supuesto al plástico proferido en la investigación. 2 millones 512 mil 623 pesos. Hay cuotas de préstamo por cerca de 17 millones de pesos. Hay pagos de crédito de consumo por 2 millones y medio de pesos aproximadamente. Hay pagos en mora por 7 millones 349 mil pesos aproximadamente. Me detengo en un punto. En las compras en comercio y en sociedad en establecimientos que como señalaremos más adelante tiene un punto muy relevante. Según la Brilac en las cartolas del señor Cornejo hay compras en el comercio por 47 millones 257 mil 98 pesos. Existen otros cargos menores de egresos. En total los egresos de esa cuenta es decir las salidas corresponden a 100 millones 125 mil 188 pesos. Respecto a las transferencias un total de 21 millones 707 mil corresponden a 6 registros de operaciones de transferencia que son realizadas por el propio Cornejo a 3 cuentas del Banco BCI Santander y Estado. Ahora bien 21 millones 707 mil giros en cajero automático realizados tanto en Chile como en el extranjero recordando que estamos hablando de los egresos según los registros esta cuenta corriente mantiene 16 operaciones que podemos ver en pantalla por un total de 2 millones 512 mil 623 mil pesos tal como se indica en el cuadro fecha 3 de diciembre de 2021 giro por 10 mil pesos fecha 3 de febrero de 2022 no ese cuadro no es magistrado me equivoqué perdón estoy hablando de este cuadro concentrémonos en lo que estoy leyendo 3 de febrero de 2022 giro en cajero automático 166 mil 448 7 de febrero de 2022 giro en cajero automático 91 mil 331 pesos 7 de febrero de 2022 giro en cajero automático el mismo monto 91 mil 331 pesos 24 de febrero de 2022 el mismo ítem 100 mil pesos 28 de junio de 2022 53 mil 513 pesos 53 mil 513 pesos 31 de agosto de 2022 500 mil pesos 5 de octubre de 2022 200 mil pesos 15 de octubre de 2022 200 mil pesos septiembre perdón 14 de noviembre de 2022 200 mil pesos 22 de noviembre de 2022 200 mil pesos 21 de diciembre de 2022 200 mil pesos 23 de enero de 2023 200 mil pesos 30 de enero 20 de enero 200 mil pesos 10 de febrero de 2023 200 mil pesos 20 de febrero de 2023 200 mil pesos en total hay giros bancarios específicamente de cajero automático por 2 millones 512 mil 623 pesos en el periodo que el alcalde de Godoy tenía la tarjeta de guanero compras en el comercio y en servicios establecidos la BRILAC dentro de los principales cargos o ingresos que registra la cuenta corriente del señor cornejo se dan cuenta de compras y pagos en diferentes empresas y establecimientos nacionales como internacionales de comercio de acuerdo al siguiente detalle desde el mes de diciembre según la BRILAC empiezan a ocurrir estas compras en diciembre de 2021 2 millones 2 millones 83 mil 816 pesos en enero de 2022 1 millón 386 mil 992 pesos en febrero de 2022 3 millones 126 mil 918 pesos en marzo de 2022 1 millón 637 mil 734 pesos en abril de 2022 3 millones 175 mil 623 pesos en mayo de 2022 2 millones 36 mil 447 pesos en junio de 2022 2 millones 823 mil 178 pesos en julio en julio de 2022 5 millones 70 mil 70 mil 70 mil 194 pesos en diciembre de 2022 6 millones 372 mil 179 pesos en enero de 2023 2 millones 270 mil 476 pesos en febrero en febrero en febrero de 2023 3 millones 421 mil 46 pesos en marzo de 2023 179 mil 800 pesos en mayo de 2023 32 mil 925 pesos en total en total por compras y pagos la abril pudo determinar que existieron egresos por 47 mil 257 mil 98 pesos desde la cuenta de cornejo 47 mil 47 millones 257 mil 98 pesos que se generaron a partir de compras y pagos en el comercio que se habrían hecho tanto en chile como en el extranjero entre fechas de 13 de diciembre de 2021 y 31 de mayo de 2023 ahora bien ¿cómo acreditamos que estas compras las hizo del imputado Godoy? vamos a hablar del uso de la tarjeta de débito de parte del imputado Godoy ya hemos señalado que el imputado Godoy tenía a su disposición el control de la cuenta del banco Itaú pero existen vinculaciones precisas respecto al uso de la tarjeta de débito en poder del alcalde que podemos señalar como diríamos más adelante son dos tarjetas de débito esto se ve reflejado su señoría tanto en los informes 123 de la Abrila como también en el informe 46 de la policía de investigaciones de Rancagua la primera vinculación que podemos hacer con el imputado Godoy en una vinculación espaciotemporal por giros bancarios en el exterior en la cuenta corriente mencionada del banco Itaú de don Javier Cornejo se registraron según las cartolas al menos cuatro giros bancarios que se ejecutaron desde el extranjero el primero de ellos es el 3 de febrero de 2022 es un giro de encajero automático por 166 mil 448 pesos el segundo es del 7 de febrero de 2022 giro encajero automático por 91 mil 331 pesos el tercero la misma fecha el 7 de febrero de 2022 por 91 mil 331 pesos y el cuarto el 28 de junio de 2022 también un giro de encajero automático en el exterior por 53 mil 513 pesos es decir giros en el exterior 402 mil 623 pesos oficiamos al banco Itaú para conocer más detalles de esas transacciones el banco Itaú nos entregó una cartola con el detalle que incluye el número de la cuenta el código de la transacción la fecha la fecha contable en que se reflejó el pago el monto el código suite de la autorización y una glosa que da una descripción del lugar en base a esa información la policía de investigaciones pudo concluir lo siguiente se realizaron tres giros bancarios en el exterior el del 3 y el 5 entre el 3 perdón tres giros bancarios el 3 y el 5 de febrero del año 2022 por la suma de 349 mil 110 pesos donde ocurrió esto en la ciudad de Lima Perú se efectuó un giro bancario el día 24 de junio del año 2022 por un monto de 53 mil 513 pesos en Yucatán México la PDI revisó los movimientos migratorios de Javier Cornejo para saber si Javier Cornejo obviamente había viajado a esos lugares se pudo verificar según los registros de policía internacional que en esas fechas no registras ni entradas ni salidas a esos destinos donde ocurrieron esas transacciones sin embargo al realizar el mismo ejercicio con el alcalde Godoy pudimos obtener la siguiente información de los movimientos migratorios fecha 2 de febrero 2022 el señor Godoy registra una salida desde el aeropuerto nuevo Pudahuel de Santiago con destino a Perú viejo vía aérea y en el vuelo LAN 650 el 7 de febrero el señor Godoy registra una entrada al país también por el aeropuerto nuevo Pudahuel desde Perú vía aérea a través del vuelo LAN 647 lo situamos en Perú vámonos a México 20 de junio de 2022 salida del país del imputado Godoy aeropuerto nuevo Pudahuel destino México vía aérea copa 475 el vuelo la vuelta la entrada a nuestro país el 27 de junio de 2022 vía aérea aeropuerto nuevo Pudahuel desde México en el vuelo copa 111 que concluimos los días 2 al 7 de febrero del año 2022 el imputado Godoy estuvo en Perú estuvo en Perú en misma situación entre el 20 y 27 de junio desde el año 2022 estuvo en México acompañado también por los registros migratorios por su pareja la consejera regional Jacqueline Andrea Jorquera Reynoso estos viajes coinciden con las fechas en que se realizaron los cuatro giros bancarios desde la cuenta corriente 02087 94248 del Banco Itaú del imputado con lejos otro punto que podemos vincular la tarjeta al imputado Godoy las compras tanto en el exterior incluyendo también y relacionado con el punto anterior el aeropuerto Nueva Pudahuel y Sur Beauty Free se establecieron algunas compras y pagos realizados en el extranjero que se desprenden de las cartolas de la cuenta de Itaú del imputado con lejos que coinciden con los movimientos migratorios efectuados por el imputado Godoy al momento en que viajó con su pareja y que suman un monto de 1.251.995 que son los siguientes cargos que ahora sí aparecen en pantalla fecha 3 de febrero de 2022 Duty Free y aparece una sigla Lagarde de Callao 114.168 7 de febrero de 2022 Easy el Marqués Limán 124.635 7 de febrero de 2022 Easy Incari Artesalima 205.220 pesos misma fecha Easy una joyería 125.709 125.709 pesos misma fecha Yes la tienda de roca en Lima 188.931 pesos misma fecha Restaurante La Nacional Callao 134.356 7 de febrero de 2022 Duty Free Entrada Santiago 121.790 20 de junio de 2022 Copa Pudahuel Santiago 30.205 28 de junio de 2022 Duty Free Entrada A Santiago Aparece ahí la sigla 179.856 mil pesos 2 de diciembre de 2022 Duty Free Entrada 27.128 pesos En total por compras tanto en el exterior como en el Duty Free se imputan 1.251.998 pesos Según la PDI y según lo que se pudo acreditar con las siglas respectivas y los cargos se registraron compras realizadas principalmente en la ciudad de Lima Perú incluyendo el distrito El Callao entre el 3 al 7 de febrero del año 2022 periodo que coincide con el movimiento migratorio ya señalado De igual manera se informan pagos en el Duty Free en el aeropuerto Nuevo Pudahuel entre los días 7 de febrero en los días más bien precisos 7 de febrero 28 de junio y 2 de diciembre del año 2022 Asimismo un cargo el 7 de febrero de ese año en la aerolínea Copa Airlines en Santiago hecho que coincide con las fechas que ambos imputados salieron rumbo a México el último punto Tercer punto Tercer tipo de egreso y gasto vinculado al señor Godoy Cargos derivados del pago de las colegiaturas a una de sus hijas El imputado pagó el colegio de su hija con dinero proveniente de sobornos Se detectaron cuatro pagos de colegiaturas específicamente en el Instituto Higgins de Rancagua por un total de 2 millones 270 mil 730 pesos Tal como se aprecia en el siguiente detalle Fecha 1 de marzo de 2022 Descripción en la cuenta corriente del imputado Cornejo 145 mil 300 pesos Otro cargo en la cuenta de Cornejo Misma fecha 1 de marzo de 2022 Instituto Higgins 435 mil pesos 27 de diciembre de 2022 Instituto Higgins 1 millón 200 mil 430 pesos Misma fecha 27 de diciembre del mismo año 484 mil pesos En total en la cuenta de Cornejo hay egresos por 2 millones 270 mil 730 pesos de pago de colegiaturas Ahora bien ¿Cómo las relacionamos con el imputado Godoy? Oficiamos al Instituto Higgins para determinar el motivo de los pagos de esa cuenta corriente En carta de respuesta del administrador de ese plantel educacional el señor Jorge Rodríguez Garrido adjuntó una serie de antecedentes entre los cuales de ellos coinciden con los cargos registrados en la cuenta de Cornejo que es del Banco Itao y que se aprecian según el siguiente detalle Pago número 1 El pago número 1 ocurrió el 1 de marzo de 2022 Como dije se pagaron 435 mil pesos Hay un comprobante que no voy a exhibir porque no me parece pertinente exponer a alguien más sobre todo a la isla del señor Godoy Comprobante 1796 Familia Godoy González Fecha de pago 1 de marzo de 2022 Aparece el nombre de la hija mayor del señor alcalde ¿Cuál es el detalle del pago? Se pagó en ese en esa transacción los siguientes acápites matrícula 360 mil pesos seguro escolar seguro escolar y accidentes por 75 mil pesos en total 435 mil pesos que se pagaron con una tarjeta de débito red compra el segundo pago el segundo pago número 2 fecha 27 de diciembre de 2022 en ese segundo pago se hicieron por la suma de un millón 206 mil 430 pesos mismo tipo antecedente el comprobante el comprobante 13 mil 464 fecha de pago 27 del 12 de 2022 familia Godoy Gonzalo aparece el nombre de la estudiante que corresponde a la hija del señor alcalde cuál es el detalle del pago el primer cápita colegiatura adicional 30 mil colegiatura marzo 344 mil 500 pesos centro de padres marzo 5 mil pesos intereses marzo 61 mil 320 pesos colegiatura adicional aparece el nombre del estudiante abril 30 mil pesos colegiatura abril 344 mil pesos dice total a pagar 3 millones 896 mil 430 pesos pero con la tarjeta de débito se pagaron 1 millón 206 mil 430 pesos hay un tercer pago y para no ser reiterativo corresponde a la fecha 27 de diciembre de 2022 por un monto de 484 mil y se acredita de la misma fecha con la fecha respectiva del pago relacionada con la misma estudiante y la misma familia y también se pagó con una tarjeta de débito el valor de 484 mil pesos es decir existen tres pagos realizados los días 1 de marzo y 27 de diciembre del año 2022 por un monto de 2 millones 125 mil 430 pesos al colegio instituto en este detalle podemos distinguir que dichos pagos se realizaron con la tarjeta de débito número 589693221960737001 todos del Banco Itaú preguntándole al Banco Itaú a quien corresponde dicha tarjeta de débito la respuesta del Banco Itaú es la siguiente en respuesta al oficio señalado informamos que el titular de la tarjeta los mismos números que acabo de señalar no los voy a repetir es don Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina según la identidad 15 millones 992 759 con eso concluye con eso concluye el pago de las colegiaturas vámonos a otro tipo de pago compras del señor Godoy en hoteles de Santiago y en el restaurante de un hotel de Valparaíso todas de la misma cuenta y tarjeta del Banco Itaú del señor de la cuenta se lograron detectar dos operaciones por un total de 295 mil pesos 295 295 mil 115 pesos que se realizaron el 13 de junio de 2022 en el hotel Cumbres de Santiago por 117 mil 810 pesos y el 18 de julio de 2022 en el hotel Casa Higueras Valparaíso por 177 mil 305 pesos que dan el total mencionado de 295 mil 115 pesos la policía de investigaciones tomó contacto con ambos hoteles en el pago número 1 de fecha 13 de junio por la suma de 117 mil 810 pesos podemos señalar lo siguiente la PDI concurrió Avenida Kennedy 4.422 que es el lugar donde funciona el hotel Cumbres de Vitacura en dicho en dichas dependencias tomaron contacto con la jefa de reservas quien le consultó la PDI si Juan Ramón Godoy registraba reserva alojamiento en esa fecha esa persona manifestó que revisado el sistema computacional pudo constatar que efectivamente el requerido se habría hospedado en dicho hotel el día 11 de junio de 2022 día que ingresó retirándose del lugar al día SIA de acuerdo a registros de este servicio se habría realizado un cobro de 117 mil 810 pesos suma de dinero que coincide con el monto de la cuenta del imputado Godoy es decir el gasto del hotel corresponde al gasto efectuado en la cartón a su vez remitieron respuesta por escrito que señala que señala estimado comisario señor Mauricio Godoy en respuesta a la solicitud informamos contenía en su correo electrónico de fecha 1 de diciembre pasado me permito señalar lo siguiente el cobro efectuado en el hotel doble tri Santiago Kennedy mediante tarjeta de débito por la suma de 117 mil 810 pesos corresponde al alojamiento por parte del señor Juan Ramón Godoy Muñoz del día 11 de junio de 2022 día de ingreso y 12 de junio de 2022 día de salud como señala la jefa de reserva Pilar Carrasco el hotel cambió de nombre si se pueden apreciar en la parte de arriba en el cuerpo del correo dice hotel doble tri pero más abajo en la firma en el pie de firma aparece hotel de cumbres hotel cumbres por lo tanto corresponde al mismo hotel que cambió una duda el número de la tarjeta de débito que se singulariza ¿a cuál corresponde? en el correo magistrado no se singulariza ninguna es que algo se refiere mediante tarjeta de débito por la suma a esa tarjeta de débito que se alude nos dice el número en este correo ya pero alude a una tarjeta de débito que se pagó en el hotel la reserva de dicho hospedaje la estadía de un día por un monto de 117.810 pesos que coincide con la fecha y el monto de lo reflejado en la cartola de ese mes del imputado Javier Conejo entonces la pregunta iba mejor me expresé mal la pregunta fue equívoca pero cuando se refiere a la tarjeta de débito ¿cuál tarjeta de débito es? ah del imputado Javier Conejo ah ya ok la del banco Javier Conejo todo lo que estoy señalando acá magistrado de aquí en adelante es todo de acuerdo dos plásticos de Javier Conejo dos plásticos uno primero y después el otro que se reimprime pero relativas todas a la cuenta del banco Javier Conejo todo lo que hemos señalado se ha realizado con la tarjeta de débito del imputado Cornejo del banco Itaú de la cuenta corriente mencionada gracias segundo pago en hoteles 18 de julio 2022 habíamos dicho el monto 177 mil 305 pesos en relación a este cargo nos contactamos con la casa Higueras de Valparaíso que es un hotel ya que existía un movimiento en la cuenta corriente por ese monto del señor Cornejo al tenor de ello es que doña Patricia Pérez Goyarzo de ese lugar nos remitió la siguiente información estado de cuenta señor señora Godoy Juan Ramón habitación 3 aparece el polio dice la llegada del cliente 14 de julio de 2022 salida 17 de julio de 2022 fecha 17 de julio de 2022 en ese estado de 2022 3 con 36 minutos minutos del restaurante Mar Alegre por un cargo de 112 mil 550 pesos un siguiente cargo el 16 de julio a las 16.46 el mismo restaurante 9 mil pesos aparecen cargos el 14 el 15 el 16 y el 17 de julio por propinas de 11 mil 255 2 mil 2 mil y 40 mil 500 pesos respectivamente en total aparece un cargo de 177 mil 305 en la cuenta en el estado de cuenta del imputado Juan Ramón Godoy como lo indica el documento si se puede ver el documento aparece Juan Ramón Godoy por dos lo que se deduce que son dos personas las que concurrieron en esa fecha a ese hotel nos manda un correo electrónico en el que nos señala el cobro efectuado mediante tarjeta de débito del Banco Itaú el día 17 de julio de 2022 por la suma de 177 mil 305 pesos corresponde a consumos y propinas por atención en nuestro restaurante Mar Alegre realizado por el señor Juan Ramón Godoy quien fue huésped en nuestro hotel entre los días 14 al 17 de julio del año 2022 por tanto este cobro no está asociado al pago de la olojanía es decir solamente pagaron los consumos no la estadía además tenemos detalles de los consumos que fueron remitidos por el restaurante del hotel en este sentido podemos ver en pantalla que fueron lo que pidieron en la comanda de el pedido de fecha 14 de julio a las 22 22 y hay una serie de servicios que se piden por un total de 112 mil 550 pesos ¿qué es lo relevante acá su señoría? la firma porque el imputado lo carga la habitación de hecho si usted puede apreciar la misma boleta señala habitación room 3 y aparece el nombre del imputado Godoy Juan Ramón y aparece una firma así su señoría tenemos las fotos por cada una de las comandas realizadas en el dicho hotel que siempre se cargan a la habitación número 3 que aparece el nombre del imputado Godoy pero finalmente lo relevante al cobro y muy importante es que el cobro se realiza con tarjeta de débito por 177 mil 305 pesos y en el número de la tarjeta aparece la tarjeta terminada en 7001 que corresponde a la tarjeta de Javier Cornejo es decir se ve reflejado en las cuentas bancarias podemos situar temporalmente y geográficamente al imputado Godoy ese día con esos consumos y además sabemos que el número de la tarjeta por el comprobante de pago de la tarjeta con el pago post si se lo digo al tiro Mar Alegre es que el restaurante se llama Mar Alegre y el lugar se llama Casa Higueras Casa Higueras en definitiva compró servicio en el restaurante el 17 de julio por 177 mil 305 pesos estuvo en la habitación número 3 utilizó la tarjeta de débito de Cornejo que termina en 7001 de la cuenta respectiva corriente del imputado Cornejo ya con esta ubicación geográfica es decir en estas fechas el alcalde con otra persona estuvieron en Valparaíso y en sus inmediaciones también podemos hacer un análisis geográfico de las compras que se hicieron en ese lugar durante la estadía de Godoy en el hotel de la quinta región existieron los siguientes cargos en el hotel de la ciudad Gracias. Como señalaba, podemos vincular también otras compras en la quinta región, en el momento del hospedaje del señor Godoy junto a otra persona. Existieron compras, y voy a hacer un resumen. El 18 de julio, compras en el Unimar por 59 mil pesos aproximadamente, y aquí voy a ir un poco más rápido. El 18 de julio, en la cervecería Viña del Mar, el 18 de julio en otro restaurante en Valparaíso, el 18 de julio en el inquilino en Valparaíso, el 18 de julio la transferencia que ya habíamos dicho la compra en la casallera, el 18 de julio compra de benzina en la Petrobras Ruta 6B Valparaíso, el 18 de julio en la tienda Adidas de Valparaíso, el 18 de julio en la tienda Saxoline de Valparaíso, el 18 de julio en el Outlet de Valparaíso, el 18 de julio en el Nike de Factor de Valparaíso. En total, en gastos en el viaje a la quinta región, hubieron compras por un millón 96 mil 616 pesos con la cuenta, con la tarjeta más bien, del señor Cornejo. Cuestión particular, en esa misma fecha, en ese mismo viaje, hay una transferencia electrónica de la empresa Cornejo y Cepeda, el 18 de julio de 2022, por un millón de pesos a la cuenta propia del Banco Itaú, pero que era controlada por el imputado. Podemos acreditar también que el imputado Godoy tenía esa tarjeta y que la utilizó para gastos médicos. El 31 de enero del año 2023, se apreció un pago por concepto de urgencia en la clínica Santa María de 81 mil 355 pesos. Pago, pago, perdón, que corresponde a un examen de laboratorio tomado desde el servicio de urgencia de la mencionada clínica, siendo el usuario Juan Ramón Godoy Muñoz. ¿Cómo sabemos aquello? Porque encontramos dicho documento, el de los exámenes, en la extracción del teléfono del propio imputado. Y aparecen dos cargos, 81 mil 355 pesos y 2 mil 450 pesos. Es decir, también ocupó la tarjeta proporcionada por Cornejo para gastos médicos. Otro tipo de gastos, cargos originados por pagos en grandes tiendas comerciales. Se observaron diversos cargos y cobros asociados a compras en grandes tiendas, como Falabella, Sodimac, Jumbo, París, Ripley, entre otras. Mediante la solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad hacia algunas de estas empresas, se pudo comprobar que el imputado Godoy fue el que realizó esas compras. Y utilizamos dos métodos para acreditar lo anterior. Lo primero, los despachos, es decir, pagos realizados con la cuenta, perdón, con la tarjeta de débito de Javier Cornejo, fueron despachados, comprados en tiendas físicas, pero despachados a domicilios que son conocidos del imputado Juan Ramón Godoy. Es más, él aparece como la persona que solicita los despachos. Segundo método, fidelización del cliente. ¿Qué quiere decir eso? Los puntos. Sí, señoría, los puntos. El imputado, cuando pagaba con la tarjeta de débito del señor Cornejo, daba su ruta. Por lo tanto, en ciertas tiendas existe un registro del titular de la compra, como vamos a expresar con el siguiente detalle. Tienda Ripley. La fidelización de la tienda Ripley, y la tienda misma nos informó lo siguiente. Diversas compras del imputado Godoy. El 31 de julio de 2021, compró 981.440 pesos. ¿Cómo lo hizo? No con una tarjeta de débito, con dinero en efectivo. Conducta de lavado. ¿Cómo lo hizo? La siguiente compra. El 15 del 9 de 2021. 77.150. Débito. ¿Con qué número en la tarjeta de crédito? La tarjeta de débito. Con los últimos cuatro números, 57.55. Que como veremos más adelante, corresponde también al imputado Godoy. Así, podemos acreditar que se realizaron diversas compras en efectivo. Pero, podemos decir que se compraron en tres ocasiones con tarjeta de débito. Una, la 57.55. Y dos, con la 7.001. Ambas de cornejo. Por un total de 176.938 pesos. Ahora bien, en Sencosud, París. Sencosud nos proporcionó las boletas electrónicas asociadas al RUT del imputado, Godoy. Y nos informó compras con fecha 24 de diciembre, 23 de febrero de 2022, 25 de septiembre de 2022, 3 de septiembre de 2022. Estableciendo, que fueron realizadas con la tarjeta de crédito que termina en 7.001 del Banco Itaú de Cornejo. A modo de ejemplo, factura, perdón, boleta, Sencosud Retail, París. Comprador, Juan Ramón Godoy Muñoz. Dirección, presidente Eduardo Frei Montalva, 750. Ciudad Rancagua, Comuna Rancagua. Muy importante. ¿Dónde se realiza la compra? A la derecha. ¿Quién va? París Portal Rancagua. ¿Qué compró? Idol CNML, que es un perfume femenino. Sí, EBP, otro perfume. Eros, Pur Hombre, de Versace, otro perfume. En total, estos tres perfumes, 283.470 pesos que fueron comprados por el imputado Godoy y pagados, y se puede apreciar más abajo al lado del monto, con el código de autorización, y termina con 7.001 correspondiente a la tarjeta de Banilejo. Otra compra, compra de ropa en París. Fecha, 23 de febrero de 2022. 102.000 pesos. También, ¿cómo podemos acreditar que se pagó con la tarjeta de débito del señor Cornejo? Porque el número de la tarjeta, como aparece en el cuadro, en la boleta respectiva, es la tarjeta 7.001. Pero, ¿quién acumuló puntos en esta compra? No fue Javier Cornejo. Fue Juan Ramón Godoy, que acumuló 340 puntos con esa compra. Es decir, quien realizó la compra, fue a la tienda, proporcionó su root para acumular puntos, y pagó con la tarjeta de un tercero, fue el imputado Godoy. Otra boleta es en Cusur, y para ir más rápido. También ropa, 72.000 pesos. La misma manera de acreditarlo, su señoría. Los puntos, Juan Ramón Godoy, su root, la tarjeta 7.001. Como adelanté, el imputado utilizó una segunda tarjeta de débito de Cornejo para compras, distinta a la 7.001. Con fecha 16 de diciembre de 2023, efectuó dos compras en la citada tienda comercial, París, que canceló 129.800 pesos, mediante otra tarjeta de débito, que se encuentra vinculada a la cuenta corriente, también, del señor Cornejo, y que se pudo acreditar, obviamente, que corresponde a ese titular. Con mayor detalle, le consultamos al Banco Itaú, de quién era la tarjeta que termina en 006. Y nos respondió, que corresponde a la misma cuenta corriente del señor Javier Cornejo. La última compra de París, señoría. Otro método para verificar acá. Como señalé, se realizó esta compra de 129.800 pesos, con otra tarjeta de crédito, la 3006.006, son sus últimos tres dígitos. La factura corresponde a Juan Ramón Godoy, la boleta, perdón, Juan Ramón Godoy. La compró en París, Portal Rancagua. Compró un limpiador facial, estilo Audet, y un set de maquillaje femenino de la misma marca. ¿Qué es lo relevante, su señoría, acá? La fecha. 16 de diciembre de 2023. La investigación comenzó en el año 2022. ¿Y cuándo se enteró ya? ¿Cuándo se enteró el imputado? Cuando le hicimos los allanamientos, supongamos, marzo de 2023. El imputado persiste en la misma conducta. Evidentemente, hay un peligro de reiteración. Más compras. SIC. ¿Y por qué es importante SIC? Una tienda de muebles. El 25 de febrero, el imputado adquirió una cama Premium King, por el valor de 516.980 pesos. Y el 8 de julio, también un diván, un mueble, de valor 718.480 pesos. Oficiamos a SIC, consultándoles el detalle de esta cuenta. Y nos respondió, en resumen, lo siguiente. Con fecha 25 de febrero, utilizando la tarjeta terminada en 248, se efectuó una compra de un colchón Premium King, y aparece el número de la boleta, por 516.980 pesos. ¿Qué es lo relevante acá? Que es una tarjeta de cornejo, porque coincide con los primeros números de la tarjeta, pero, que la dirección de entrega, porque este tipo de cosas se entrega por despacho, todos sabemos eso. ¿Cuál es la dirección del despacho? Avenida Pedro de Miranda, Lo Miranda, sin número de Doñigüe. Esa era la casa que el imputado pretendía comprar a través de un testaferro, a través de su asesor, Daniel Salazar. Es decir, no solo compra cosas con la tarjeta de otro, que ya es una conducta de lavado, sino que aloja la casa, que proviene de una maniobra de lavado de activos, con también dinero ilícito. Aparece el número de contacto. También el diván al mismo domicilio. Alojamiento de la casa. Alojamiento. Alojamiento. Terminando las compras, su señoría. Compras en supermercado Unimar. Unimar informó a través de una planilla de Excel, que obtuvo a través de su programa de fidelización al cliente, cuando uno da el root, las compras en el supermercado, que el imputado Godoy compró con la tarjeta que comienza con los números 58, 96, 9, coincide con la de Cornejo, entre los años 2021 al 2023, diversas compras en los siguientes supermercados. Avenida Membrillar, 10, Rancagua. Miguel Ramírez, 14, 20. Rancagua. 4 Poniente, 6, 30. Rancagua. La tarjeta que comienza con 58, 96, 9, corresponde a los primeros dígitos de la tarjeta del Banco Itaú de Cornejo. Además del cotejo de las cuentas del Banco Itaú de Cornejo, se estableció que efectivamente las compras se hicieron con esa tarjeta y que se vieron reflejadas en las cartolas respectivas y que el alcalde al menos gastó en ese periodo de tiempo 736,449 pesos en el supermercado de Nilo. Lo que estamos viendo en pantalla son las compras y tenemos el detalle de los productos de las cosas que compraba el alcalde. Cosas para el hogar, alcohol, diversión, compras de uso diario de cualquier vivienda, de cualquier persona. ¿Qué podemos concluir? Ya terminando con el acápice del soborno, de la disposición, de la cuenta corriente y de el lavado de activos, porque estoy acá también señalando que esto es lavado de activos y me adelanté un poco al hecho número 6, pero me ha parecido correcto según el orden, respecto a la tarjeta. La PDI realizó un análisis de los movimientos de la cuenta Itabú del titular Cornejo que utilizaba Juan Ramón Godoy y estableció que solo por concepto de compras y servicios existen gastos por 42.903.927 pesos dentro de los años 2022 y parte del 2023. Los gastos mencionados, es decir, los 42 millones de infracción, se los imputamos al señor Godoy, ya que se ha podido acreditar que él era el poseedor de los dos plásticos impresos de la mencionada cuenta corriente. Estas son las tarjetas de débito 58.96.93.22.19.60.73.7001 y las 58.96.93.22.42.59.33.006. Por esencia, su señoría, las tarjetas de débito son únicas, no existen dos iguales con la misma numeración. Es decir, el imputado Godoy era la persona que tenía el plástico y no la podía tener al mismo tiempo el señor Cornejo. Y a través, como dijimos, de los sistemas de fidelización y despacho de productos, pudimos acreditar que el alcalde durante el periodo de septiembre de 2022 y hasta diciembre de 2022 usó esa tarjeta. Esto siempre después de asumir como alcalde. Y como dije, la conducta continuó con posterioridad al inicio y las medidas intrusivas de la investigación. Paso a otro tema, que voy a hacer más breve. Javier Cornejo y Juan Ramón Godoy tienen una relación de amistad. La relación de amistad entre ambos, y esto es muy importante, su señoría, se utilizó como un elemento para generar impunidad y operar en la clandestinidad dentro de este grado de confianza y dentro del mecanismo que idearon y ejecutaron. La amistad se encuentra en la carpeta investigativa acreditada desde el comienzo de la misma investigación. Hay diversos informes policiales. Ya el de 27 de enero de 2023 de la Policía de Investigaciones concluye que existe o existió una relación de Javier Cornejo y de Javier Cornejo con su cónyuge Cíndice Peda con Juan Ramón y la cónyuge Francisca González Contreras del alcalde. Es decir, matrimonio de amigo. Hay publicaciones en redes sociales, su señoría, son disponibles de todos los intervinientes, así que no me parece necesario exhibirlas. Pero hay fotografías de reuniones sociales, hay fotografías de comidas en domicilios, hay apoyos en campañas y así sucesivamente. Lo relevante es que se acredita que existe una relación de amistad. Disculpe, esas fotografías a que usted alude son las de la red social? Sí, son de los de la orden de detención, su señoría. Ah, les digo las redes sociales. Perfecto. el asunto es que todos lo conocen pero el tribunal. Ya, tiene razón. Y yo las califique requiero que me las exigan. Si es que las requiere para sustentar su alegación. Las voy a contar, magistrado, pero tengo más pruebas que acredita la relación de amistad. Así que me parece que con la exposición verbal es suficiente. Hay una fotografía de la red social Twitter donde se publica a su vez un pantallazo de una red social, esto es Facebook, donde aparece el alcalde Juan Ramón Godoy y el imputado Javier Cornejo en una cancha de tenis. Con expresiones de alegría y felicidad levantando el dedito para arriba señalando que estaban jugando un partido de tenis. También hay una imagen de la red social Facebook del perfil de Francisca González Contrera, cónyuge de Juan Ramón Godoy, donde publica una fotografía en la cual se aprecia a ambos acompañados de Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina y su cónyuge Cindy Cepeda y otras personas compartiendo una actividad en un domicilio con fecha 21 de julio de 2018. Es una comida. También hay una tercera fotografía también publicada en la red social Twitter por un tercero donde se aprecia una fotografía de cuatro personas donde dos de ellas una corresponde al empresario Javier Cornejo en la que aparece con una polera de campaña de Juan Ramón Godoy y también aparece el alcalde a un costado de él. Además de la revisión de los teléfonos incautados del imputado Godoy el Samsung que ya hemos señalado el SM FZ21B se revisaron las conversaciones de ese interlocutor con el empresario Javier Cornejo y hay una que tiene un breve diálogo que señala lo siguiente hola Javier ¿sabes a qué hora es el matrimonio de Fabián y Marcela? a lo que Cornejo responde al tiro le digo a las 17.30 horas asimismo se puede señalar que respecto a las conversaciones de mensajes de texto obtenidas en este caso del teléfono de la cónyuge de Javier Cornejo esto es doña Cindy Cepeda el teléfono celular marca Samsung modelo ZFLIT3 se evidencian conversaciones entre el matrimonio es decir Javier Cornejo y Cindy la primera conversación entre ellos es del 7 de febrero de 2020 Javier Cornejo le dice su conyuge ¿Javier Cornejo y quién? su pareja su señora esto es del teléfono de ella de hecho el día 7 de febrero de 2020 Javier Cornejo le dice a su conyuge que se encuentra en un show de campaña con JR señalando comillas Perry hermosa estamos en un show de JR en una población callampa el día 5 de septiembre de 2020 Javier Cornejo le señala a su cónyuge que se encuentra jugando con JR el 22 de junio de 2021 Javier Cornejo le dice a su cónyuge que él le paga lo de la franja ya que le tiene unas lucas a JR le tiene dinero a la calle el 6 de agosto de 2021 Javier Cornejo le dice a su cónyuge Cindy Cepeda a Quebec que está terminando un informe por el auto de la MUNI de JR lo vamos a ver después a las 12.14 del día 30 de septiembre de 2021 Javier Cornejo le señala a Cindy Cepeda que está en reunión en la Cormún y que está saliendo de esta la llama el 5 de octubre Javier Cornejo le dice a su cónyuge que está en la MUNI el 6 de octubre Javier Cornejo habla con su cónyuge respecto a una tercera persona señalando comillas me lo topé aquí en la MUNI y Cacha me dijo que no había sido el cual quien la cambió sino que había sido la administradora siendo las 18 horas perdón las 10 de la mañana del 21 de octubre de 2021 también hay otro mensaje que le dice Cornejo a su cónyuge ah bueno yo voy a reunión a la MUNI y después a la Cormún a las 11.56 el 26 de enero Javier le dice a su señora que tiene partido de pádel a la 8 y agrega recién JR me dijo siendo el 28 de febrero a las 22 Javier Cornejo le dice a su cónyuge muy importante perrita mía si la Fran te pregunta yo lo único que hago con la Cormún es el tema de los autos y seguidamente agrega porque está desesperada tratando de sacarle Lucas la Fran es la señora la cónyuge de el imputado Godoy que según los antecedentes de la carpeta investigativa se encuentran separadas de hecho separados de hecho lo relevante es por qué Cornejo le pide a su señora que no le comente que los únicos que no le comente negocios adicionales a lo del auto con Juan Ramón qué importancia puede tener un alcalde qué interés qué beneficio puede tener el alcalde de negocios de un proveedor de la municipalidad 1 de marzo de 2022 Javier Conejo le dice a su señora voy al banco y me voy para allá porque tengo que volver a las 3 a una reunión a la Cormún 6 de julio de 2023 2022 perdón mañana viene la vieja a firmar unos convenios a la Cormún del arriendo de la camioneta de JR y otro por Mastercard Service para que sepas Mastercard Service es una de las empresas que vamos a decir que opera indirectamente el señor Cornejo otro mensaje 6 de septiembre de 2022 Javier le dice a su cónyuge mira este concha su madre del Guzmán sigue hueviando con lo de las pinturas el señor Guzmán se refiere al concejal uno de los denunciantes de esta causa y seguidamente comenta Chuta JR los dejó al parecer plantados Palamara los va a atender 18 de octubre Javier Cornejo le dice a su cónyuge yo voy a la Cormún te llamo ahí en definitiva lo que queremos acreditar con estos mensajes es que existe una relación entre ambos grupos familiares por supuesto de familiaridad de cercanía y de negocios de negocios un funcionario público haciendo negocios con el proveedor con uno de los proveedores privilegiados de la municipalidad como vamos a ver más adelante ¿qué dice el señor Cornejo en su declaración de la relación de amistad entre ambos? conozco a Juan Ramón desde hace mucho tiempo porque éramos vecinos en la Isabel Riquelme pero comienzo a tener un vínculo de amistad desde que yo ingresé a la iglesia evangélica a través de nuestras cónyuges Cindy Cepeda mi esposa y Francisca González esposa de Juan Ramón ahí nos conocimos y comenzamos a jugar tenis desde el año 2015 compartiendo en familia como matrimonios a juntarnos en nuestras respectivas casas invitándonos al club de los lirios en fiestas de cumpleaños de nuestros hijos etcétera luego lo apoyé en sus respectivas campañas políticas como consejero regional en el año 2018 no recordando el monto de dinero pero la entregaba mediante transferencias electrónicas directamente a sus cuentas bancarias en su candidatura concejal no lo apoyé debido a que en esa época no había vínculo aún concejal fue antes temporalmente cuando se postuló para ser alcalde no lo apoyé económicamente pero sí le presté una camioneta que era de mi propiedad y puedo haberlo acompañado a alguno de los eventos de campaña con los autos de colección que yo tengo así mismo para la candidatura alcalde le presté un furgón marca Berlingo que es de mi propiedad o de alguna de mi empresa cuando él asumió como alcalde y yo yo lo había ayudado conversé con él y le dije que ahora que había salido electo yo podría beneficiarme de su cargo en una ocasión mientras estábamos conversando jugando tenis en el club de golf los lirios en más de una ocasión yo le tiré la talla y cuando la ayudita él ya era alcalde hace dos meses y yo me encontraba expectante a que Juan Ramón me llamara ya que en eso habíamos quedado en eso había quedado es así que en una oportunidad me dijo que me quedara tranquilo en señal que me apoyaría con trabajos efectivamente luego recibí una llamada telefónica de Jorge Palamara que en esa época era el jefe de gabinete de la municipalidad que me indicó que fuera la corporación municipal y que me entrevistara con Carla Pucci directora de la administración y finanzas que me recibió en su oficina ¿esa declaración de quién es? Javier Cornejo magistrado en la misma fecha que la anterior en dependencias del ministerio público siguiente punto tercera proposición fáctica su señoría Javier Cornejo es un proveedor privilegiado en la municipalidad y en la Cormun y esto es por instrucción del alcalde voy a señalar distintas declaraciones testigo más bien imputado Demetrio Andrés Paiva Carrasco ¿quién es él? un proveedor de la municipalidad de Rancagua él señala lo sigue en el mes de septiembre del año 2021 Juan Ramón Godoy me dijo que necesitaba me necesitaba que me iba a pasar los colegios municipales y que la licitación iba a ser en diciembre para que trabajara con amigos empresarios del rubro y yo iba a ganar dinero extra por ese trabajo él a todos los conocidos le pedía el 10% de todos los trabajadores trabajos en las licitaciones y tratos directos incluso todos sabemos que las licitaciones salen de la oficina del alcalde con un semáforo él pone el semáforo verde a los que él le otorga la licitación o el trato directo y en rojo a quien se encuentra vetado por este y no quiere que se gane la licitación respecto de cómo se negocian las adjudicaciones de las licitaciones y los tratos directos en la corporación municipal en los mandatos del alcalde Juan Ramón Godoy debo señalar que desde la oficina del alcalde salían las licitaciones con el eferente que iba a ganar la licitación antes que se adjudicara quien ganaba le ordenaba Juan Ramón Godoy lo ordenaba Juan Ramón Godoy perdón la manera de operar era la siguiente en la visita a terreno el eferente que ya había sido elegido previamente por el alcalde entregaba el sobre con la ID para adjudicar luego se entregaba la boleta de garantía con la orden de compra y ahí Juan Ramón Godoy pedía el 10% del total de dinero que se pagaría por el trabajo sin embargo él elegía quien entregaba el 10% antes o después de la adjudicación hay una información que creo que es importante dar a conocer a Juan Ramón Godoy le robaron al interior de su automóvil en el estacionamiento del supermercado de Nimark del Cinemark del Cinemark Jorge Palamara es uno de los mejores amigos de Godoy me confesó que en esa ocasión el alcalde le habían robado 20 millones de pesos lo más probable que ese dinero robado era producto de alguna coima en ese tiempo Juan Ramón Godoy vivía en Alto Rancao otro punto importante que daré a conocer que durante mucho tiempo Juan Ramón Godoy invitaba a todos los amigos a salir los lugares que frecuentábamos eran la tía Ruth el Golden donde Tomacho Undurraga en la carretera del Cobre siempre era Juan Ramón el que pagaba la cuenta y salíamos de lunes a domingo finalmente debo señalar que en una ocasión en el mes de octubre del año 2022 Juan Ramón llegó a mi casa y me dijo que quería conversar conmigo me dijo que mis empresas valían callampa y que nunca daban los ítems para que pudiera hacer negocios para él por lo que no le servía acto seguido me pidió el teléfono y me borró todas las conversaciones de mensaje de whatsapp que manteníamos entre nosotros explicando que estábamos todos pinchados y pidiéndome que cambiara el teléfono finalmente me bloqueó como contacto de whatsapp generalmente me llamaba por teléfono y me invitaba a la oficina para conversar no hablaba nada de negocios sucios por teléfono respecto a la relación de Javier Conejo no lo voy a decir porque ya quedó bastante claro voy a pasar a otro testigo Mario Francisco del Tránsito Áviles Vargas ¿quién es él? es el primer secretario general de la Cormún bajo la administración del alcalde Juan Ramón Godoy voy a sintetizar algunos puntos relevantes que él señala respecto de los trabajos de pintura los trabajos de pintura su señoría son las tres licitaciones que están en la formalización que dicen relación con el hecho número uno del alcalde Godoy con Javier Conejo respecto a este tema él señala lo siguiente en este tema de las pinturas de los colegios yo no estaba de acuerdo con pintar el colegio fuera una necesidad urgente y esto se lo representé a Carla Puche y a Alicia Barrera que era la secretaria municipal y ella me señaló que eran instrucciones del alcalde en los colegios había necesidades más apremiantes como baños camarines arreglos de comodores cocinas y no las pinturas todas las personas eran nombradas y despedidas por decisión del alcalde Godoy dentro de la Cormún Godoy como alcalde es el presidente de la corporación y esto lo señalamos en nuestra formalización muy importante daba múltiples instrucciones todas verbales por llamadas de Whatsapp nunca por correo electrónico por escrito nunca dio instrucciones estas instrucciones me las daba a mí y a los otros directores pero de manera verbal él es el presidente de la corporación la afirmación es incorrecta ya que instruye todo lo importante que pasa en la corporación por ejemplo contrataciones despidos sueldos él usaba personas para ejecutar instrucciones como la jefa de finanzas es una unidad completa dice el testigo él no firmaba ningún papel porque no le corresponde firmar pero sí daba las instrucciones y somos empleados de él respecto a la inmobiliaria Transforma empresa vinculada a Javier Cornejo ¿qué dice? muy corto comillo era la empresa favorita otro testigo Raúl Ulises Molina Rivera ¿quién es él? él es el ex encargado de compras públicas de la Cormuna ¿qué nos dice en su declaración ante la PDI? a su pregunta puede señalar que cuando inicia la administración del actual alcalde Godoy en junio del año 2021 el mes al mes de iniciada su administración el señor Ariel Ormazábal jefe de abastecimiento quien había asumido con la llegada de este alcalde se reunió conmigo y con Evelyn Ampuero en la bodega de la unidad de abastecimiento de la Cormuna y nos dio la instrucción explícita por encargo del alcalde Godoy de vetar aproximadamente a cinco o seis proveedores contratistas mayoritariamente y que deberíamos comenzar desde ese momento a cursar órdenes de compras y tratos directos exclusivamente a las empresas de propiedad de Javier Cornejo que eran aproximadamente cinco razones sociales debido a que la ley permite asignar tratos directos en una corporación municipal nosotros le respondimos que lo íbamos a hacer considerando que era una orden directa del alcalde siempre y cuando esto se respaldara por correo electrónico resoluciones y vistos buenos de la jefatura esta fue una reunión de unos diez minutos y no nos quedó otra opción dejando dejando de comprarle a los proveedores habituales que trabajaban con nosotros y comenzamos a generar los requerimientos en favor de las empresas de Javier Cornejo recuerdo que eran reparaciones construcciones y todos fueron tratos directos de no menos de diez millones de pesos recuerdo que entre septiembre y diciembre del año 2021 se generaron muchas órdenes de compra en favor de la empresa de Cornejo recuerdo tres o cuatro adjudicaciones de la casa central reparaciones de baños pinturas prontis cambios de piso de finanzas también hubo reparaciones en jardines infantiles o colegios reparaciones simples con sobreprecios también recuerdo muchas compras de silla con sobreprecios abultados con relación a los valores de mercado eran sillas para reemplazar las que teníamos en la casa central de la corporación municipal nosotros no teníamos esa necesidad en ese momento de cambiar mobiliario y si existía la necesidad no se le consultó al prevencionista cuál era el mobiliario adecuado para cada puesto de trabajo solo se compraban deliberadamente insisto eran muchas unas 40 o 45 sillas con un precio aproximado de unos 250 mil cada una recuerdo que eran sillas gamer no de oficina otra cosa que nos llamó la atención fue la reparación de los vehículos la que venía en ese tiempo Gabriel Pinto que era el encargado de servicios generales de la Cormul de esa época me imagino que él también le debieron dar una orden directa para que comprara con Javier Cornejo también los precios se compraban por reparación y arreglo de vehículos y eran muy altos y llegó un momento en que todas las reparaciones se hacían con las empresas de Javier Cornejo esa declaración que usted refiere es la relativa a don Raúl Molina el testigo se llama Raúl Molina Rivera es perdón ex encargado de corporación pública de la Cormul de compras públicas perdón y un detalle magistrado usted se va a poder ir fijando que todos son ex ex funcionarios respecto de las licitaciones que adjudicó Javier Cornejo continuo con la misma declaración su señoría puedo decir que en el mes de enero del año 2022 llegó la instrucción desde el área de educación que a través de la división de estudios y proyectos se ejecutaran obras de reparación de distintas dependencias de colegios y liceos dependientes de la corporación esa licitación era muy grande porque era pintura reparación de baños reparaciones varias esa licitación superaba las 5000 UTM por lo tanto según la ley de compras públicas debía estar 30 días publicadas el día 24 de enero del año 2022 Ariel Ormazábal me entrega información para preparar la licitación y yo le comento de los 30 días que debía estar publicada en mercado público a lo que él me instruye que tengo que rebajar el tiempo de la publicación porque es importante esto magistrado porque una de las conductas que nosotros estamos imputando en la formalización es que no se respetan los tiempos de la ley de compras públicas y yo le digo que eso no se podía hacer porque el sistema no dejaba hacerlo habla del sistema informático porque todo esto se hace por sistema informático en el sistema de compras públicas no recuerdo si el mismo día o al día siguiente Ariel Ormazábal llega con instrucción del área de finanzas de la corporación municipal que dirigía a Carla Pucci que la licitación debía fragmentarse en tres también una conducta imputada reparación de baños la fragmentación se produce de la siguiente forma reparación de baños pintura de los colegios y liceos y reparaciones varias ahí por normativa debía estar publicada como mínimo diez días Ariel me insiste que debe estar publicado solo siete días nuevamente le dije que no se podía y le comenté que para este tipo de licitaciones se agendaba una visita a terreno había que publicar un periodo prudente para preguntas y respuestas de los oferentes y también le comenté que las bases técnicas enviadas desde la unidad de proyecto no estaban claras y le faltaba información intenté corregirlas arreglarlas pero existía la presión de publicarlas el mismo día o al día siguiente y se publicaron el día 27 y 28 de enero de 2022 los pagos de este tipo de trabajos en general se pagaban a 20 o 30 días dependiendo de los flujos de caja de la corporación municipal pero a la empresa de Javier Cornejo había que pagarle en menos de 10 días incluso en dos días después de que se terminara el trabajo y se emitiera la factura entonces tiempos reducidos distintos a la normativa de compras públicas por instrucción pagos con tiempos privilegiados otra testigo Evelyn Vanessa Ampuero Baro ex coordinadora de compras de la Cormun de Rancagua Ariero Mazabal y Juan Ramón Muñoz se refiere a estas dos personas en los siguientes términos al poco tiempo de llegada de la nueva administración uno o dos meses después Ariero Mazabal quien era coordinador de compras que había llegado con el alcalde Godoy nos reunió en la bodega de la unidad de abastecimiento de la corporación municipal a Rodolfo Farías Raúl Molina y yo y nos informó que desde esa fecha en adelante nosotros teníamos que comenzar a hacer las compras dirigidas a los proveedores del amigo del alcalde lo mismo que la declaración anterior dijo que era una instrucción del alcalde señalando que había que alinearse con la nueva administración y había que comprarle lo más que se pudiera a los proveedores amigos del señor Godoy refiriéndose a todas las formas de compras que tenía la corporación compras como licitaciones públicas tratos directos y compras ágiles en esa ocasión Raúl y yo le dijimos a Ariero Mazabal que nosotros veíamos licitaciones y que era difícil dirigir porque siempre nos regíamos por la ley de compras públicas por lo que sería casi imposible dirigir una licitación y él nos respondió que debíamos dirigirlas como fuera recuerdo que él siempre nos pedía que hiciéramos entrega de información de las licitaciones antes de ponernos nosotros a trabajar en la adjudicación entonces él después nos decía los montos por los cuales debíamos dejar fuera a ciertos proveedores debiendo dejarlos debiendo dejarlas desiertas en muchos casos desiertas las licitaciones tercer testigo en este punto Ariel Ormazabal Moreno ex jefe de la unidad de abastecimiento de la Cormón y referido a las declaraciones anteriores respecto al punto de las empresas de Cornejo él ¿Puedo reiterar el nombre? Sí Ariel Ormazabal Moreno ex jefe de la unidad de abastecimiento de la Corporación Municipal de Rancau Usted dijo que era el el tercer testigo a ver cuarto pero el quinto a ver uno dos tres cuatro cinco efectivamente gracias respecto a las empresas de Cornejo y Elvizalazar empresa de Lira y PGA sí reconozco que en el periodo que yo trabajé hubo muchos tratos directos con sobreprecios demasiado elevados a empresas de Javier Cornejo respecto al señor Javier Cornejo Díaz de Medina se refiere recuerdo que en una ocasión entre septiembre y diciembre del año 2021 entró a la oficina de abastecimiento el señor Mario Viles y nos dijo que por instrucción del alcalde Juan Ramón Godoy desde esa fecha en adelante había que comenzar a favorecer al empresario Javier Cornejo y a todas las empresas que estaban a su nombre de las empresas que recuerdo de Javier Cornejo estaban Cimiento y todas las empresas ligadas al señor Cornejo Javier Cornejo él llegaba en ciertas ocasiones de manera prepotente y una vez que había ganado el proceso licitatorio hacía preguntas como ¿cuándo va a estar listo el contrato para empezar la ejecución de trabajo? ¿cuándo se iba a pagar los trabajos? una vez que estos ya estaban ejecutados sexto testigo Martín Alejandro Campo Barrías Martín Alejandro Campo Barrías ¿quién es él? es exfuncionario de la dirección de finanzas de la Cormun de Rancagua respecto a Javier Cornejo ¿qué dice? y Juan Ramón Godoy también se hacían muchas compras muchas compras al amigo del alcalde de nombre Javier Cornejo esta persona empezó a facturar hacia la Cormun y en los respaldos faltaba mucha información por ejemplo pedíamos información de cotizaciones correos de respaldos correos de solicitud de firmas en las órdenes compras firmas de recepción y varias de estos gastos venían firmados solo por el jefe de abastecimiento que era Ariel Armazal en la Cormun se sabía que Cornejo era amigo del alcalde y que le había ayudado en la campana cuando asume el nuevo alcalde el señor Javier Cornejo comienza a realizar muchos trabajos con diversas razones sociales algunos eran sobre arreglos de autos arreglaba las ambulancias los vehículos de administración del área central los respaldos que presentaba no correspondían el dinero que se pagaba por los trabajos que realizaba la Cormun con su empresa eran excesivos por los servicios que se prestaban eso era evidente me di cuenta que los valores eran elevados de algunos trabajos el que realizó y sobre precios por ejemplo una fumigación no puede tener un valor de 6 millones de pesos en un jardín o en un colegio imposible el valor debería ser 300 mil pesos o 400 mil pesos o no más de un millón limpiezas de techumbres y escombros en liceos por 4 millones de pesos o 5 millones de pesos al principio eran tratos directos y después empezamos a cambiar a la modalidad porque era muy notorio que siempre las empresas de la misma persona se las adjudicaba después se empezaron a cambiar el modo operandi y así que ya después lo licitaban lo subían a mercado público e iban haciendo participar a empresas fantasmas como participantes en la licitación es decir el modo operandi se fue complejizando las razones sociales que mantenía el señor Cornejo y que emitieron facturas a la Cormun en el periodo que yo trabajé ahí recuerdo Inmobiliaria Transforma Orange Greb Corzomant Javier Cornejo con su root y otra una IRL también con su nombre Master Car Service todas estas empresas facturadas en la Cormun trabajos de arreglos de techos limpiezas fumigación arreglos de vehículos arreglos de pintura eran más trabajos de obras de construcción y eran rubros distintos otros testigos la testigo Valentina Belén Cáceres Monsalves concejal de la municipalidad de Rancagua respecto a Javier Cornejo ella nos dice respecto a Javier Cornejo a él lo ubico por las empresas Ingecorn la cual fue la ejecutora de los trabajos de la pintura en los colegios pese que la que se otorgó la licitación fue a Cimientos él es cercano al alcalde le prestó apoyo en la campaña no sé si cercanos políticamente otra declaración de un imputado su señoría un imputado que también está descrito en la formalización el imputado David Esteban Medina Gutiérrez ¿quién es él? es un ex funcionario de la Cormun de Rancagua que trabajó como el inspector técnico de obras en licitaciones además es amigo de Juan Ramón Godoy para todos los efectos su señoría nos vamos a referir como elito el inspector técnico de obras es un cargo de fiscalización es la contraparte a la adjudicataria de una licitación y el representante obviamente de la entidad pública la fiscalización de los trabajos ¿qué nos dice él? David Esteban Medina Gutiérrez Carla Pucci nos dijo que los trabajos de las pinturas de los colegios debían ganarle a la empresa Cimientos una vez en terreno cuando ya se realizaban los trabajos de pinturas me percaté que el subcontratista que realizaba los trabajos de pinturas estaba a cargo de Javier Cornejo Díaz de Medina ¿qué nos dice de respecto a la empresa Cimientos y a Javier Cornejo? el imputado nos dice nos decían van a participar tales y tales empresas pero se les tiene que ganar esta empresa y lo decidían a dedo yo tenía entendido que era una empresa de Santiago pero me di cuenta de que no era de la región metropolitana porque todos los maestros eran de Rancagua y los conocía a todos ahí me di cuenta que la empresa realmente pertenecía a Javier Cornejo se refiere a que en definitiva la empresa que ejecutaba los trabajos era la empresa Javier Cornejo a pesar de que Cimientos era la que se adjudicó el trabajo en varios colegios solamente tiraron pintura y no prepararon superficie se saltaron etapas del proceso de las pinturas de los colegios yo estaba solo como inspector técnico de obra de los 35 colegios municipales los problemas y los detalles que había de las pinturas de los colegios se los representaba Javier Cornejo que representaba Cimientos él me señaló en más de una ocasión que no me preocupara porque él ya tenía todo conversado con el alcalde Juan Ramón Godoy incluso tuve que modificar los libros de obras y hacerlo de nuevo porque recibí órdenes de Carla Pucci cuando me dijo eso estaba Felipe presente y Carla me dijo que estaba muy denso y tenía muchos repados esto era con el fin de que el contratista no pagara las multas entonces me vi obligado a confeccionar un nuevo libro llamado Manford o libro de obras este hecho está imputado en los hechos a Javier Cornejo su señoría en la formalización de la licencia en una ocasión Javier Cornejo me dijo telefónicamente o mediante whatsapp no recuerdo bien que había conversado con el jefe Peñalosa o el uno refiriéndose al alcalde y este me mandó decir que estaba molestando mucho refiriéndose al alcalde y dejara de fregar a los maestros de las pinturas de los establecimientos educacionales en los trabajos de cimientos también recuerdo en una oportunidad cuando pasaba todo lo relativo a las observaciones que hacía respecto de las pinturas en los establecimientos educacionales había cimientos que hacía cimientos perdón y antes de cambiar el libro de obra el alcalde Juan Ramón Godoy me llamó telefónicamente y me dijo que me dejara de fregar a los maestros y que los dejara trabajar tranquilos en referencia a los reparos que yo estaba haciendo yo le dije ok yo dejé el libro que se perdió en la unidad de estudios y proyectos de la Cormún en la calle Gamero 212 el libro quedó en mi estante supe que la Contraloría pidió los libros a través de Eduardo Peñalosa quien me señaló que se habían entregado los libros equivocados respecto del libro nuevo que se tuvo a cambiar debí cambiar el contenido por instrucción de Carla Pucci posteriormente el libro creado tenía observaciones muy menores a las originales y esto en el contexto de bajar la multa acelerar estado de pago pero quedaban pie a que se realizaran los pagos en las fechas acordadas por la carta Gamero este libro contenía omisiones eran menos exigentes cometía fallas en la ejecución de la obra y se asignaban las observaciones menores para ayudar a la empresa era un libro llenado a mano y firmado por mí quien revisaba el libro inicialmente era Felipe Pavés quien daba el visto bueno para el pago que realmente pagaba finanzas es decir Carla Pucci me ordenó hacer un libro después de la llamada que me hizo el alcalde además no sentía el respaldo del alcalde pese a que era mi amigo debido a que sus intereses estaban por sobre la amistad que yo tenía con él yo tenía temor a perder el trabajo para terminar participé en las tres licitaciones de pintura distintas que se distribuyeron los colegios siendo en todos elito el inspector técnico de hoy respecto a Javier Cornejo dice que él tenía los colegios y que era el encargado y no la empresa cimientos de ejecutar los mismos trabajos también dice que Javier llegó a la iglesia Renuevo junto a su esposa la iglesia Renuevo es la iglesia de los padres del instruado Godoy él llegó a la iglesia Renuevo junto a su esposa con quien mantuvo una relación de hermanos de iglesia esta persona era conocida de Juan Ramón Godoy desde el barrio desde niño recuerden una ocasión haber compartido con Javier Cornejo y su esposa en la casa de Juan Ramón no recuerdo bien si era su cumpleaños u otro evento sus empresas se repetían mucho en la Cormún hablo de tratos directos con la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua él tiene una relación de amistad muy cercana con el alcalde Godoy respecto a Canlapucci magistrado y esto es muy relevante porque ya adelantamos nosotros que en esta causa acá hay participación de múltiples personas y por eso imputamos el artículo 260 ter no solo los hechos constitutivos de la participación de los imputados en sus propios delitos sino que acá hay una cierta estructura que no es una asociación ilícita al menos hasta este momento de la investigación pero que existe división de funciones Canlapucci era la encargada de finanzas ella daba las órdenes de los trabajos que debían ejecutarse directamente a estas empresas lo que hacíamos lo que hacíamos ver con Felipe Pavés a ella esta respondía que teníamos que hacerlo no más era muy autoritaria las empresas que se repetían eran construcción Lira Cimientos la que se visitó las pinturas Javier Cornejo IRL Cornejo y Cepeda todos les temían a Carla Pucci recuerdo que la pareja de Carla Pucci es un político de izquierda que se llama Luis Meya solo lo conozco de vista y sé que conoce al jefe es decir al alcalde yo tengo una duda porque cuando usted ayudó a doña Carla se refería a la declaración de ella y no es la declaración que estaba prestando sí disculpe si no fui claro magistrada ella no ha prestado declaración en la fiscalía en ningún momento se ve imputada en la causa ahora bien respecto a estos libros refiriéndose a los libros refiriéndome en este caso yo aquí me salgo de la declaración respecto a los libros de obras que fueron adulterados voy a terminar voy a terminar con esto esta proposición fáctica magistrado ¿y después va a continuar con otros testigos? por ahora no respecto a Cornejo me refiero no ya esos son todos al menos de este punto quizás después va a salir un testigo en otro punto pero se lo voy a anunciar magistrado por favor para tener esa idea respecto de quién se refiere usted ha estado por Lodi por lo que por lo que puede usted prever hasta ahora más testigos relativos a la relación de el imputado de hoy con Cornejo no va a incorporar ya gracias respecto a esta proposición fáctica no señoría y termino con esto de esta proposición fáctica señoría respecto a los libros que ya señalamos los libros de obras obras que señalamos que fueron modificados estos libros corresponden a los ID de la licitación de los colegios esto es la 55 76 39 7 LQ22 es decir una de las licitaciones fragmentadas la PDI accedió a esos libros de que fuimos a la corporación municipal los libros no quisieron ser entregados por la corporación municipal eso es muy importante pero pudimos sacarle fotos a la simple revisión de los libros de obra que corresponden a la licitación respectiva se pudo apreciar que ambos corresponden a esos proyectos sin embargo consignan fechas distintas distinto inspector de obra en cada libro en uno tenemos a un inspector de obras representando a una de las empresas a Pedro Larú y en otro libro por la misma empresa a Goretti Puebla es decir diferencia número uno fecha diferencia número dos representante de la empresa en uno Pedro Larú y en el otro Goretti Puebla mano derecha de Gordejo en uno de los libros escritos se registran como anulados en uno de los detalles se registran el término conforme de obra y en el otro no está concluida lo anterior está en directa relación con la conversación obviamente de whatsapp descrita en el informe policial y en las declaraciones que hemos señalado el día de hoy cuanto el primero instruye a que se realizara el cambio de los libros por la instrucción de Carla Pucci ejecutado por David Medina según su propia declaración además en este punto y para terminar con que los trabajos y la relación entre los imputados el concejal Hugo Guzmán nos facilitó fotografías que están en la carpeta investigativa que muestran que los trabajos fueron realizados con camionetas y logos de la empresa Ingecor en marzo de 2023 Ingecor de Javier Cornejo voy a pasar a otro punto sería Javier Cornejo como ya hemos señalado opera con distintas empresas algunas de manera directa pero en otras de manera indirecta esto ya acreditado con la declaración del propio Cornejo y los antecedentes del servicio de impuesto interno hemos dicho las sociedades con las que opera Cornejo generalmente se pueden asociar a su nombre pero hay otras empresas al menos cuatro ya señalamos Transforma que fue constituida por Cornejo traspasada a Gorete y Puebla para esconder para esconder la relación de amistad pero también existen otras tres empresas que no están vinculadas a Cornejo directamente como estatuto societario sino que son empresas facilitadas para que Cornejo opere es decir estas empresas operan como testaferro del señor Cornejo y es el mismo Cornejo que lo dice declaración Javier Cornejo respecto de lo que se me pregunta debo señalar que las empresas de mi propiedad con las que opero en la Cormun Rancagua son Javier Cornejo Ruth Persona Natural que tiene giro Javier Cornejo IRL ambos con Ruth vinculada al nombre de Fantasía Ingecor Cornejo ICP de Ingeniería y Mantenimiento no voy a decir el Ruth de nuevo comercializadora Cornejo y Hermano SPA el Ruth ya lo dijimos respecto de Inmobiliaria Transforma SPA fue una empresa mía que traspasé a Doña Goretti Puebla amiga mía a quien le pedí el favor debido a las funas respecto de que yo trabajaba en la corporación y fuera el dueño de esas empresas por lo que decidí traspasársela pero en realidad seguía siendo mía y manejaba para mi beneficio él la manejaba para mi beneficio yo operé los trabajos de los colegios de la corporación con cimientos construcción Alejandro Cortés Almarza dice como subcontratista pero si ayuda en las operaciones y coordinaciones como entrega de datos de pintura datos de alza hombres además operé indirectamente con las siguientes empresas que no son mías y esta operación la efectuó en la Cormul Master Car Service RUT 77 millones 052 513 con esta empresa operé directamente en trabajos con la corporación municipal debido a las funas relacionadas con la amistad con el alcalde inversiones las vertientes limitadas RUT 76 millones 056 884 misma situación que Master Car Service el mecanismo general de cómo operaba con estas sociedades era adjudicarme los trabajos facturar a nombre de estas empresas y el pago a las cuentas respectivas en general puedo señalar que yo era la persona que ponía la cara en la Cormul recibía los tratos directos que eran que me eran asignados a mí en la Cormul y yo buscaba a las empresas para operar facturar y recibir los pagos fue una decisión personal para poder continuar con negocios en la Cormul ya que mis empresas estaban fundadas por mi relación de amistad con el alcalde el alcalde no sabía que yo seguía operando en la corporación con otras empresas pero sí tenía conocimiento que yo seguía adjudicándome tratos directos sin embargo algunos funcionarios de la corporación como Carla Pucci y ayer Armazabal sí sabían que yo operaba con otras empresas ahora bien tenemos mucha evidencia respecto de que Javier Cornejo operaba con estas indirectamente a través de estas empresas que nosotros decimos que son empresas de estaferro voy a referirme muy brevemente porque el propio imputado lo reconoce en su declaración pero a pesar de ello existe evidencia previo a su declaración cimientos y construcción el root de esa empresa de cimientos y construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza es 76 millones 036 803 guión 2 esta empresa es de la región metropolitana no es de la región de O'Higgins y se encuentra constituida en esa región sin embargo operó en la región de O'Higgins y operó bajo el alero de Cornejo para la licitación de los colegios las tres licitaciones de la formalización del hecho número uno lo anterior fue una estrategia ideada por los imputados para desviar la atención y en definitiva no aparecer como oferente directo ello por los vínculos de cercanía y amistad mantenidos y que ya eran conocidos por los concejales al menos entre alcalde Juan Ramón Godoy y Javier Conejo sin embargo y esto es lo relevante señoría una vez adjudicados los trabajos a esta empresa que Conejo no es socio los trabajos se hicieron por Javier Conejo y sus empresas él pagaba a los trabajadores hay facturas de cimientos hay traspasos de cimientos de cuenta bancaria a las cuentas de Javier Conejo aquí aparece un personaje clave su señoría que es Goretti Puebla Goretti Puebla fue el testaferro de la otra sociedad de Transforma de esa sociedad que Javier Conejo quiso sacar de su espectro societario para pasarle una persona y poderse facturando con la Cormún sin que nadie se diera cuenta se la pasó a su amiga aquí también su amiga tiene un rol muy importante porque Goretti Puebla fue la persona que estuvo a cargo y puso la cara en la Cormún como representante de cimientos en la Cormún y en este sentido hay diversa mensajería entre ambos que se señala y queda de manifiesto que ellos tenían el control de los trabajos me voy a referir quizás únicamente a uno que es el que más me parece importante esto fue extraído del teléfono de la señora Goretti Puebla y está en el informe policial número 61 de la Policía de Investigaciones de fecha 5 de mayo del año 2023 el 14 de febrero Javier Cornejo le dice a Goretti te voy a llamar porque me gané unos proyectos Goretti le responde a los segundos buena Javier Cornejo replica necesito a alguien a cargo Cornejo es por un mes más o menos la pega Goretti hablemos Javier Cornejo pero si quieres tú estás a cargo de ella Goretti y me explicas bien Javier Cornejo ellas son tres coincidente con que son tres licitaciones fragmentadas Javier Cornejo algo así como administradora de contratos GGG Goretti explíqueme en persona por favor usted me dice cuándo y dónde me cuentas de qué se trata a qué proyectos se refiere a la licitación pública ID 557639-7 LQ22 denominada contratación proyectos mejoramiento pinturas establecimientos educacionales de la corporación municipal de Rancagua adjudicadas a través de la resolución 99 de el 11 de febrero 2022 por la suma de 271 millones 463 mil 57 pesos dos segundo proyecto licitación pública ID 5576-398 LQ22 denominada contratación proyecto mejoramiento baños y camarín establecimientos educacionales de la Cormun adjudicada a través de resolución 98 fecha 11 de febrero 2022 el monto 143 millones 792 mil 758 tercer proyecto que dice Javier Cornejo que se ganó licitación pública 55 76 39 9 LQ22 denominada contratación proyectos de obras menores establecimientos educacionales de la corporación municipal de Rancao adjudicada con fecha 11 de febrero 2022 ¿cuál es el monto? 57 millones 239 mil 298 las tres fueron adjudicadas a la empresa Cimientos Construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza EIRL 76 millones 36 803 y 2 cabe señalar que como hemos dicho y hasta la conclusión de este punto que Javier Cornejo dejó cargo de tales proyectos a pesar de ser millonarios a su amiga Goretti en representación para no verse involucrado porque ya existían indicios de fiscalización por parte del consejo municipal de que Javier Cornejo era amigo del alcalde hay una serie de mensajes su señoría que acreditan los trabajos realizados y creo que con ese punto ya ha sido bastante acreditado con que esa licitación la operaba al señor Javier Cornejo es importante también en este caso lo declarado por un testigo Felipe Arturo Pavés von Martins arquitecto Felipe Arturo Pavés arquitecto y jefe del departamento de estudios y proyectos de la Cormún quien declaró sobre lo siguiente que declaró lo siguiente las obras partieron mal Cimientos hizo una subcontratación para hacer las obras no recuerdo si eso estaba en las bases pero no preparaban las superficies y pintaron las fachadas le dije a David Medina que era hito en pinturas y él hizo saber a la empresa Goretti Puebla fue a reclamar porque decía que eso no correspondía pero al final sé que en el liceo de niñas que ya estaban pintados tuvieron que arreglar en otros colegios no hicieron los arreglos no lo hicieron lo mismo ocurre y recordando que estoy en la cápita de Javier Cornejo opera con distintas empresas con la empresa inversiones las vertientes limitadas y en ese sentido magistrado es importante señalar que esa empresa se adjudicó diversos tratos directos a modo ejemplar una orden de compra de suministros e instalación de tres aires condicionados en el Cefam número tres por cuatro millones setecientos mil pesos el dos de agosto de dos mil veintidós es decir diversos contratos de trato directo y de esa empresa hay más que por honor al tiempo no voy a señalar esto igual queda acreditado su señoría con los whatsapp entre Cornejo y su señora que le señala lo siguiente con fecha seis de julio dos mil veintidós Javier Cornejo sobre nombre de contacto mi Terry voy a hablar por acá con ellos Mastercard Service porque con las vertientes ya no podré facturar haré lo mismo que hago con Gonzalo pero como tú dices acompáñame en todo no tengo ningún problema si quieres anda con la vieja de la Cormun yo lo único que necesito es alguien que facture por mí pero no puede ser cualquier persona ¿cachai? es solo eso Javier Cornejo dice eso porque ocupa estas empresas para de nuevo esconder la relación de amistad con el alcalde y que se le pueda seguir asignando a dedo las contrataciones públicas Mastercard Service señoría lo mismo también nombrada en los whatsapp lo señalan dice voy a hablar por acá con ellos con Mastercard Service es decir también es una empresa utilizada por Cornejo como testaferro también con diversos tratos directos acá le puedo señalar 12 tratos directos al tiro su señoría con la Cormun por una soma de 12.900.000 888 pesos estas empresas han sido declaradas han sido señaladas por diversos testigos Mastercard Service las vertientes lo mismo con Santa Elena con eso termino en la cápita su señoría de que Javier Cornejo opera con empresas de terceros como testaferro otro punto el alcalde incumple con sus obligaciones legales no cobra multas paga en exceso fragmenta compras y abade el sistema de compras públicas ¿cuál es nuestro principal ensumo para señalar aquello el informe de la Contraloría 23 de diciembre de 2022 es un informe final con las apelaciones resueltas de la Comuna y de la Municipalidad el informe de la Contraloría detecta tres puntos relevantes lo primero errores de control interno que corresponden a incumplimientos de carácter administrativo que la Contraloría representa tales como carencias de manuales de procedimientos e inexistencia de controles dos contrataciones en este cápita se exponen 21 observaciones entre las cuales destacan las contrataciones directas que carecen de fundamento que no están acreditadas sus causales y con omisión al proceso de cotización previo también se contiene en dicho informe la fragmentación de compras y el sobreprecio de las mismas por otro lado y como tercer punto se exponen los gastos insuficientemente acreditados pagos de intereses y multas de obras pagadas y no ejecutadas en las tres licitaciones de los colegios igualmente se indica que las multas no aplicadas de pagos de horas extras no ejecutadas y gastos ajenos afines a la corporación duplicidad de pagos de servicio falta de documentos respecto a pagos y de vengamiento de obligaciones respecto de los hechos imputados del informe de la Contraloría quiero destacar algunos puntos según la Contraloría y así lo concluye existe favorecimiento de ciertos contratantes proveedores por medio de la contratación directa coincidentes con los de la formalización ausencia de cotizaciones previas y fragmentación de compras para evadir la licitación pública pagos por partidas no ejecutadas pagos en exceso y no cobro de multas voy a hablar de los pagos no ejecutados de los pagos por partidas no ejecutadas en las licitaciones en el proceso licitatorio de los colegios para no repetir el número completo el 7 el EQ22 la corporación contrató la ejecución de 1065 metros cuadrados por concepto de pintura en panchadas exteriores y en cierres perimetrales en el colegio Oscar Castro las que fueron pagadas mediante los estados de pago números 1 y 2 por un total de 10 millones 875 mil 543 pesos lo mismo en el proceso licitatorio también 7 toda vez que las superficies a pintar y licitadas y pagadas mediante los estados pagos 1 y 2 del 22 de marzo y 13 de abril ambos del año 2022 los colegios hermanos carrera escuela de párvulos duende melodía rené schneider vicuña maquena santa cruz de tiana patricio meque y instituto tecnológico bernardo ojín excedían lo realmente ejecutado por la empresa que sobran los pagos por partidas no ejecutadas se verificó el segundo punto por la contraloría que las cantidades desembolsadas por concepto de artefactos sanitarios en el contrato correspondiente al 8 LQ22 también de los colegios en los estados de pago 1 y 2 no corresponden a lo realmente ejecutado y 3 se advirtieron multas no aplicadas respecto a los contratos asociados a las licitaciones públicas la 7 de los colegios y la 8 de los colegios incumpliendo con ello el numeral 4 45.1 de las bases administrativas de licitación sobre las multas por atraso correspondientes a esta corporación la contraloría obliga a la corporación a efectuar los cobros por multas respectivamente por las 7 por 50 millones 811 mil 525 pesos y por la 8 de los colegios por 20 millones 686 mil 857 pesos como dije el informe de la contraloría y esto en otro punto su señoría también de este mismo cápite infracción de deberes informe de la contraloría de diciembre señala que el informe destaca la contratación directa especialmente con las empresas transforma ingecor cornejo y cpeda mantenimiento sg respecto a que estas empresas se habrían visto beneficiadas con contratos directos fragmentación de compras trato directo sin contestación y sobreprecios hace una división respecto a cada una de las empresas y a modo solo de ejemplo voy a señalar que respecto al análisis de las compras de la empresa ingecor del año 2021 que ascienden a 13 millones 203 mil 50 pesos y para el año 2022 se contrataron un total de 39 millones 640 mil 90 pesos en pagos realizados por compras de productos o servicios mediante trato directo y aquí viene lo importante el trato directo es según la Contraloría y según la Ley de Compras Públicas una medida excepcional que solo se justifica para casos de imprevisto de fundada urgencia casos de sismos catástrofes calificadas tales por el propio reglamento de adquisiciones de bienes y servicios de la corporación y en este caso no existe esa fundamentación la urgencia de una silla gamer no creo que esté dentro de las contempladas por ejemplo en las urgencias señaladas por la Contraloría además existen compras que son periódicas y que son del todo previsibles previsibles perdón que también es uno de los requisitos para no justificar los tratos directos que señala la Contraloría si todos los meses tenemos que comprar un producto durante dos años ¿por qué voy a asignar tratos directos? ¿por qué no se licita? eso es lo que pretende la estructura del sistema de compras pública no la asignación a de tenía preparado otro acápice señoría que son los certificados falsos que presentó Cornejo pero eso es respecto al imputado de Cornejo así que no lo voy a señalar ya para terminar el último punto respecto del hecho número uno que es el más largo arreglo de auto municipal a ver les voy a pedir que son las dos me imagino veo movimiento entonces ¿quieren que parezca un minuto un receso para que puedan almorzar si porque son las dos y no vamos a terminar la idea es que termine la intervención al menos del ministerio público ¿quieren 10 minutos o quieren almorzar? 20 magistrado a ver esto es preliminarmente esto es lo que yo he pensado les voy a preguntar si ustedes entienden de acuerdo si a las 16 horas estimamos y terminamos a las 17 seguimos hasta por hoy y a las 16 horas pareciera que a las 17 no vamos a alcanzar entonces continuamos el día de noche 15 por lo menos y vemos y vemos y ahí vemos cómo va ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias. 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 Sí, estamos de vuelta en nuestro estudio del Rancahuino, tras este segundo receso de la audiencia de formalización en contra del alcalde de Rancahuafán Ramón Godoy y también otros empresarios de la ciudad, un caso sin duda muy mediático. Nos acompaña Luis Fernando González, nuestro subdirector. Luis Fernando, ¿qué tal? Una jornada larga, ¿no? Y que por lo que señalaba justamente la jueza, tiene la impresión de que va a continuar mañana. Luis Fernando, ¿qué tal? Estamos en un pequeño receso, unos 20 minutos que pidieron o que otorgó la jueza como para poder almorzar. Sí, sin duda. Bueno, lo que estábamos justamente presenciando en nuestra señal es la imagen proporcionada por el Poder Judicial y que todos los medios disponen justamente de aquella imagen para poder conocer lo que ocurre en el interior. Ya estamos haciendo las cuestiones para contactar a Fernando Ávila, nuestro periodista que está justamente en el edificio del juzgado para conocer obviamente lo que ocurre allá. Y sin duda hay hechos que se han dado a conocer respecto a contratos, respecto a actaciones justamente legales que está imputando la Fiscalía y el Ministerio Público y se habla de bastante dinero, que es justamente lo que llama la atención. Llamó la atención la cantidad de dinero y especialmente llamó la atención el uso de la tarjeta de débito que ocupaba Bodoy de uno de los imputados. Y también la manera como fue encontrado este modo operando y que fue porque daba su route para pedir los puntos en Sencosud y que a partir de ahí la Policía de Investigaciones hizo toda una triangulación y le puede dar a él varios de los pagos, de los giros hechos con esta tarjeta de débito. Y donde también el alcalde habría utilizado esta tarjeta para el pago de la colegiatura de una de sus hijas. Sin duda, son varias aristas que han salido a la luz pública en esta exposición por parte justamente del ente persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad. Y recordemos que durante la mañana, ya lo tuvimos en pantalla también con el contacto con Fernando, hubo ya formalizaciones justamente de dos empresarios. Uno quedó con arresto nocturno y otro con arresto total. Claro, casos menores que fueron resueltos rápidamente por la Fiscalía. No, o sea, el que quedó con arresto nocturno no era empresario, era un funcionario municipal que estaba a cargo del medio ambiente y que se le imputan haber beneficiado a unas empresas más allá de lo legal por el tema especialmente del reciclaje. En cambio, sí fue uno de los empresarios que ya se le dieron a conocer los detalles y que se tiene la medida cautelar de arresto domiciliario total. Recordemos que esta no es la condena, no estamos viendo si son culpables o no. Lo que se está viendo ahora es la presentación formal de los cargos por los que están siendo investigados y lo que hace el juzgado o la jueza en este caso es otorgar una medida cautelar para el buen cumplimiento de la investigación. No es una condena y en ambos casos la Fiscalía no se opuso a estas medidas cautelares, de hecho fueron las que solicitó. No, sin duda. Veamos imágenes de la mañana de lo que ocurrió justamente ahí en el tribunal, la llegada de uno de los imputados, el alcalde Juan Ramón Godoy, en nuestro archivo de apoyo justamente de lo que ocurrió durante la mañana. ...nosotros venimos hoy día a presentar lo que fue un año y medio de investigación, de los cuales no tuvimos acceso en la primera parte de la investigación porque estaba reservada, por tanto hoy día lo que vamos a hacer es presentar nuestros argumentos para la defensa. Muchas gracias. Ahí estaban en este caso las declaraciones de Juan Ramón Godoy durante la mañana cuando hizo entrada al tribunal. También hubo declaraciones de concejales de la comuna de Rancagua también presentes ahí en el sector de la Alameda. Los pasamos a ver y escuchar en este instante. Bueno, para nosotros hoy es un día complejo de sentimientos encontrados, dado que esto es una noticia triste para Rancagua, sin embargo lo que buscamos es que se haga justicia, que los vecinos y vecinas recuperen la confianza en lo público y en la labor que nosotros hacemos. Siempre aportan y siempre ratifican que nuestras denuncias jamás han sido ataques políticos. Uno habría esperado que fuera un poco antes, pero nunca es tarde de hacerse parte de las causas que se le están imputando al alcalde Juan Ramón Godoy. Nosotros también fortalecen nuestra postura y esperamos que en esta formalización se puedan tomar las máximas medidas porque encontramos que el alcalde es un peligro para la comuna y para el municipio de Rancagua. ¿Van a pedir la prisión preventiva? Nuestros abogados sí. Nosotros, por supuesto que sí. Creemos que es lo pertinente. ¿Han conversado con la fiscalía respecto a este punto? ¿Si están en la misma línea con el Ministerio? Nosotros no. Muchas gracias. Como se señaló la transmisión a través de la imagen del Poder Judicial, se está en un receso y se va a considerar prácticamente dentro de cinco minutos más va a arrancar esto para ya ver si será posible no culminar esta formalización en la jornada de hoy. La gran duda que se resolverá hoy o mañana son las medidas cautelares que impondrá el tribunal sobre Juan Ramón Godoy. La fiscalía ya adelantó dentro del juicio que solicitará la prisión preventiva. Y más allá de que exista o no la prisión, son las consecuencias que trae esto políticamente. Porque esto trae, obviamente, de hacer decretar la prisión preventiva o el arresto de un ministerio total que Juan Ramón no pueda seguir ejerciendo como alcalde. Y tendrá que asumir momentáneamente el administrador municipal como alcalde y Valentina Cáceres como alcaldesa protocolar, ya que es la concejal más votada. Claro, son situaciones que se van a conocer, claro, en las próximas horas. Esperamos, obviamente, una resolución en la jornada de hoy o bien ya para este día de miércoles ahí en el Tribunal de Garantía de Rancagua. Dejemos hasta acá este contacto. Ya volveremos con la transmisión oficial de esta audiencia ahí en el tribunal local. Se está en un receso prontamente, entonces, se va a renovar la discusión por parte de los creyentes, por parte del Ministerio Público y también por parte del juez de garantía en el Tribunal de Rancagua. Nos reencontramos. Gracias. 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 reconectó, ¿no? ¿Está el feño? ¿Puedes? 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 Amigas, amigos de Rancabueno, regresamos a esta transmisión especial por la formalización del alcalde Juan Ramón Godoy en el Tribunal de Garantía de Rancabueno. Justamente allá se encuentra nuestro periodista Fernando Ávila, que ha estado justamente desde muy temprano, desde las ocho y media aproximadamente, ahí en el lugar, escuchando, analizando lo que es esta audiencia de formalización. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está la jornada? Bastante larga de momento. Hola, Ricardo. A los amigos del Rancabueno, sí, una extensa jornada a la que estamos... Sí, hemos perdido la comunicación con Fernando, ya la vamos a retomar, problema de señal obviamente, producto justamente también de la gran convocatoria de medios que hay en el lugar. Bueno, ya vamos a retomar a Fernando, lo decíamos, ¿no? Esta audiencia comenzó a pasar a las nueve de la mañana, hasta el que era nueve y cuarto, más o menos nueve y quince, con largas exposiciones, justamente ahora antes del último receso, el segundo del día. Estaba detallando el Ministerio Público, más bien basando su acusación justamente sobre, en este caso, los imputados del caso, y se espera que se retome dentro de los próximos minutos. Considerando que, ya lo comentó la jueza de garantía, se espera un horario prudente, cerca de las cuatro de la tarde aproximadamente, para analizar si es que continúa o no esta audiencia hasta eso de las cinco de la tarde. De lo contrario, va a continuar en la jornada de mañana, y ya estamos obviamente esperando el retorno del contacto con Fernando Ávila para ya seguir conociendo más detalles de lo que sucede justamente ya en el tribunal, las afueras y las inmediaciones. Entonces, hubo mucha expectación, ya lo tenemos contemplado y publicado justamente en nuestro sitio web, lo que ha ocurrido en la mañana, con reacciones, con la visión de nuestros periodistas, respecto justamente a este mediático caso que se está desarrollando en la capital regional y que ha captado la atención no solo de los medios locales, de la comunidad en general, sino que también de medios nacionales que han estado y han enviado a sus corresponsales para captar esta situación, considerando que no es común, y hay que decirlo así, no es común que un alcalde en ejercicio sea formalizado por diversos delitos. Ya ocurrió, por ejemplo, con exalcaldes, lo que pasó en San Fernando, donde aún está en prisión preventiva Luis Berguer, respecto también a numerosas irregularidades en el manejo de dineros, en la corporación municipal de aquella comuna y también el municipio. En este caso, se espera justamente una pronta reanudación de la audiencia, aguardando, claro está, que continúe la exposición por parte del Ministerio Público para ya saber, en definitiva, qué va a determinar, en este caso, el tribunal, si es que va a acceder a la petición de prisión preventiva para el alcalde Juan Ramón Godoy o no, que ha solicitado ya la fiscalía y que lo ha expresado justamente durante esta jornada. Se supone que ya debía estar por regresar ya esta audiencia, se había dado un receso de aproximadamente 15 minutos para que pudieran justamente almorzar los quienes están participando en esta audiencia, ya han pasado prácticamente media hora de aquello, y debería estar entonces por regresar. Bueno, obviamente vamos a retomar el contacto con Fernando en algunos minutos y lo propio también con la sala, donde se está realizando esto en el sexto piso del edificio, la audiencia de formalización en contra de Juan Ramón Godoy y también empresarios de la zona por diversos delitos que tienen que ver con malversación de caudales públicos, con cohecho y otros más. Así que ya volveremos con aquello. Seguimos entonces, me dicen por la reproducción. Ah, bueno, escuchemos reacciones de lo que pasó en la mañana justamente en las afueras del tribunal. Nosotros venimos hoy día a presentar lo que fue un año y medio de investigación, de los cuales no tuvimos acceso en la primera parte de la investigación porque estaba reservada. Por tanto, hoy día lo que vamos a hacer es presentar nuestros argumentos para la defensa. Eso hablaba justamente en la mañana el diputado Juan Ramón Godoy. Vuelvo contigo, Fernando. Retomamos la comunicación. ¿Cómo está el ambiente ahí en el tribunal? Sí, tuvimos un problema de señal, pero nos movió un poquito. Mira, ha bajado un poco la expectación periodística en relación a lo que se podía apreciar durante la mañana. Alrededor de las 16 horas se va a decidir si esto continúa para mañana miércoles. En vista de lo que hemos podido apreciar durante la mañana, lo más probable es que esta formalización continúe el día de mañana. Sí, como tú comentabas, bueno, a eso de las 8 y media, 25 para las 9 de la mañana llegó el alcalde Juan Ramón Godoy para esta formalización de cargo donde hemos podido saber algunos detalles de lo que se le imputa, cómo se aceptaban sobornos, peticiones de dinero, licitaciones designadas a dedo, y así una serie de hechos por los que está siendo imputado el alcalde Godoy, Ricardo. Sí, de momento, Fernando, no ha existido posibilidad de alguna declaración, no sé, de la defensa, de los creyentes, nada todavía, ¿no? Nada todavía, porque el fiscal está recién dando a conocer el detalle de los hechos, aún quedan alrededor de tres imputados que se conozcan en detalle su participación en los hechos. Por eso te indicaba que esto lo más probable es que culmine el día de mañana. La juez indicó que alrededor de las 16 horas se va a indicar si esto continúa el día de mañana. Nos movemos un poquito porque nos están avisando acá, Ricardo. Claro, vaya, vaya más, porque están justamente informando de que se va a renovar la audiencia en algunos instantes más, así que dejamos hasta ya el contacto con Fernando de Tribunales para ya retomar en instante la señal oficial, gentileza del Poder Judicial, para seguir conociendo detalles de esta audiencia que reiteramos, y como lo comentó también Fernando Ávila, nuestro periodista, es muy probable que continúe la jornada de mañana. Son muchas aristas del caso, es mucha la exposición por parte del Ministerio Público para fundamentar justamente su incursación, y se está a la espera de aquello. Así que no se despeguen de nuestra transmisión especial en esta jornada. Comenzamos tempranito, cerca de las 9 de la mañana, con esto, y vamos entonces a escuchar ya pronto la última parte que se espera de este día de esta audiencia de formalización de cargos en contra de Juan Ramón Godoy y también en contra de otros empresarios y personeros de la comuna de Rancagua. Sigan con nosotros acá en el Rancagua. Gracias. 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 deputy. Gracias. ¿Algo que ya estaba cambiado al parecer? Cambiar sensores de temperatura de aceite, sensores de temperatura ambiental, sensores de temperatura refrigerante, sensores... Mira, aparecen una serie de elementos adicionales que se requieren cambiar. Lo importante acá es que él propone dar de baja el vehículo, por el cual meses antes se había pagado 5 millones de pesos de infracción para su reparación. El decreto exento, 1638 de 2022, dispone la baja del vehículo motorizado con fecha 9 de mayo de 2022. Aparece en dicho documento una serie de otros vehículos municipales, donde el número 8 es la patente FRGG, el Station Wagon, Alcaldía, y dice que han habido 21.191.043 pesos en gastos de mantenimiento desde el 2023. Y señala por resolución firmada por el mismo Juan Ramón Godoy, alcalde de Rancagua, que se dispone la baja del vehículo. Ahora bien, de la revisión de la cuenta bancaria chequera electrónica número 381-730-5631-9 del Banco Estado del imputado Juan Ramón Godoy, autorizada por secreto bancario y tribunal, se detectaron que mantiene dos transferencias electrónicas a la cuenta corriente 624015-16 del Banco Santander de Javier Cornejo, según el siguiente detalle. Con fecha 13 de agosto del 2021, el alcalde recibió un abono por transferencia de Javier Cornejo por la suma de 4 millones de pesos. Con fecha 19 de agosto del 2021, recibió un abono por transferencia de Javier Cornejo por la suma de 500 mil pesos. Las fechas de las transferencias son coincidentes con la asignación del trato directo, como también con las transferencias efectuadas directamente a la cuenta del señor Godoy. Además del monto de las transferencias, coincide que el valor del trabajo descontado del IVA, es decir, el 19% del impuesto al valor agregado, da 4.489.390 pesos. Y lo que se transfirió fue 4 millones y medio de pesos. Lo que criterio del Ministerio Público constituye el delito de malversación de cauteles públicos. Hay una transferencia directa en este caso. Magistrada, terminando el punto de los hechos de Javier Cornejo con el señor Godoy, podemos concluir cinco cosas. Uno, el señor Cornejo y el alcalde Godoy acuerdan la asignación de compras públicas adebo al señor Cornejo. Dos, el alcalde instruye a diferentes funcionarios que le asignen los contratos a Cornejo. Tres, Cornejo ocupa otras empresas de testaferro cuando las suyas empiezan a levantar sospechas ante los órganos de fiscalización, las funas que le asignan. Cuatro, Cornejo le entrega distintos beneficios económicos al alcalde. El beneficio económico que le entrega es el acceso a la cuenta corriente donde se le deposita por parte de Cornejo, incluso por otro empresario, que vamos a ver más adelante, al señor Godoy cuenta que tiene a su disposición con su clave y con el root del imputado. Y posteriormente, el alcalde usa la tarjeta para anonimizar dinero que es de origen ilícito, lo que constituye el delito de lavado de espíritu. Cinco, el alcalde instruye distintos funcionarios actos para evitar multas, acelerar pagos y, en general, todos los elementos que la Contraloría General de la República detectó en su informe de diciembre. Continúa mi colega, la fiscalora. Señoría, ¿qué me va a referir en primer término a los hechos que nosotros asociamos al imputado Juan Ramón Godoy y al imputado Diego Barba Oliva, que sería el hecho número dos de la formalización de cargos, donde, en definitiva, se imputa cohechos reiterados al funcionario público, en este caso, al alcalde Juan Ramón Godoy, y sobornos reiterados respecto del imputado Barba Oliva. Durante el transcurso de la investigación y, principalmente, a través de la investigación patrimonial que se levantó del imputado Juan Ramón Godoy y también en otras diligencias de investigación que se realizaron por parte de la Policía de Investigaciones como seguimiento realizado por estos funcionarios a los blancos de la investigación, se detectó que el imputado Juan Ramón Godoy era propietario de un vehículo Mazda New CX-9, placa patente RB HD-19, del año 2021. Ese hecho llamó la atención de los investigadores, principalmente sobre la adquisición de ese BID. Recordemos, su señoría, que el alcalde recién había asumido a fines de junio de ese año, del 2021, y lo que se hizo, básicamente, fue solicitar primariamente información a la automotora Anfrus Motor Delco de la comuna de Ranca. Esta información llega a la fiscalía con fecha 31 de marzo del año 2023 y da cuenta de una nota de venta de fecha 15 de octubre del año 2021 del vehículo, ya referido, por un monto de 32.686.000 pesos. Eso es a cuatro meses de la asunción en el cargo del imputado Godoy. Esa información que nos entrega Anfrus Motor refiere del pago de ese vehículo con dos cheques de la cuenta BCI. Ambos cheques con fecha 14 de octubre del 2021. Eso ya es una alerta para nosotros en la investigación porque del levantamiento del secreto bancario del imputado Godoy, él no tenía una cuenta en el banco BCI. El primer cheque es por la suma de 20 millones de pesos y el segundo cheque es por la suma de 686.000 pesos. Y esos cheques son de la sociedad inmobiliaria Rukaquén. Quedando 12 cuotas restantes que se iban a pagar, o esas cuotas eran de un millón de pesos cada una. Las primeras cuotas restantes, estas 12 cuotas, se pagaron desde la cuenta número 70991103 a nombre de la sociedad inmobiliaria Rukaquén SPA. Otras dos cuotas, por dos millones, no, otra cuota, que era tal por dos millones, porque había ahí una cuota que no se pagó en el tiempo, fue pagada por un cheque número 8236333 de la misma cuenta corriente Rukaquén que ya señaló. Y las otras cuotas restantes, del millón de pesos, digamos, se pagaron con una tarjeta de débito, que no era del imputado Godoy, sino que de un tercero, que ya tampoco era de Rukaquén, era un tercero que es don Nelson González Guzmán, quien es el jefe de ventas de Anfrus Moto. De esto me voy a referir un poco más adelante, Magistro. Respecto de esta situación a la cual nosotros referimos que aquí hay un evidente delito de cohecho para el funcionario público y su horno respecto de Barba Oliva, se cuenta en la carpeta de investigación con diversa documentación. Principalmente, contamos con la nota de venta 1429, que nos envía Anfrus, en la que se especifica que es el imputado Godoy, el cliente. El contrato de pérdida sin desplazamiento entre Renta Anfrus Moto, SPA, y Juan Ramón Godoy sobre el vehículo ya previamente señalado e individualizado. El pagaré y además se nos adjunta los tres cheques de los cuales ya hice referencia. Dos cheques, el 14 de octubre del 2021 y este otro tercer cheque, que es parte de las cuotas, de las 12 cuotas, de fecha 30 de noviembre del mismo año. Bueno, ante esos antecedentes, nosotros nos preguntamos quién es Sociedad Inmobiliaria Rucatiempo. Y al solicitar esa información a través de la consulta que se puede hacer a través del Servicio de Impuesto Interno, nos percatamos que uno de sus socios es el imputado Barba Oliva, quien además es el representante legal de la empresa inmobiliaria Rucatiempo, RUT 77222-252-1, y de otra empresa que también va a cobrar importancia, que es Bot Seguridad S.P.A., RUT 76457307-2. Las empresas del imputado Diego Barba Oliva han celebrado diversos contratos con el municipio de Rancagua y con la Corporación Municipal de Rancagua en el Antecormún entre octubre del 2021 a el 2023. O sea, cuatro meses después de asumido en el cargo el alcalde, se empiezan a gestionar diversos tratos directos, o al menos de relevancia, con estas empresas. Y esto, su señoría, se va corroborando también con relatos de algunos testigos. La testigo de Amaris Peñalillo Grandón, exfuncionaria de la Cormún, jefa del Departamento de Planificación de la Cormún, prestó declaración con la Policía de Investigaciones en julio del 2023. Y dentro del relato que ella nos señala, con todas las empresas también vinculadas y las que hizo referencia el fiscal Núñez, nos señala que existen otras empresas que la Cormún ha ejecutado millonarios pagos por servicios durante los periodos 2021, 2022 y 2023, señalando entre ellas a Bot Seguridad S.P.A., es decir, donde el imputado Barba Oliva es socio y representante de la Cormún. Aportando en esa misma declaración, su señoría, evidencia que básicamente dice en relación con el almacenamiento de documental y unas planillas Excel en las que se puede observar una serie de servicios prestados por dicha empresa, que es una empresa de seguridad, en distintas dependencias administradas por la Cormún y la municipalidad. Como establecimientos educacionales, cementerios, oficina central de dicha entidad. Al realizar esa sumatoria de los pagos realizados por la Cormún, estos aproximadamente ascienden a la suma de 389 mil millones, 185 mil, 689 pesos. En su declaración, la testigo señala que, leo textual, cabe señalar que, esta última empresa, señalada a Bot Seguridad S.P.A., RU tanto tanto, fue contratada por modalidad de trato directo, el cual prestaba servicios de seguridad en el cementerio. Concurrió un día a la Cormún a cobrar su servicio, señalándome que si no cursábamos el pago, él iría a hablar con el alcalde, Juan Ramón Godón. De aquel pago, recuerdo que lo gestionó Alicia Barrera junto a Patricia Marambio. Un dato importante acá, magistrado, para señalar, es que Barba Oliva tiene contratos con la Cormún en el periodo del alcalde, pero no tenía contrataciones anteriores. O sea, nacen en definitiva por esta vinculación que también voy a ir haciendo referencia. Muchos de estas, o parte de estos tratos directos, están en la página del mercado público, otras no. Y también hemos tenido que hacer un cruce de esa información de mercado público, lo que nos entrega el adestigo, y además la información que nos ha aportado el servicio de impuestos internos. A lo menos entonces aquí tenemos tres de estos tratos directos, que dan cuenta de servicios a partir, desde octubre del 2021, con esta sociedad. El primero de ellos, dice relación con la resolución 806 de la Corporación Municipal de Rancagua, de fecha 29 de septiembre del 2021. Las fechas igual son aquí importantes, magistrados, porque van dando cuenta un poco de la conducta en definitiva de los imputados. En septiembre del 2021 se aprueba el trato directo de bot seguridad por 24.479.490 pesos por concepto de guardia de seguridad para cementerio 1 y 2 de la Cormul. Eso que se ejecutaría por los meses de octubre del 2021, noviembre del 2021, diciembre del 2021. Se cuenta respecto de esto, comprueba documental como la resolución 806, el contrato entre la Cormul y Bot, comprobantes de egreso del Departamento de Contabilidad, órdenes de compra, factura. También dentro de los antecedentes, este trato directo se amplía para el año 2020. Se cuenta también con un contrato de servicios de seguridad de cementerios de la Cormul del 2 de noviembre del 2021 por un valor de 6.857.000 pesos. Entre ellas también se cuenta el anexo del contrato de servicios de seguridad de cementerios de la Cormul, de fecha 3 de marzo del 2022, la extensión del contrato mencionado en el punto anterior hasta el 30 de noviembre del 2022. Tenemos un ítem también de todas las facturas emitidas por Bot Seguridad asociadas a la ejecución de dicho contrato. Son 14 facturas, magistrados, están nominadas con cada uno de sus números entre un periodo de fecha noviembre del 2021, son las que tenemos, hasta diciembre del 2022 que ascienden a un total de 114.237.620 pesos. Todas corresponden a este trato directo de cementerio 1 y 2. Voy a volver un poco atrás con otro testimonio magistrado que me parece relevante de mencionar ahora. Oscar Martínez Catalán también es imputado, también prestó declaración y dice relación con el hecho próximo que voy a señalar. En su declaración y en lo relevante a voz, señala, recuerdo que yo llevé a Diego Barba a requerimiento de Juan Ramón Godoy. Él me dijo que reclutara más empresarios que tuvieran respaldo económico para apoyarlo económicamente en su campaña como alcalde. Esto es previo entonces a que el imputado Godoy asumiera como alcalde. Cuando hablé con Diego Barba, este inmediatamente me dijo que se uniría porque le interesaba. Nos reunimos los tres en el restaurante Undurraga en la carretera Alcobre y ahí conversamos de los negocios. En esa ocasión, el candidato alcalde, Juan Ramón Godoy, le ofreció a Diego Barba que si lo ayudaba económicamente en su campaña, él lo retribuía posteriormente con trabajos para su empresa. Una vez que yo estuviera ocupando el cargo la retribución entonces vendría a posterior. No se trató en esa reunión de montos o comisiones específicas, pero sí recuerdo que posteriormente en conversaciones con Diego Barba, este me señaló que Juan Ramón le cobraba el 10% de lo que ofrecía por intermedio de la Cormun o de la Municipalidad. De los negocios que conozco que Juan Ramón ha realizado con el, que Barba ha realizado con el alcalde, sé que estos son de guardias, de fondas, de seguridad de colegios, de seguridad de gimnasio de lobo. Continuamos, tenemos los primeros tratos directos de los cementerios. En octubre tenemos otros contratos. Es el contrato de Servicio de Seguridad de la Corporación Municipal de Deporte Rancagua. Este es de fecha 28 de octubre del 2021 y asciende a 31 millones más IVA mensuales que se ejecutarían en primera instancia desde noviembre del 2021 por 24 meses. Luego, se modifica ese contrato con fecha 9 de agosto del 2022, señalando ahora una vigencia del 1 de noviembre del 2021 al 31 de agosto del 2022, prorrogables hasta que estuviese terminado el proceso de licitación. Lo que en definitiva aquí, dicen, ya no puedo estar 24 meses, lo vamos a hacer hasta el 31 de agosto porque vamos a llamar después a una licitación cumplida. Pero ahora el precio de las mismas funciones es de 36 millones 890 mil pesos mensuales más IVA incluida. Aumentó, en esa parte de mes en definitiva, aumentó un cierto porcentaje el valor de esa misma prestación. Luego, en el periodo del año 2022 se continuaron realizando tratos directos con VOT. Contratos de servicio de seguridad a la Casa Central de la Cormún con fecha 1 de junio del 2022 celebrado entre la Cormún Rancagua y VOT Seguridad. Contamos también aquí con todas y cada las facturas que hasta el momento hemos podido obtener que van desde abril del año 2022 hasta junio del año 2023 por un valor total de 20 millones 50 mil 871 pesos. Todas ellas dicen entonces relación con el contrato de seguridad de la Casa Central. Seguimos con contratos de servicio de la División Salud, Educación, Acle y Casa Central. De fecha 3 de marzo del 2022 celebrado entre la Cormún Rancagua y VOT Seguridad. Los montos son de 1 millón 80 mil pesos mensual en salud 3 millones 192 mil pesos en educación y 1 millón 80 mil pesos en la Casa Central. Contamos también con las facturas que van desde el julio del 2005 de julio del 2022 hasta el primero de junio del 2023 por un valor ascendente a 48 millones 499 mil 021 pesos. Esas corresponden como dije a el centro de costo Acle. Continuamos con el contrato de servicios de seguridad para el centro de salud La Brújula. De fecha 6 de mayo del 2022 celebrado entre la Cormun y Bot Seguridad. Los montos 1 millón 80 mil pesos mensuales. Contamos también con una serie de facturas que van desde abril del 2022 hasta junio del 2023 centro de costo La Brújula por un valor total de 19 millones 922 mil 351 pesos. Dentro de la carpeta de investigación fiscal también contamos con la resolución 674 de la Cormun Rancagua de fecha 6 de julio del 2022 que autoriza el trato directo con Bot Seguridad para el resguardo de 35 establecimientos educacionales dependientes de la Cormun. El valor total de ese trato directo es 58 millones 733 mil 415 pesos. Contamos también con dichas facturas. Otros contratos que no figuran en el mercado público como dice la distinción anteriormente magistrado contamos también con esas facturas factura número 908 de fecha 2 de junio del 2023 por un monto de 5 millones de infracción referente a una vigilancia a un jardín infantil factura 907 de junio del 2023 por 752 mil 735 pesos respecto a vigilancia al colegio José Manuel Balmaceda factura 906 de junio del 2023 por 5 millones 732 mil 666 pesos vigilancia jardín san ramón por el de mayo del 2023 factura 896 de mayo del 2023 por 4 millones 618 mil 133 pesos por vigilancia jardín railef de abril de abril de ese año y la factura 805 del 12 de septiembre del 2022 por 3 millones 195 mil 150 pesos por el liceo Oscar K en total de estos contratos que no figuran en el mercado público ascienden a un total son 5 facturas de 20 millones 98 mil 284 también suma a los antecedentes de investigación un contrato que se celebra el 15 de septiembre del 2022 que también va a cobrar relevancia y lo vamos a ir explicando por servicios de seguridad para recintos en donde se celebran las fiestas patrias del 2022 en la comuna de Rancho entre ahora la municipal municipalidad y bot seguridad SPA esto es por un monto de 44 mil 790 pesos más IVA incluido este contrato está firmado por el imputado Juan Ramón Godoy y el imputado Diego Barba Oliver se cuenta ahí con el decreto exento 31 13 2022 que aprueba el contrato antes mencionado firmado también por el imputado Godoy vamos a volver su señoría a la compra del vehículo Mazda que es básicamente la primera imputación que nosotros realizamos en nuestras formalizaciones antes que nada me voy a referir y voy a volver a la declaración que dio el imputado Oscar Martínez Catalán a lo pertinente también recuerdo que Diego Barba le compró un vehículo al alcalde Juan Ramón Godoy es un Mazda CX9 recuerdo que me enteré que Diego le había comprado el auto a Juan Ramón en Derco Anfus Motor Rancawa ya que en una ocasión yo acompañé a Diego Barba a comprar unas camionetas para su empresa y el vendeor le preguntó si aún estaba interesado en el CX9 al tiempo vi al alcalde en ese vehículo y le pregunté a Diego Barba si él la había comprado y él me confesó que sí pero que no me preocupara por eso porque él arreglaría con Juan Ramón después la relación de ellos es de amistad comercial hay un grado de confianza Diego me comentó que él le pagaba al alcalde en su casa ahí él le pagaba las coimas en dinero en efectivo en su casa en el condominio no sé cuánto dinero le pagó Diego a cambio de los trabajos que le ha dado Juan Ramón hoy porque Diego es muy reservado en sus temas comerciales Diego me comentó que también había financiado la campaña del alcalde con alrededor de 20 millones de pesos entonces la compra del vehículo Mazda ya dije que teníamos los antecedentes que nos había remitido Anfruins Motor y que están dentro de la carpeta de investigación fiscal contamos con el certificado de inscripción de anotaciones vigente en el registro de los vehículos motorizados de dicho vehículo donde se indica como propietario a el imputado Juan Ramón Godoy ¿cómo se paga? Los antecedentes que dan cuenta de este pago son los siguientes magistrados lo habíamos reposado habíamos dicho que nos habíamos dado cuenta de que se habían pagado con estos cheques del banco BCI tenemos la copia de ese cheque que es serie 8236831 de fecha 14 de octubre del 2021 que corresponde a la cuenta 70991103 a nombre de sociedad inmobiliaria RUCA de propiedad del imputado Barba Oliva primer cheque suma 20 millones de pesos segundo cheque también de fecha 14 de octubre del 2021 que en definitiva magistrados es cuando ellos van se acercan a Anfrus y hacen toda la tramitación para la compra del vehículo serie número 8236832 de la misma cuenta ya señalada de la sociedad inmobiliaria de Rucaquén SPA de propiedad de Barba Oliva por la suma de 686 mil pesos tenemos cubierta entonces una parte de esa compra la otra parte se cubre por las 12 cuotas esas 12 cuotas no fueron pagadas por el imputado Juan Ramón Godó las sigue pagando en definitiva Barba Oliva a través de una de sus empresas dos de estas cuotas se pagan en un tercer cheque ese cheque es de 2 millones porque cada cuota le da de un millón ese cheque tiene serie 8236333 de la misma cuenta corriente sociedad inmobiliaria Rucaquén la fecha de ese tercer cheque es 30 de noviembre del 2021 las otras 10 cuotas restantes se pagan con pagos realizados por Diego Barba Oliva en dinero en efectivo en la sucursal todo esto es información que nos había entregado magistrado como dije la automotora y las 7 otras cuotas restantes que nos quedan se pagaron a través de este tercero este tercero es Nelson González Guzmán trabajador de la concesionaria Anfums a quien el imputado Barba Oliva le transfirió electrónicamente el dinero de cada una de esas 7 cuotas correspondiente a el siguiente detalle le paga o transfiere el 27 de abril transfiere el 20 de mayo el 4 de julio el 23 de septiembre el 2 de noviembre todas del año 2022 monto total 7 millones de pesos ¿qué hicimos? fuimos a buscar a don Nelson González y él prestó declaración en dependencias de la fiscalía con los fiscales y con la policía de investigación declara conozco el motivo de mi visitación respecto a la compra de una automarca Mazda CX9 por parte del alcalde del año 2021 yo nunca vi el auto porque nunca estuvo en Anfros Rancagua en agosto del 2021 llegué a Delco Rancagua como jefe de ventas de la división de autos usados un día de septiembre u octubre del 2020 y el otro y el otro llamado Diego Barba a quien conocía de antes porque había trabajado en Curifor quien compraba vehículos ahí con su empresa de seguridad y también ha comprado vehículos en Anfros me dice que por instrucción de Mario Anfros había que atenderlo que es una compra de un vehículo que fue bastante extraña yo ejecuté la venta pero al parecer el alcalde ya tenía escogido el vehículo usado pero no estaba en Rancagua estaba en Santiago y hubo que ir a buscar hay tres Anfros seminario Rancagua y México esta compra se procesó como una consignación lo que quiere decir que es el auto de un tercero que no contrata que nos contrata para vender el auto donde yo me llevo una comisión pero en este caso no recibí comisión se cobró solo el precio que el tercero perdía el anterior dueño magistrado hago referencia es era el exalcalde de Vitacura Raúl Torrea el dueño del vehículo el contrato de compraventa se hizo manual en esa época se firmó en Rancagua y se envió a Santiago me explica ahí que tuvieron que ir a sacarle la firma también a la oficina del alcalde que él mandó a una asistente sigue con su declaración el procedimiento normal para la compra de un auto no se puede pagar en un cheque de otra persona o sea en un tercero debe ser el titular que compra el vehículo el que paga con ese cheque y se entrega una vez que el auto se haya cobrado el cheque mi función fue tomar el cheque y llevarlo a la caja de Anflus no recuerdo si el cheque era o no perdón por lo que recuerdo creo que los cheques eran de la misma cuenta de la otra persona la otra persona es Diego Barba Oliva posteriormente se le exhiben los cheques magistrados también los reconoce y de eso se dejó constancia en su declaración en ese momento el gerente me dijo que estos eran los cheques me los indicó para que yo procediera a ingresarlos como pago y así me quedé tranquilo a mí me llamaron para hacer el negocio porque yo era el jefe de vehículos usados y se trataba de un auto usado me pasaron dos cheques uno era un pie no recuerda ahí el monto y lo otro era por los gastos operacionales o sea el pie era el cheque de 20 millones y los gastos operacionales eran los 686 respecto al pago de las cuotas barba fue a preguntar cómo se pagaban las cuotas eran en 12 cuotas de un millón primero Diego Barba pagó en efectivo y luego lo pagó con unos cheques con un cheque las posteriores cuotas del pagaré que se documentaron estaban impagas cuando se empezó a atrasar con estas me pidieron que llamara a barba para cobrar como él fue a la oficina del alcalde a comprar el auto decidí llamarlo me contestó y me dijo que estaba en Pucón finalmente todas las cuotas las pagó el señor Barba yo no acostumbro a comprar yo vendo pero me llamaron de Santiago de finanzas porque nadie sabía qué pasaba con este negocio y me pidieron que gestionara el cobre en un momento Barba me dijo que tenía problemas para pagar y aquí es donde aparece la figura de que él termina haciendo transferencias que si podía transferir a la cuenta de la empresa le di los datos para que transfiriera y tuvo problemas para realizarlo por lo que me preguntó si podía transferirme el dinero a mí y que yo pagara a lo que accedí lo que debe haber ocurrido en unas tres oportunidades él me transfirió a mi cuenta BCI y yo pagué con mi tarjeta hasta ahí su declaración sin embargo igual complementamos la misma con don Guillermo Velasco Hernán que es gerente comercial de Anjo que nos dice este testigo señala que conocía a Juan Ramón Godoy porque le habían vendido unos vehículos ya a la municipalidad unas 20 o 30 camionetas en relación a la compra del alcalde del vehículo Mazda CX9 señala que ese auto era usado que su anterior dueño era el alcalde Torreal este auto estuvo en consignación en Maipú y me llamó el dueño de la empresa que es Mario Anfruns y con él se hizo el negocio Mario Anfruns gestionó el negocio en la sucursal de Rancagua respecto a Diego Barba lo conozco porque compra camionetas entiendo que los cheques son con que se pagó el CX9 eran del señor Barba yo no coordiné esta negociación respecto a mi conocimiento sobre la compra de este auto Mario Anfruns me dijo que lo vendiera ese auto al alcalde y que lo iban a pagar de esa forma yo estoy claro que el alcalde no pagó ese auto me saltó como anomalía y Mario Anfruns me dijo que no me preocupara porque él lo había vendido se exhiben los cheques y también los reconoce comercialmente no es normal que alguien quiera comprar un auto y lleve cheques o documentos de un tercero a menos que el documento se endose un negocio como el del alcalde solo lo pudo autorizar yo o el dueño en este caso lo hizo el dueño respecto a la reunión donde estuvo Mario Barba Diego Barba y el alcalde entonces en definitiva magistrado en relación a este hecho tenemos plena claridad no solamente a través de la prueba testimonial sino que también documental que se compra en definitiva por el imputado Barba Oliva y que en definitiva esta compra nace cuando se empiezan a adjudicar los contratos o los tratos directos que ya he mencionado por otro lado y en la misma mecánica de estos pagos indebidos a cambio de tratos directos el imputado Diego Barba Oliva realizó tres transferencias de dinero desde la cuenta de empresa Bot Seguridad S.P.A. a la cuenta del banco Seguridad por un monto de 4.200.000 pesos del imputado al imputado Juan Ramón Godoy a la cuenta de y acá nos va a resultar conocida la cuenta del banco Itaú que es en definitiva lo que había habló con anterioridad el fiscal Núñez que la titularidad de esa cuenta es del imputado Javier Cornejo pero que la tarjeta la utilizaba en definitiva el imputado Godoy lo que da cuenta entonces no solo que el imputado Godoy tenía el uso y el goce de esa tarjeta sino que también podía disponer de ella tanto que parte de los sobornos directamente se dirigían a la cuenta que él manejaba y que era parte del acuerdo que tenía con el imputado Cornejo de esta manera y también podía distraer los dineros y no dejaba huella en definitiva de su actuar porque no ingresaban a su haber legal de esa manera y lógica magistrado estamos viendo como una triangulación en definitiva de las operaciones que realizaba el imputado Godoy y eso nos da cuenta del conocimiento que todos los imputados tenían justamente de estas maniobras y que son dinero justamente de contra tenemos acá las cuentas del imputado Javier Cornejo porque se hizo el levantamiento del secreto bancario estas cuentas son de fecha treinta vamos por catorce de octubre del dos mil veintiuno se transfieren setecientos mil pesos ocho de noviembre del dos mil veintiuno se transfiere un millón y medio de pesos y el treinta de mayo del dos mil veintitrés se transfieren también dos millones de pesos otro mecanismo utilizado por los imputados y que además se va a repetir con otro con otro de los imputados que lo voy a referir más adelante es la compra de paquetes turísticos así su señoría el doce de septiembre del dos mil veintidós el imputado Diego Barba Oliva pagó un paquete turístico para el imputado Juan Ramón Godoy para la ciudad de Lima Perú por un total de un millón quinientos ochenta y seis mil ciento dieciocho pesos ese paquete se adquirió a través de la empresa despegar punto com y se pagó a través de dos transacciones de la tarjeta de la empresa de bot seguridad del banco BCI por monto de el primero de ellos quinientos noventa y ocho cuarenta pesos y el segundo por un monto de novecientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos se cuenta acá su señoría dentro de la carpeta de investigación fiscal con la información que solicitamos a despegar y las transferencias bancarias que también se pudo hacer en definitiva el match y el enlace en relación a la información que solicitamos el viaje su señoría se realiza con fecha quince de septiembre del dos mil veintidós en este caso hay una coincidencia con la adjudicación de la contratación de servicios seguridad de empresas por seguridad para las fiestas patrias dos mil veintidós cuando yo hablé de los contratos de los tratos directos que se habían ganado en este periodo mencioné el mencioné el de fiestas patrias la seguridad de fiestas patrias del año dos mil veintidós y acaso sería calza total y absolutamente como se se gestionó en definitiva esto porque la adjudicación de esa contratación es coincidente con la compra de los pasajes del turístico y en definitiva con la adjudicación de el mismo esa corresponde a la licitación y de veinticuatro cero dos treinta y ocho le veintidós servicio seguridad para recinto donde se celebra fiestas patrias del dos mil veintidós el valor total cuarenta y cuatro millones setecientos noventa mil cero un peso más se cuenta entonces con el detalle de los viajes asociados la cuenta se da cuenta de la reserva número nueve dos seis ocho nueve dos veintiuno veintiuno cero cero la compra es de fecha doce de septiembre del dos mil veintidós a las veintiuna treinta y una horas fue pagada por la tarjeta cuatro cinco cuatro ocho cinco uno xxxx nueve dos sesenta que corresponde a la de a la de Diego Barba Oliva el viaje era el quince el pago entonces fue el doce un viaje introspectivo el correo de se cuenta también con el correo de don Felipe Albina Cubillos abogado de despegar punto com quien con fecha trece de febrero dos mil veinticuatro indica que la tarjeta asociada a ese pago corresponde a la cuenta BC se cuenta con el correo de Vicente Janza Vázquez que remite la base de datos con el número completo de la tarjeta y en definitiva se puede hacer también justamente ahí el match se cuenta con el correo de la abogada Andrea Parrao del banco BC que da cuenta de esa información y el match de que esa cuenta corresponde a Bot Seguridad SP entonces ahí tenemos la triangulación completa pero más aún más aún tenemos la resolución del acta de adjudicación y esa resolución es del 15 de septiembre del dos mil veintidós o sea el mismo día de la del viaje se iban en la noche ese mismo día en la mañana a las nueve treinta y nueve de la mañana está la resolución que adjudica ese tratón de me reiteran el 12 de septiembre del 2022 el 12 se compra el 15 se van el 15 se adjudica el 15 se adjudica conclusión entonces magistrado de esto ¿cuál es el número de esta resolución? finalice cierre lo que pretendía de esta resolución en conclusión magistrado para que nos quede todo muy muy claro la resolución existe una resolución de la comisión de apertura y evaluación de la oficina del departamento de compras públicas de la municipalidad de Rancagua con fecha 5 de septiembre del dos mil veintidós en la que se elige a voz seguridad para la licitación de fiestas padres del año dos mil veintidós tenemos el decreto exento treinta noventa y cuatro de fecha catorce de septiembre del dos mil veintidós firmado por el imputado Godoy con la orden de compra veinticuatro cero dos noventa y tres ese veintidós tenemos tenemos el decreto exento treinta y uno doce del dos mil veintidós que aprueba el contrato tenemos el contrato del servicio de seguridad para recintos donde se celebra la fiesta pacha del dos mil veintidós número ciento sesenta y seis dos mil veintidós celebrado en tres el imputado ambos imputados se vean de viaje a Lima Perú a las veintiuna veinticinco el chequín ok eso es magistrado respecto de los hechos de que califico yo como el hecho número dos de los hechos de la formalización relativos a hechos de la formalización relativos respecto al señor Rodríguez Cajas o si continuo seguimos los hechos asociados a don Juan Ramón Godoy y Oscar antes de eso en esto si va a continuar con Rodríguez Cajas no no va a continuar con Rodríguez Cajas hay un hecho antes de Rodríguez Cajas que está solo imputado don Juan Ramón Godoy porque Oscar Martínez Oscar Martínez Catalán no está está imputado pero no pero no no hemos solicitado audiencia respecto que sería el hecho tres de la formalización esto respecto al señor Martínez Catalán claro Juan Ramón Godoy Oscar Martínez Catalán hecho tres de la formalización ya por favor bueno acá nosotros imputamos fue hecho reiterado respecto de el imputado don este hecho su señoría tampoco es parte del informe de la Contraloría ya es un hecho que se va dando en la medida que nosotros vamos investigando la fiscalía y la policía de investigación y la brilax pero además aquí hay una situación adicional que también tiene relevancia porque mientras nosotros desarrollamos nuestra investigación llega a dependencias de la fiscalía el imputado de la justicia señalando que quiere prestar declaración si lo yo le hago se le hicieron todas las advertencias al magistrado él en definitiva compareció, quiso prestar declaración sin su abogado defensor, y se le hicieron todas las advertencias por parte del Ministerio Público en relación a lo que eso significa. Un poquito más atrás, ¿quién es entonces Oscar Martínez Catalano? Un empresario gastronómico de la región. Su empresa es Servicios Gastronómicos Chaday S.P.A., RUT 76741938-4, único socio y representante legal. Ok, se sienta y presta declaración entonces en calidad de imputado. Antes de referirme a la declaración previamente tal de puntos que son relevantes, quiero señalar que es lo relevante para tener una idea más global de la misma. Primero, nos señala en su declaración que él conoce a el imputado Godoy desde el año 2020 por un amigo que los presenta. Eso cobra relevancia además, magistrado, porque en definitiva es antes que el imputado fuera alcalde de la comuna de Rancagua y estaba en los preparativos previos, digamos, para su candidatura. Y en esas reuniones lo que básicamente se pedía eran ayudas económicas para la candidatura, pero que si los apoyaba habrían oportunidades de trabajo en esas áreas. Y eso ya no es un ego, porque lo venimos repitiendo desde un inicio. Y se sigue repitiendo con los otros co-imputados que voy a nombrar después. Señala que él apoya la campaña, entrega una cierta cantidad de dinero y posteriormente él confiesa, en definitiva, que se le ofrecieron a lo menos dos tratos o dos contratos con la municipalidad. Uno de ellos es la Feria Navideña del año 2021, en la cual consistía en arrendar la media luna pagando 45 millones de pesos, donde él podría subarrendar la media luna a 144 puestos de terceros, pero que él debía entregar el 10% del mismo arriendo a el imputado Godoy, es decir, 4 millones y medio de pesos de dinero en el futuro. Y la segunda, trato, dice relación con la cena del Día del Funcionario Municipal, también un trato directo por 25 millones de pesos, también en la media luna, una fiesta para 200 funcionarios, y en esa ocasión también le piden el 10%, que corresponde a 2 millones y medio de dinero en efectivo. Relevancia aquí, una persona que tampoco ha sido formalizada, magistrado, por el momento, es el señor Jorge Palamara. Jorge Palamara, que ya a su señoría le debe haber sonado, porque el fiscal Núñez ya se refirió a él, cuando relataba los antecedentes que teníamos del imputado Javier Cornejo, porque Palamara era el jefe de gabinete, y en definitiva, en la propia declaración de Javier Cornejo, él dice que cuando le decía como, ya vos cuándo me vas a, me voy a ver beneficiado en estos diálogos que tenía con el imputado Godoy, en un momento recibe un llamado, dice, que es de Jorge Palamara, y le dice ya, estamos, acércate donde Carla Puche. En definitiva, que es lo que quiero aquí señalar, magistrado, y resaltar, es el modo operando, es cómo se logran las comunicaciones, cómo desde un inicio hay, en definitiva, una forma de operar para. Veamos extractos de esta declaración de Oscar Martínez Catalán. Juan Ramón, me habló directo. Un segundo, usted, el señor Palamara, que usted refiere, ¿es porque cuento con una declaración también de él, que también va a aludir? ¿O solo lo está refiriendo a esta actividad? La figura de Jorge Palamara, yo hago la relevancia, porque el fiscal Núñez se refirió a él, cuando Javier Pornejo, en su declaración, dice, cuando yo hablaba con Juan Ramón, él me decía, ya viene, ya viene, y en definitiva, ¿cuántos más tengo que esperar? Lo llama Jorge Palamara y le dice, ya, ok, ven, ándate a la policía de Carla Puche. Entonces, la declaración del imputado Oscar Martínez. Juan Ramón Godoy me habló directamente y me dijo que si lo apoyaba económicamente iba a tener oportunidades de trabajo en mi área, producción de eventos gastronómicos. Recuerdo que Juan Ramón me pidió una factura para justificar gastos en Cervell, y se la entregué sin problema. Esto es antes de que fuera alcalde. Jorge Palamara, que en ese entonces era el jefe de gabinete del alcalde, Juan Ramón Godoy, ese jefe de gabinete, me llamó telefónicamente para que nos juntáramos en su oficina del municipio. Él era su persona de confianza y hablaba por el alcalde. Él me dijo que el alcalde me ofrecía la feria navideña, que significaba el arriendo de la media luna para la actividad. Lo anterior tenía un costo de 45 millones de pesos. El negocio estaba en que yo podía hacer la tranquilidad de venta en el lugar a terceras personas. Palamara me preguntaba si era capaz de hacerla. Yo señalé que sí. Yo seguí, yo debía presentar algunos papeles y entregarla a otros. El alcalde me daría la feria navideña, pero siempre que yo le diera el 10% de lo que valía el arriendo del recinto a Juan Ramón. Ese mismo día, el alcalde me llamó por teléfono y me dijo que en la noche pasaría por mi casa, ubicada en calle Claudio Vicuña, 762, Alto Castillo, de Machalí, a buscar el depósito. En la noche, llegó solo Juan Ramón Godoy y yo, como vivía solo, le pasé los 4 millones y medio por el pago de haberme dado la feria navideña del año 2021. Finalmente se realizó la feria navideña, la municipalidad me lo asignó por trato directo, pero no hubo ni licitación ni nada. Ese mismo año, en el mes de noviembre, me llamó por teléfono nuevamente con Jorge Palamara y me dijo que el alcalde me quería ofrecer ahora la cena de funcionario municipal. Esto de 200 personas, la misma media noche. Era un trato directo de 25 millones de pesos e iba incluido. Esa cena se iba a hacer en la medialuna de Rancagua, donde iban a participar estos 200 funcionarios aproximados. En esa ocasión, el alcalde me dijo que nos juntáramos en los estacionamientos del kilómetro 7 para que yo le pasara la plata. Él llegó solo en su vehículo particular, que era un Volkswagen en Tijuana, en esa época, porque no se había comprado el otro auto Marra, no se lo había entregado, me había hecho la negociación justamente con el otro computado que ya mencioné. Me subí al vehículo y le entregué 2 millones y medio en efectivo. Recuerdo que se los entregué en un solo. Antes de juntarme con él, yo iba al banco y realizaba los giros desde mi cuenta corriente personal del Banco Santander, cuenta 7691-7080. Yo sabía que si ayudaba económicamente en la campaña, él me iba a retribuir con trabajo, como me había prometido cuando me pidió ayuda. Después de eso, he realizado una serie de prestaciones de servicios gastronómicos, tanto para la Corporación Municipal de Rancagua como para la Municipalidad de esta ciudad. Eventos que se organizaba, lo hacía yo con mi empresa, pero todo era de manera informal. En los mismos eventos, cuando me encontraba con el alcalde, él me decía que después arregláramos con la comisión para él. Es muy característico de su persona cobrarle a los empresarios que realizan trabajos en la Común o la Municipalidad, cobrarle el 10%. De hecho, en nuestro círculo cercano lo llamamos el pastorcito. Círculo cercano, señala Carlos Rodríguez Caja, Diego Barra, Barba, perdón, y yo, le decimos el pastorcito. Que además tiene una relación magistrada porque como lo dijo el fiscal Núñez, los padres de el imputado Godoy tienen una... Es pastor. Yo tengo... Bueno, se cuenta entonces con los antecedentes de Servicios Impuestos Internos Magistrados de Servicios Gastronómicos Chadá, y todos los antecedentes que en definitiva nos da esa plataforma. se cuenta con la copia del decreto 3386-2021, emitido por la Municipalidad de Rancagua, donde se adjudica el imputado Oscar Martínez Catalán, la cena celebración del Día del Funcionario. Esto de... ID 2401-123-LE-21, está en importante mercado público, Rancagua, 11 de noviembre del 2021. Se cuenta con el decreto 3281-2021, donde se acepta la oferta y adjudica, además, las bases administrativas, bases técnicas, planilla de evaluación y certificado de disposición presupuestaria. Este decreto se acepta la oferta y se adjudica al oferente Servicios Gastronómicos Chadá y S.T.A. cena celebración Día del Funcionario. El monto total es 21.744.000 pesos, más IVA, que hace el total de los 25 millones. Se cuenta también con el historial de mercado público en relación a la cena del Día del Funcionario. Tenemos también la factura 530, de fecha 30 de mayo del 2021, que mencionó en su declaración el imputado. Y esto también corre relevancia porque en definitiva le va dando credibilidad al relato del imputado. Son cosas que se han ido corroborando. En esa declaración dice yo, el imputado Godoy, o el alcalde, me pidió una una factura para presentarla en las rendiciones del CERVED. Y efectivamente, tenemos esa factura que es la 530, de fecha 13 de mayo del 2021, por un valor de 4 millones de pesos. Y se señala que es por un servicio de COFI, colaciones para brigadistas de campaña candidato alcalde Juan Ramón Godoy, factura por pagar posterior reembolso CERVED. Pero, en definitiva, lo que él nos dice en su declaración, que él nunca prestó ese servicio. respecto a los antecedentes del otro trato directo que hablamos de la feria navideña, bueno, estos no están subidos en la plataforma de mercado público y hasta el momento no podemos contar con esa documentación. además de estos dos tratos directos mencionados, que son los que él refiere en su propia declaración como imputado, sí tenemos algunos otros antecedentes básicamente adjuntados a la carpeta de investigación fiscal por parte de la testigo Damaris, que también nos hemos referido con anterioridad y al menos en esa serie de antecedentes que tenemos podemos encontramos 16 contrataciones desde septiembre del 2021 con la Cormún hasta noviembre del 2023 que son los que como dije tenemos documentados y consisten en prestaciones de servicios de co-fi, colaciones, mire, escenario de pantalla visualista para licenciatura ya incluso se salía un poco del área a lo que él era porque es servicios gastronómicos y esos ascienden a la suma de 62 millones 220 mil 458 de estos documentos de esta documentación que tenemos a lo menos 21 millones son solo del año 2021 y cobra relevancia como insisto porque él en su propia declaración dijo yo después me empecé a ganar otras cosas y en definitiva lo podemos corroborar con esta documental que tenemos ofrecida por esta testigo siguiendo con esta investigación igual nos dimos cuenta de otras cosas de las cuales ese imputado no nos refirió sino que esto nace de la propia investigación que hizo el Ministerio Público de la Policía de Investigación y se refieren al punto 2 de los hechos de la formalización en respecto a ellos que son los viajes esto se repite con Barba Oliva y con Oscar Martínez incluso se repite el destino Perú dentro de la investigación entonces surge una serie de antecedentes de salidas del país por parte del imputado Godoy a Perú logrando establecer a través de distintas fuentes de información como agencia de despegar la compra de pasajes por parte de Oscar Martínez al imputado Santiago Lima Lima Cusco el primer trayecto por un monto de 3.148.950.000 pesos y el segundo por el segundo que es Lima Cusco 190.733 pesos pagadas desde la cuenta corriente del Banco Santander 7691-7086 de Oscar Martínez la compra y lo voy a empalmar con otra información que dio el fiscal se hace el dos perdón no el el pago de estos pasajes se hace el primero de febrero de 2022 uno de ellos con check-in dos de febrero de 2022 regreso siete de febrero de 2022 Lima Paquete Oscar Martínez Juan Ramón y una tercera persona y el segundo pago se hace el 4 de febrero de 2022 a las 14.26 horas el 4 de febrero de 2022 Lima que debe ser el que se hace el Cusco y lo voy a empalmar con lo que dijo el fiscal Núñez cuando el fiscal se refiere a giros en el extranjero cuando estábamos revisando los hechos de Javier Cornejo su señoría pudo apreciar incluso aquí que habían compras en el extranjero en el aeropuerto en el duty free pues bien estos pasajes son los que compra este otro imputado y en definitiva las compras se hacen con la tarjeta utilizada por el imputado Godway en definitiva lo que quiero decir magistrado es que este viaje se pagó íntegramente con su acuerdo con cuento todo esto magistrado se corrobora con el levantamiento del secreto bancario de hecho el pago del primero de febrero de 2022 Martínez Catalán lo paga con una aplicación de pago Safetipay el 1 el 1 del 2 del 2022 la cartola lo refleja el 2 del 2 del 2022 por el horario del pago por el monto de 3.148.950 pesos y el otro paquete del 4 de febrero del 2022 desde el portal despegar se pagó por una transferencia y se refleja en la cartola del 7 de febrero de 2020 esto porque acá es feliz ¿no? no a lo Gracias. Gracias. Respecto de los hechos de Juan Ramón Godoy y Carlos Rodríguez Caja. ¿Cuatro? Sí, magistrado. En este caso, imputamos al imputado Godoy, de hitos de, o hechos reiterados, y respecto del imputado Rodríguez Caja, sobornos reiterados en concurso con fraude en H. Eso es algún punto que necesito levantar. La última licencia refiere respecto del hecho que imputa, porque en la solicitud de notificada a la licencia, solo se designa la imputación de ilícito de sobornos reiterados, pero no la de fraude al fisco que se adicionó el día de hoy. ¿En la solicitud por escrito dice usted, magistrado? Sí, en la solicitud por escrito. Ah, puede haber sido una falta en ese caso del Ministerio Público, pero entendemos que igual los hechos que en definitiva fueron latamente expresados en la formalización, la calificación jurídica no varía en relación a la solicitud por los antecedentes que tenemos. Podríamos incluso haber pedido una audiencia por A y haber formalizado por la calificación jurídica. Claro, pero es un antecedente, o sea, es un hecho que el tribunal advierte, si bien la defensa no levantó su oportunidad, pero que resulta evidente que no, que se informó a la defensa un hecho cierto. Lo que además se propuso el horario que se puede hacer cargo en el tiempo medio hasta que inspectúe sus alegraciones mañana. En todo caso, magistrado, los hechos son básicamente la misma imputación que se va a tomar en general. Ok, por favor. Ya, este hecho entonces, como estaba señalando, dice relación con sociedades que es residuos y sus datos directos con la Cormún y la municipalidad en puntos líneos. Que, al igual que las anteriores, esta información no nace del informe de la Contraloría, sino que nace a través de diligencias de investigación y declaraciones de testigos que se logran recabar por parte del equipo investigador. Y en definitiva, se logra recabar esta información y vincularla con el imputado Godoy Muñoz. Como aspecto general, su señoría, Carlos Rodríguez Caja es gerente y representante legal de Sociedad de Gestión de Residuos, GES Residuos. De su cuenta, diversas pruebas documentales que están en la carpeta de investigación fiscal, como en la escritura de constitución de la sociedad, GES Residuos, SPA, RUT 77007-647-1, constituida con fecha 25 de abril de 2011, perdón, 2019. Su socia es doña María Olga Rijo Barrera y su representante legal es don Carlos Rodríguez Caja. Doña María Olga es la pareja de don Carlos Rodríguez Caja. El objeto de la sociedad es reciclamiento de desperdicios y desechos. Eso en el 2019. De acuerdo al sistema de consulta tributaria del Servicio de Impuestos Internos, GES Residuos, inicia su actividad, como dije, el 5 de julio del 2019. Sin embargo, esta sociedad amplía su giro a otras actividades. El 28 de agosto del 2021, un mes y medio, dos meses, desde asumido el imputado de la, en, como alcalde, amplía su giro a actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos. Tiene otras ampliaciones como construcción de otras obras de ingeniería civil con fecha 16 de diciembre del 2022, alquiler de maquinaria y equipo agropecuario forestal de construcción e ingeniería civil de fecha 12 de septiembre del 2022, y otros tipos de enseñanza con fecha 3 de abril del 2023. En el transcurso de la investigación nos dimos cuenta de que no todas las contrataciones de GES Residuos estaban subidas a Mercado Punto. Por tanto, también ha sido complejo realizar como una cuenta numérica de cuántos tratos directos, en definitiva, tiene esta empresa con la Común o con la Municipalidad. Es por eso que vamos a distinguir entre licitaciones o tratos directos que están en Mercado Público y las que no están en el sistema, como lo hemos hecho igual con las otras. En relación a Mercado Público, de acuerdo al oficio 1943 de Chile Compra, de fecha 4 de diciembre del 2023, da cuenta de contrataciones vía trato directo con GES Residuos y Común y Municipalidad de Rancagua. Y da cuenta de 10 contratos que fueron subidos a la plataforma del mercado público por un valor total de 354.732.624 pesos. Estas contrataciones son 10, contratación de camiones de limpieza de fosas por la Municipalidad, instalación de 10 puntos limpios en establecimientos educacionales, adquisición de puntos limpios por MUN, adquisición de puntos limpios por MUN, por MUN nuevamente, arriendo baños portátiles, colegio Alberto Belgrama, habilitación CCR ex CESFAN número 2, puntos limpios centro salud y casa central, extensión baños químicos, colegio Alberto Belgrama, proyecto Ecoescuelas año 2023, baños químicos, colegio Alberto Belgrama. Todos tratos directos. Esto entre enero del 2022, marzo del 2020. Por otra parte, de acuerdo a los antecedentes reunidos y otorgados por la testigo, Damaris Peñalillo, jefa de planificación con MUN, que es recibido, tiene más tratos directos que los señalados por mercado público, y que en total, los dineros por tratos directos ascienden a la suma de 646.258.783 pesos. O sea, casi el doble. Disculpe, tengo una duda. Los 10 tratos directos, si usted alude que están en Chile Compra Mercado Público, ascienden a la suma de cuánto? 354 millones. Esos son los 10. Eso era lo que no entendí. Disculpe, continúo. La información que nos da la testigo, en total, serían 646. Claro, pero no, si lo entiendo. Lo que pasa es que esos son los que no están registrados. Voy a hacer una distinción, magistrado, en cuanto a los antecedentes de este supuesto material. Primero, en relación a puntos limpios, y segundo, en los beneficios pecuneros. Primero, vamos a referirnos a los puntos limpios. ¿Qué es el trato directo? Hemos hablado harto del trato directo, pero ¿qué es? Lo define la ley 19.886, en su artículo séptimo. Dice que es un procedimiento de contratación que, por naturaleza de la negociación que conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública o para la privada. Tal circunstancia deberá, en todo caso, ser acreditada según lo determine un reglamento. La administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación, que es uno de los puntos que nosotros hemos levantado, en definitiva, en los otros hechos. Es decir, es un procedimiento de compra excepcional que permite contratar con un proveedor y la concurrencia de los requisitos de una licitación pública o una privada, solo por las causales expresamente señaladas en las normativas. Dependiendo, entonces, de la causal que se escoja para realizar el trato directo, sí o sí, igual necesita tres cotizaciones. Y siempre deberá autorizarse por un acto administrativo fundado, cuya responsabilidad recae en el jefe del servicio. Las causales que se utilizaron para hacer estos tratos directos en relación a los puntos limpios, las causales en general están en el artículo octavo de la ley de compras y en el artículo 10 del reglamento. Pero las que se utilizaron acá son dos, la de la letra F y la de la letra E. La de la letra F dice que cuando, por la magnitud e importancia que implica la contratación, se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado, en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de bienes o servicios requeridos. Y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorgan esa seguridad de compras. La de la letra E, cuando la contratación de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros. Lo vamos a ver, pero lo que en definitiva acá se apuntó es hacer los tratos directos con puntos limpios. En primera instancia siempre se quiso utilizar la letra E, es decir, este es un proveedor porque tiene un certificado especial, un derecho de proveedores. Pero ese certificado no llegó en los primeros tiempos, entonces tuvimos que utilizar, tuvieron que utilizar la letra F. ¿Ya? Este sí era un proveedor que nos otorgaba seguridad y confianza porque tenían definitiva experiencia. De eso da cuenta la testigo Virginia Céspedes. Tengo una duda, ¿esos certificados no estaban porque la época de constitución de la empresa era muy cercana a la época de la comunicación? Sí. A ver. La verdad es que es la más alta posibilidad. Como estos tratos directos se hicieron en definitiva al muy poco momento de asunción por parte del alcalde, y como yo referí, la GES tuvo que ampliar su giro. ¿Ya? ¿Porque el giro inicial no era los puntos propios? El giro, no, que aquí los giros del, lo podrá tal vez explicar mejor el servicio de impuestos internos, pero algunos son bastante genéricos que pueden servir para hacer varias cosas. Pero el giro principal, cuando ellos, si inician actividades, es reciclamiento de desperdicios y desechos. Y después fueron ampliando, el 28 de agosto del 2021 y después de otras fechas más, a actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos. Alquiler de maquinaria y otros tipos de enseñanza. ¿Ya? Pero, además, porque esa tramitación de ese certificado, entendemos, hasta el momento, estaba en proceso. ¿Y lo debía obtener de...? Lo debía haber... ¿Perdón? Ese certificado se tenía que obtener de... De... De los derechos de propiedad intelectual o industrial. Bueno, la testigo Virginia Céspedes, prestó declaración también en la Fiscalía, era una abogada contactada por el Secretario General de la Común, señor Peñalosa, que en su época también fue un funcionario de confianza del imputado Juan Ramón Godón. Contratada para el área de compras públicas y contraloras. Sus funciones eran revisar todo el procedimiento de compras y supervisar el plan de compras anuales. ¿Va a leer la declaración de su testigo? Sí, magistrado. Por favor, espera un poquito. Que necesito el nombre que me ha dado. Bueno, Virginia Céspedes. Sí, magistrado. ¿Qué aporta, antes de leer el estrato de su declaración? Pero ¿qué aporta? Aporta antecedentes respecto a los tratos directos de la Común con G-Residuos, la documentación que se necesitaba para hacer los tratos directos y no licitaciones, dándole el carácter especial a su actividad, cumpliendo así con una causal de procedencia del trato directo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Ya? Y también da cuenta del escenario preparado por parte de, ahora el señor Peñalosa, porque ya no estaba Jorge Palamara, de funcionario de confianza del imputado Godoy para favorecer a un proveedor, porque en definitiva lo que nosotros estamos diciendo, magistrado, es que aquí se está favoreciendo a dedo algunos proveedores. Bueno, pues bien, ella dice, ahora bien, respecto a los tratos directos, debo señalar que el único que tomé conocimiento antes que se llevara a cabo fue el de los puntos limpios, a implementarse en los colegios municipales, ya que Eduardo Peñalosa un día me citó a una reunión en la sala de reunión, en donde estaba reunido con un proveedor de nombre Carlos, el imputado. Oportunidad que delante de esta persona me consultó qué documentación debía tener Carlos para que fuera un trato directo y no una licitación. El proyecto, puntos limpios, destacando que le interesaba trabajar con ese proveedor. En ese momento le indiqué que ese proveedor, que debía tener un certificado de proveedor único, significa que dicha entidad es la única que puede prestar ese servicio, que es lo que comentaba hace un rato atrás. Además, que me hiciera entrega de la copia del proyecto a fin de poder estudiarlo y saber qué estaban ofreciendo. Cada vez es presente que dicha situación ocurrida me pareció muy extraña, ya que se estaba vulnerando la normativa referente a la propiedad administrativa. Posteriormente, a través del correo electrónico, me contactó el proveedor Carlos, de puntos limpios, quien adjuntó el proyecto sin aportarme el certificado requerido, ya que supuestamente estaba tramitándolo. Que era la pregunta que su señoría me hacía. Sin embargo, Eduardo me presionaba, Eduardo Peñalosa, me presionaba para darle celeridad al trato, ante lo cual le propuse que como este proveedor ya había prestado servicio en la división salud con reciclaje, se argumentara la causal de confianza y seguridad, instalando en la norma situación que aceptó, efectuando el proceso como corresponde con la división de educación, quienes dan la autorización al financiamiento y la instrucción a abastecimientos para que ejecute el proceso. Dentro de aquello, se le solicitó al proveedor la acreditación en mercado público. Cuestión que no tenía. Producto de esto, fuimos increpados junto a Claudia Cáceres y Avelina Ampuero por el proveedor, ya que supuestamente nosotros estábamos trabándole el proceso. Es preciso destacar que recibía frecuentemente, que frecuentemente recibía llamados telefónicos por parte del proveedor de puntos limpios, además de la presión que ejercía Eduardo Peñalosa para que se diera ejecución a dicho proyecto. Por otra parte, Claudia Cáceres fue un día en mi oficina muy asustada, ya que no quería quedar sin trabajo, ya que le había contado que ese proveedor había ido a hablar con el alcalde Juan Godoy, acusándola que nosotras estábamos tramitando los demás. El mercado público nos notificó que la causal no estaba bien invocada. Ante eso, buscamos contratos anteriores para darle una argumentación al trato directo. Dentro de eso, recibí un llamado a Eduardo Peñalosa, llamándome la atención de por qué habíamos utilizado esa causal, indicándole que los dos habíamos tomado esa decisión en la conversación anterior, cuando estaba con Carlos Rodríguez Cáceres, situación que negó, indicando que al final era yo la abogada. Es así que terminamos el proceso de trato directo de este proveedor. Entonces, Eduardo Peñalosa, nuevamente me llamó la atención por publicar el proyecto en mercado público, cuestión que debe hacerse por nombra del procedimiento. Otro testigo, Mario Avilés, que es el primer secretario de la Cormún, declara también en la Fiscalía con fecha 10 de marzo del 2023, sobre el punto refiere, el único empresario que viví en la Cormún corresponde al que instaló los puntos limpios, Carlos Rodríguez, quien llegó por el alcalde. Yo no estaba de acuerdo en poner los puntos limpios en los colegios, porque en esa época no estaban funcionando. Claro, estábamos en pandemia, pero finalmente se terminó por realizar la contratación. Bueno, al menos en parte de la pandemia que nos quedaba. Otro testigo, Miroslava Garrido, directora del área de educación Cormún, en lo pertinente declara, puedo decir que fui a hablar con don Mario Avilés a fin de conocer el proceso para adjudicación del proyecto medioambiente, el cual logró el contrato directo en la gran mayoría de los establecimientos educacionales, con la instalación de los puntos limpios, recibiendo un pago millonario, además de pasar conversando en las oficinas de Carla Pucci, Eduardo Escanilla y don Mario Avilés. No tomé nota de esa última testigo, ¿cuál es? Miroslava Garrido, directora del área de educación de la Cormún, exdirectora. ¿Miroslava? Miroslava. Gracias. ¿Y la anterior a esa, cuál es? Mario Avilés. Sí. Primer secretario de la Cormún, exdirectora. Ya que el alcalde lo mandaba para que le solucionara los problemas, siendo una persona que cada vez que concurría a la Cormún era en búsqueda de algo. Otro testigo, Emerson Avendaño, concejal. Respecto al punto, él tiene un servicio de reciclaje, realizó la instalación de contenedores en CESPAN y colegios. Todo esto por trato directo con la Cormún, creo que por 280 millones. Antes de esta contratación, el reciclaje de latas lo veía en forma voluntaria una ONG, Autismo Rancagua. Esto no le pareció a Godoy, por ser peligroso. Y la Cormún firmó un trato directo con Rodríguez Caja, para que él hiciera la recolección del reciclaje y entregue los dineros obtenidos a la venta de los insumos Autismo Rancagua. Esto trajo complicaciones debido a que Rodríguez Caja no quiso, en un punto, entregar los dineros y después realizó la entrega mediante la ley de donaciones, reduciendo su carga tributaria. Otro testigo, la concejal Valentina Cáceres. Respecto al punto, este último punto no era así. Toda vez que en una oportunidad conversé con Virginia Céspedes, nuestro testigo anterior, abogada de la Cormún, y me comentó que el servicio de cajas, los 10 cajas, no estaba patentado en el tiempo de otorgamiento del trato directo, no existiendo la causal invocada para fundar el trato. También me comentó que existía mucha presión en la Cormún para contratar con él. A él lo conocí personalmente en la Comisión de Medio Ambiente, la cual abordó el incumplimiento del convenio de reciclaje de latas, debido a que no estaba entregando los dineros a Autismo Rancagua. Magistrado, también el imputado Oscar Martínez también se refirió a el imputado Rodríguez Cáceres. Al respecto, señala otro amigo del alcalde y amigo mío es Carlos Rodríguez Cáceres. A él lo conozco desde la infancia, ya que era vecino de mi abuelo. El año pasado, en marzo o abril, me encontré con Carlos Rodríguez, después de mucho tiempo. Ahí conversamos algunos minutos y él me invitó a su casa. Él vivía en los departamentos de Alto Rancagua. En su casa, me comentó que él también tenía negocios con la Cormún. Y curiosamente, me manifestó que el alcalde también le cobraba el 10%. Nos reímos de la forma de proceder el alcalde. Carlos es distinto a mí porque él es más político y es muy reservado con los temas comerciales a diferencia mía. Yo me expongo más y hablo más. Me dijo que tenía el negocio en los puntos limpios por la Cormún y que ese era su fuerte. Me señaló que en la Cormún también le debían plata. En ese tiempo, el alcalde también vivía en Alto Rancagua. Me voy a referirle a ese tema también. Hay una situación que quisiera ser presente respecto al momento en que los detectives fueron a la casa del alcalde Juan Ramón Godoy. Esto es importante, magistrado. Hay una situación que la va a referir más adelante, pero por eso hago hincapié en esta parte de la declaración. Hay una situación que además tiene relación con el lavado. Hay una situación que quisiera ser presente respecto al momento en que los detectives fueron a la casa del alcalde Juan Ramón Godoy. Este testigo se refiere cuando se realizó la entrada y registro en marzo del 2023 y le encontraron plata en efectivo en el interior de ese lugar. Yo creo que ese dinero se lo pasó a Carlos Rodríguez Caca porque uno o dos días antes yo coincidí con él en la Cormún Rancagua y él me dijo que ese día o al día siguiente tenía que reunirse con el alcalde. Además sabía que él también le entregaba dinero por los trabajos que el alcalde le daba. Estas declaraciones entonces magistrados en total todas las que hemos hecho en esta recubilación dan cuenta del conocimiento que tenía el imputado Godoy respecto al favorecimiento de este proveedor para lo cual era necesario generar respecto de puntos limpios un trato directo y no una licitación en definitiva una asignación a dedo como es la que se ha referido ya extensamente lo que nosotros llamamos como un proveedor privilegiado utilizando primero una razón de confianza y seguridad derivada de la experiencia supuestamente que se tenía en esos servicios y posteriormente con la causal de proveedores titulares de propiedad intelectual. Magistrado pero antes de seguir con algunas cosas porque ¿qué son los puntos limpios? Uno se pregunta esos son los puntos limpios eso es lo que en definitiva he estado aquí relato. Extensa también prueba documental que tenemos referente a este punto en relación a los tratos directos que están en mercado público se encuentra con todos los antecedentes que se han subido ahí a la plataforma de estos 10 contratos resoluciones fundadas que dan cuenta de la causal invocada porque tiene que ser un acto administrativo fundado proveedor montos objetos en algunos casos están los contratos certificados de disponibilidad presupuestaria órdenes de compra y aquí lo relevante de esta documentación es que son indicios claros a nuestro juicio de fraude hay algunos factores que son importantes de mención el primer contrato que está en mercado público dice con relación con un trato directo con que es residuos y la municipalidad que es la contratación de camiones de limpieza de fosas e hidrojet Villa Oscar Castro sector Chacón este contrato es de fecha 17 de diciembre de 2021 por un valor de 24.700.000 pesos este es uno de los días el primero que tenemos de mercado con la municipalidad que es residuo según certificado yo me voy a hacer referencia como algunos puntos que para nosotros son destacables que nos dan cuenta del fraude que es residuo según certificado de vehículos si solo tiene vehículos camioneta aquí a mortos frontiers un vehículo de limpieza de fosas es un vehículo especialmente acondicionado para ello y de acuerdo a nuestros antecedentes que están en la carpeta de investigación no tiene ninguno de estos vehículos con dichas características y además el trato directo es la contratación de camiones no significa que él pudiese subarrendar puntos limpios resolución 414 de fecha 28 de abril de 2022 el trato directo es puntos limpios más servicios de charla actividades y retiros programados siempre es así magistrado para 35 establecimientos educacionales valor unitario de punto limpio 400 mil 489 400 mil pesos y fracción en total de esa trato directo serían 133 millones 576 mil 280 pesos estos gastos imputan a ley y subvención municipal segundo o tercero 10 puntos limpios establecimientos comunes resolución 703 de fecha 12 de julio del 2022 la primera era abril ahora vamos a julio mismo año instalación de puntos limpios valor unitario 991 mil 728 pesos esto es 590 mil 839 pesos más que lo contratado tres meses continuamos 13 puntos limpios centro de salud y casa central resolución 1332 de fecha 29 de noviembre del 2022 abril julio noviembre mantuvo el valor unitar de 900 mil y fracción cuarto proyecto eco escuela 2023 resolución 13 de fecha 11 de enero del 2023 se mantiene la gestión es decir puntos limpios servicios charlas actividades retiros aquí cambiamos la causal invocada para el trato directo ya no es la Efe es la Efe porque ya teníamos el certificado proveedores titulares de derecho propiedad intelectual que corresponde al trato directo de 36 establecimientos educacional orden de compra servicios puntos limpios estaba en el retiro marzo diciembre del 2022 ahora el precio unitario de esto mismo es de 4 millones 800 mil pesos esto es una diferencia con la anterior de 3 millones 808 mil 272 pesos más que hace dos meses antes por la otra trato directo otro de esos tratos es un arriendo en los baños portátiles que dice relación con la resolución 1169 de fecha 19 de octubre del 2022 para un colegio por una situación de emergencia el valor de esos baños portátil de lujo así está como descrito es de 12 millones de pesos de el 18 de octubre del 2022 al 18 de diciembre del 2022 o sea por dos meses se amplía este mismo trato en dos ocasiones hasta enero y luego hasta marzo por un valor unitario de 6 millones de pesos lo relevante acá podría decir yo que solamente con un tecleo en la red en internet ese baño portátil tiene un valor de 350 mil a 500 mil pesos el valor unitario del servicio en relación a las contrataciones directas o tratos directos de jefe residuos con Cormun la testigo de Amaris Peñalillo ya tan altamente mencionada señala en su declaración que existían otras que no estaban en el mercado público respecto de ella se cuenta con también prueba documental aportada por ella que habla de que son comprobantes de egreso órdenes de compras facturas respecto de otros trabajos realizados por jefe residuos principalmente monitoreo y supervisión de alarma y sanitización de los establecimientos educacionales de salud y otros establecimientos administrados por la corporación municipal de servicios públicos traspasados de Rancagua o sea CESPAM jardines colegios bibliotecas todo entre el periodo del 2021 al 2023 y eso en definitiva es lo que la testigo en la antecedente que nos dio en total se suma 600 millones de inspecciones en total los puntos limpios podríamos señalar que al menos se realizaron 5 tratos directos con la común con un valor ascendente a 249.472.000 de nuevo 249.472.622 pesos paso al segundo punto lo que yo denominé beneficios pecunianos o de otra naturaleza un poco ya me refería a lo que es el beneficio económico que lo traté cuando hablé de Barba Oliva así que no me voy a referir más a ese punto que es lo importante primero al igual que lo que explicaba el fiscal Lúñez aquí hay una relación también de amistad entre los imputados lo mismo que pasó con Javier Cornejo de alguna medida dentro de las diligencias que se incluyó a la policía de investigaciones están vigilancias discretas a los blancos investigados así se pudo comprobar que Carlos Rodríguez Cajas concurría a la Cormún y se desplazaba en un vehículo marca Audi modelo Q5 placa patente FH-PZ96 color gris el mismo vehículo que estaba estacionado en el interior del domicilio particular del imputado Godoy antes de que se realizara la entrada y registro autorizadas judicialmente en marzo del 2023 dentro de las diligencias de investigación se incluyó a la policía de investigaciones realizar vigilancias discretas como dije donde se pudo comprobar que Rodríguez Cajas era el propietario de ese vehículo que en la noche anterior a la entrada y registro nosotros la policía se percató que estaba en el interior y que sabíamos que no era del imputado Godoy porque ya ¿eso se refiere a qué informe de la PDI del equipo preferente de alta complejidad o al o al de la o al de la brigada de la Bada equipo preferente al equipo preferente de la PDI el número 46 lo que pasa es que el fiscal al iniciar su intervención se refirió que había dos informes policiales en los que sustentaba principalmente la investigación el 46 que es de preferente y el 1, 2, 3 de Brilac entonces ese se refiere al 46 pero también de la entrada y registro el 46 es un compilado magistrado porque hay otros informes que se refieren específicamente a la entrada y registro de cada uno de los domicilios que hicimos pero este es 40 los que el fiscal refirió son eso si voy a removinar porque me perdí entonces estaba hablando de esta relación de amistad y pudimos dentro de las vigilancias que se hicieron dijeron ya Rodríguez Caja tiene este vehículo Audi modelo U5 cuando los funcionarios en definitiva cuando ya se había levantado la información de Rodríguez Caja nos dimos cuenta que tenía este vehículo y los funcionarios le decían este vehículo lo hemos visto en algún otro lado y ok lo vimos en la casa del imputado Godoy en la noche antes de hacer la entrada y registro donde se encontró el dinero que también hacemos referencia en la formalización y dentro de esta circunstancia los funcionarios lo dejaron plasmado en un en un en un whatsapp que tenían los propios funcionarios que es lo que se ve ahí magistrado eh hay es un poco oscuro porque claramente era de noche la imagen corresponde si si por favor la pueden ver si no tiene sentido si la pueden acercar además para que el tribunal pueda advertir lo que querían es compleja la imagen pero la la voy a describir este es el whatsapp entonces de los funcionarios que ese día en marzo estaban realizando las vigilancias previas a la entrada de registro que se realizó en la mañana y entre ellos en definitiva sacan una fotografía y dicen no me acompaña aquí la cámara pero este el registro la imagen corresponde a la fotografía que tomó el subprefecto Jorge Zapata en el domicilio en el domicilio de la imputada Juan Ramón Godoy con fecha 1 de marzo del 2023 a las 22.57 horas y que remitió al grupo de whatsapp a fin de acreditar que dicho vehículo plaga patente FHPZ96 se encontraba estacionado en su interior y después entonces y después entonces los funcionarios hacen el match porque encuentran ese vehículo en agosto del 2023 y en definitiva se percatan de que ese vehículo lo conduce Rodríguez Caja y hay también hay una fotografía no está en la presentación pero dentro de los informes de la policía de investigaciones el día 16 de agosto del 2023 a las 10.45 horas se contató que Rodríguez Caja se trasladó y estacionó en los aparcaderos reservados de los concejales de la municipalidad de Rancagua a la plaza de Armas luego hay otra imagen de los funcionarios que para la verificación del domicilio del imputado Carlos Rodríguez Caja el cual ingresó el día 16 de agosto del año 2023 alrededor de las 16.15 horas al estacionamiento privado ubicado en Caio Carro el 190 como un arrancagua donde se realizó el pago del servicio aparcadero y se subió al vehículo placa patente FH PZ 96 marca Audi color gris otro excedente relevante fue la incautación del teléfono del imputado Godoy en esa misma diligencia magistrada o marca Samsung donde se trajo información de una conversación de Carlos Rodríguez Caja con Carlos Rodríguez Caja que dan cuenta de una relación de amistad con el imputado incluso comparte ahí algunas ilustraciones que las vamos a mostrar la ilustración de esa conversación magistrado es entre el alcalde Godoy y Rodríguez Caja Godoy dice hola compa no pudo venir esto a las 22 31 de la noche le contesta Rodríguez Caja pero no me confirmó nada ¿cómo está la compa? ¿cómo estás compa? nosotros estábamos esperando tu llamada el señor Godoy responde con un emoticón de un monito jajaja le responde el cajas Godoy estamos acá llegamos hace un rato cajas jajaja chan chan no me quedé yo me quedé en que me avisabas Godoy lo dejamos para el sábado o vienen hoy cajas para el sábado mejor y más tranquilos ¿a qué hora? bueno eso es uno de los que se encuentran en relación justamente de esta relación de amistad seguimos ratificando esta relación en la fiscalía de manera voluntaria también declaró doña Jacqueline Jorquera consejera regional pareja en esa época o sea ahora del imputado Godoy ella señala en su declaración en su extracto respecto al señor Rodríguez Cajas debo señalar que él es amigo de Juan Ramón y este último me lo presentó en una entrega de vehículos a una institución esto fue en la plaza los héroes de Rancagua hace aproximadamente un año atrás ahí Juan Ramón se encontró con él de casualidad y me lo presentó también estuvimos en un restaurante hace aproximadamente un año atrás juntos con Rodríguez Cajas su pareja Mari o Meri Juan Ramón y yo fue una junta para cenar y conversar no recordando el lugar exacto después Juan Ramón estuvo de cumpleaños en el mes de noviembre del 2022 y él invitó solamente a Carlos Rodríguez Cajas y su pareja recuerdo que yo lo llamé por teléfono y me conseguí el número con Juan Ramón de la incautación realizada a Rodríguez Cajas porque después se hizo otra dirigencia respecto a una incautación al domicilio de Rodríguez Cajas con fecha 30 de agosto del 2023 de su teléfono se extrajo información desde su teléfono iPhone donde mantiene mensajes y conversaciones con doña Jacqueline Jorquera y queda aún más de más infiesto que la relación ahí de amistad también era justamente con ella extractos de esto fecha 7 de septiembre del 2022 Jacqueline escribe hola Carlos bien gracias y tú crees que podamos reunirnos hoy a las 11.30 él responde él está como en este chat perdón es de su teléfono pero él ella lo tiene como Felipe porque es Carlos Felipe hola Jackie sí ningún problema conversación del 8 del 9 del 2022 al otro día ella manda una fotografía y le escribe el senador con distintos alcaldes y ya no toman en cuenta JR son malas señales no compartan las fotos las saqué del whatsapp de la oficina parlamentaria él responde tranquila 29 de septiembre del 2022 él le escribe puedes hablar ella responde no estoy bien amigo él le sigue escribiendo pero puedes hablar estoy preocupado por ti 1 de enero del 2023 a las 3.40 de la madrugada él le escribe estimada amiga feliz año nuevo que este año venga lleno de alegrías y con la tranquilidad familia que te mereces eres una gran persona espero que este año venga lleno de felicidad para tu y para tu seba parece y que siga siendo el hombrecito que es un gran abrazo amiga ella responde con un mensaje de voz y después le escribe a las 4.49 vamos llegando a la casa los esperamos y después ella también manda un mensaje de voz de este mismo teléfono de Rodríguez Caja se capturó una mensajería del imputado que del imputado con su pareja María Rifo recordemos que María Rifo es la socia de GES el representante en circunstancias que Rodríguez Caja estaba en la oficina de don Juan Ramón Godoy y esto dice le escribe él mira donde estoy se elimina este mensaje 12.48 12.49 indigente 12.49 emoticones de risa y después aparece como un video donde está el imputado mirando su teléfono en celular en dependencia de la alcaldía 12.50 10% monitos emoticones de risa nos va quedando entonces claro esta relación pero continúa ambos imputados vivieron en el condominio Alto Rancagua a fines del año 2021 aquí existen algunas declaraciones de consejeros o personas que trabajaban en el lugar que nos van dando cuenta justamente de que ambos viven en ese lugar el imputado Godoy llega a través de Rodríguez Caja a un corredor que se llama Rodrigo Vera y él también presta declaración en esta causa Rodrigo Vera el corredor puntos relevantes el arriendo del departamento y que Rodríguez Caja paga parte de ese arriendo y un mes de garantía la declaración este testigo el alcalde llegó a mí por otro arrendatario que tenía en el mismo condominio en la Torre 4 llamado Carlos Rodríguez Caja el alcalde nunca me contestó para firmar nunca me contestó para firmar el contrato por lo que en definitiva nunca se legalizó de manera escrita a pesar de que lo mantenía confeccionado así que en forma verbal hicimos el trato el valor del arriendo era de 460 mil pesos con los gastos comunes incluidos cuando fue a ver el departamento lo hizo acompañado de Carlos Rodríguez Caja él me pagó Carlos Rodríguez Caja el mes de arriendo mes de garantía y un 50% que correspondía a mi comisión como corredor luego mes a mes yo me quedaba con 20 mil pesos de mi comisión lo que pagó para contratar para contratar el arriendo le dije que tenía que ser en el momento y en definitiva me terminó haciendo una transferencia Carlos Rodríguez quien ya me tenía creado en su banco como destinatario por lo que el día siguiente de esa conversación este me transfirió a mi cuenta del banco BCI esos montos que ascienden a 1 millón 150 mil pesos mes de arriendo garantía 50% desde la cuenta de su empresa desde el segundo mes en adelante yo me acercaba a donde estuviera el alcalde y me pagaba en efectivo me costaba mucho encontrarlo siempre pagó atrasado los pagos eran los primeros 5 días del mes y lo hacía entre el 8 y el 9 algunas veces me mandó dinero con su chofer llamado Benito en un auto Mazda de color blanco a veces yo le iba a cobrar el monto siempre era 460 mil pesos yo le pedía que me hiciera transferencia me pedía los datos pero no me transfería nunca me pasó un cheque el dinero venía con un elástico amarrado siempre en efectivo recuerdo que en una oportunidad me pagó 800 mil pesos en dinero en efectivo que correspondían al pago de un mes y medio de arriendo quedando pendiente 120 mil pesos que fue pagado al siguiente mes del arriendo aquí magistrado también hay una conversación aportada por este propio testigo que da cuenta de las tratativas y del pago el 31 de diciembre del 2021 el testigo dice son 400 de arriendo 460 garantía 230 comisión total 1.150.000 abrazos esta conversación es sostenida entre quién entre el señor Vega el corredor y Rodríguez Caja y son aportadas por el corredor en su declaración de manera voluntaria le responde Rodríguez Caja ya compa después de las dos de las doce de transfero esto el 31 de diciembre felicidades y que el año que viene venga con salud y prosperidad un gran abrazo amigazo 2057 después hay un audio y él le responde igual que usted disfruten familia que vio los 20 al primero de enero del 2000 gracias amigo le responde primero de enero del 2022 le manda el comprobante de transferencia y ese comprobante fecha 1 de enero del 2022 hora 1.44 a él quien lo transfiere RUT 77007 647-1 que recibe el nombre del beneficiario Rodrigo Antonio Vega el RUT su banco cuenta corriente y en definitiva el total de 1.150.000 a mayor abundancia magistrado porque lo que abunda no daña en esa época y al análisis de cuenta corriente del imputado Godoy no existe ninguna transferencia por el monto de arriendo por concepto de arriendo a Vega lo tenemos referido también en el propio relato del corredor y tampoco giros de dinero por esos montos además el 31 de diciembre del 2021 el imputado Godoy tenía como saldo de dinero en su cuenta la suma de 21.574.567 pesos y ese dinero también lo podemos ver de la revisión de las cuentas corrientes autorizadas judicialmente lo tenía porque había recibido el reembolso de los gastos electorales por la suma de 23.574.567 pesos y eso además es informado por el CELVER mediante oficio ¿a qué voy con esto magistrado? para posible no es que no tuviera dinero el imputado para hacer el pago que correspondía bueno imputamos también el pago en la formalización de 41.300.000 pesos pago que habría hecho el imputado Rodríguez Caja a el imputado Juan Ramón Godoy para esto es importante recordar la diligencia de entrada y registro de marzo del 2023 porque ahí encontramos dinero en efectivo ascendiente a la suma de 5.720.000 pesos y como ya había referido horas antes con las fotografías que su magistrado pudo apreciar horas antes la policía de investigaciones había hecho rondas para confirmar la presencia de los blancos en los domicilios y ven estacionado el vehículo Audi ya individualizado de propiedad del imputado Rodríguez Caja ese vehículo se ve esa noche estacionado adentro pero en la mañana cuando se hace la entrada de registro ese vehículo ya no estaba el dinero que se encuentra en el domicilio del imputado Rodríguez Caja estaba en una bolsa de cartón en su dormitorio y de manera voluntaria él le explica el imputado Godoy me refiero a los funcionarios libremente que ese era dinero de sus ahorros para la compra de un bien raíz horas después en los medios de comunicación el imputado señala que el dinero lo tiene para emergencias médicas de su viaje por lo que necesita tener dinero en efectivo y suma esto que a la revisión del teléfono celular del imputado Godoy en conversación con su pareja y aquelín jorquera vía whatsapp con fecha 10 de febrero del 2023 es decir días antes de la entrada y registro él le envía una fotografía de apuntes en una hoja de cuaderno la cual da cuenta de dos acápites registrados esa es la hoja no se va a ver no se ve mucho pero yo la voy a ir explicando no sé pero queremos mostrar lo que nosotros encontramos no lo que tuvimos que traducir nosotros transcribimos magistrado la policía transcribió esta hoja este detalle bueno da cuenta esta hoja de dos acápites uno encabezado como detalles detalles de gastos en lo que se estallan distintas licitaciones todas de puntos limpios dice detalles de gastos contrato de educación común mayo a diciembre del 2022 dos puntos cobro cobro mayo agosto 35 puntos limpios total 16 millones cobro septiembre a diciembre 36 puntos limpios 4 millones 400 mil pesos total facturado de educación 28 millones 400 mil pesos área salud contrato por 7 puntos limpios sesfam cobros enero a julio total 4 millones 900 mil pesos cobros agosto diciembre 13 puntos limpios total 6 millones 500 mil pesos total área salud 11 millones 400 mil pesos total por moon 39 millones 800 mil pesos área deportes contrato agosto diciembre 3 puntos limpios cobro neto mensual 1 millón 200 total facturado 1 millón 500 mil pesos total 41 millones 300 mil pesos estamos tratando de buscar la causa no no es un segundo vamos a tratar de proyectar la si es que si no le doy un minuto pero si no es posible continuamos encontrándolo a través su eléctrica ya ahí está la traducción magistrado que parece traducción ya ahí está entonces como dice el detalle de los gastos hizo el contrato de educación con moon mayo diciembre 2022 cobro mayo agosto 35 puntos limpios total 16 millones cobro septiembre diciembre 36 puntos limpios 4 millones 400 mil pesos total facturado de educación 28 mil 400 millones área salud pasamos ya de puntos limpios de educación a puntos limpios salud contratos 7 puntos limpios sepan cobro de enero a julio total 4 millones 900 mil pesos cobro agosto de diciembre 13 puntos limpios total 6 millones 500 mil pesos total área salud 11 millones 400 mil pesos total por moon en la suma del uno y el otro 39 mil 800 800 mil pesos área de deporte porque ahí también se pusieron los puntos limpios contrato agosto diciembre 3 puntos limpios cobro neto mensual 1 millón 200 mil pesos total facturado 1 millón 500 mil pesos total 41 millones 300 mil pesos ese es su detalle y después pone gastos dice techo magistrado pero es termo termo panel lo miranda 6 millones 776 mil 983 pesos termo panel olivar 11 millones 394 mil 179 pesos terraza lo miranda 16 millones de pesos reparación logia y piezas 3 millones de pesos arriendo alto rancagua 1 millón 150 mil pesos artículos casa que es coincidente arriendo alto rancagua con lo que ya habíamos visto antes de rodríguez caja artículos caja 1 millón 900 mil pesos arreglo casa 5 millones de pesos total 45 millones 221 mil 162 pesos que es lo relevante acá magistrado lo que nosotros postulamos es que la suma de 41 mil 300 mil pesos 41 millones perdón 300 mil pesos son los que entrega rodríguez caja a juan ramón godoy por porcento de los sobornos de los puntos limpios lo que nosotros encontramos los 5 millones de infracción es parte de esos sobornos que había ido a entregar la noche anterior a la entrada de registro este punto magistrado además está íntimamente ligado el punto de los gastos termopanel de lo miranda olivar lo miranda está íntimamente relacionado con lo que nosotros también imputamos por el lavado de activos porque dice en relación con la casa que se celebraron los contratos las promesas con Daniel Salazar entonces en definitiva lo que hay acá de acuerdo a los antecedentes que tenemos en nuestra carpeta de investigación es un neteo es un neteo que se realiza de lo que gana con los gastos que tengo que hacer y que están íntimamente ligados con este lavado y esta conversación lo reitero magistrado es entre 4 Gracias. 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 estamos mal, le dice el maestro. El imputado dice, puta que tenís mala memoria. El maestro, en la pura cerámica y el radier tenemos esa plata. Con eso, magistrado, en definitiva, terminamos la imputación en este acápice. Bueno, creo que son bastante los representantes que ya hemos esbozado. El fiscal Núñez va a continuar con lavado. Voy a llegar hasta... Son las 17 horas, es el horario que les dije que íbamos a finalizar. Me dijeron que se iba a enamorar menos, se extendieron... Salió largo. Se extendieron por más horas. El creyente, el reglamento, no sé si podrá delegar en una... comparecerá entonces el consejo... ¿Sí? ¿No tiene problema entonces, señor Lara? Perfecto. Pero no tiene problemas con la intervención, en el fondo, sí. Eso es lo que me preocupa. Es porque refirió al abogado que tenía problemas para comparecer personalmente. Ok. Continuamos mañana, 9.15 horas. 9.15. 9.15. 9.15. La misma hasta la 1. Mismo lugar. La misma hasta la 1. Nick, la misma ya lo parecía 99. shrimp. La misma que una que la misma haya que su havioso espacial en 2. Gracias. 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 Gracias.